y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. A continuación por Fides. El Café de la Mañana. Buenos días, muy buenos días a toda la gentil audiencia que sintoniza Fides. Empezamos el Café de la Mañana, empezamos una nueva jornada. Hoy es 12 de abril del 2024, Día del Niño. Feliz Día del Niño a todos los niños y de verdad un abrazo sincero a los papás para que sigan haciendo sonreír a esos pequeños que tienen en casa. Saludamos a Mario Espinosa. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Claudia, gente, ¿cómo está? Bienvenidos, bienvenidos a este Café de la Mañana. Hay bastante información. Está repercutiendo varias informaciones que habían sido parte de la noticia en los últimos días. Por ejemplo, los bolivianos que estuvieron en un barco en el Mediterráneo y que no les permitió desembarcar porque sus visas eran falsas. Pues han llegado a Santa Cruz, he visto las imágenes de varios medios de comunicación de la gente que estaba llegando a Santa Cruz. Total, total silencio de la gente. Seguramente han adoptado esa posición para ver qué van a hacer. Porque lo que ha ocurrido allá es que se falsificaron visas. La pregunta es muy simple. Es muy simple en este caso. ¿Las visas son falsificadas? Sí, sí, son falsificadas. Si no hubieran entrado, pues a España, sin ningún problema. La pregunta, lo reitero, es que ellos son las víctimas. Los bolivianos que han llegado allá, más de 60 y que fueron deportados, son víctimas. ¿Son parte de una estafa organizada? ¿Es una empresa la que ha organizado todo esto? ¿Los ha estafado? ¿O lo sabían? ¿O sabían que estaban yendo con visas falsificadas? Eso van a dilucidar las OTAs, me imagino, porque está ocurriendo demasiadas veces. Y es parte de la trata de personas que tiene nuestro país, porque si bien la gente va por su propia voluntad, muchas veces va con engaños. Va con engaños de trabajo, de que les van a tratar bien, de que el gobierno español es muy abierto, que bien, miren lo que está ocurriendo con los africanos. Y son engaños y es parte de la trata de personas. Llevan gente esclava. No solo eso, los estafan, les cobran un dinero fuerte. Ese es uno de los temas que seguramente va a ser motivo de investigación. El otro tiene que ver con lo que ha ocurrido en el Paraguay, porque la noticia venía de que todas las noticias que llegaban del Paraguay eran cinco choferes que habían muerto. Cinco choferes que habían muerto. Yo lo escuché a Dorgatén, que era el de Yacimiento, y decía, deslindamos cualquier responsabilidad. Ese no es nuestro problema. Sí, están trayendo combustible y son seres humanos y son bolivianos, señor Dorgatén. Eso de agarrar no es nuestro problema. Es muy de burócrata de quinta. Pero he escuchado una declaración aquí en la Hora del País de un señor que se autoidentificó como el presidente de la asociación de transporte desde el Paraguay, de las cisternas. Hablaba de dos muertos, dos personas muertas. Pero habla de que todos los carros tienen aire acondicionado, que tienen dormitorio, que les pagan viáticos, que nunca murieron de hambre. Y hablaba de dos muertos. ¿De dónde sacamos un medio de comunicación de que eran cinco las personas muertas? Bueno, dos muertos y es un escándalo. Bien, pero vaya uno a saber por qué han muerto y en qué circunstancias. Pero sigo pensando que aquí hay unas exageraciones, mentiras, ganas de hacer noticia, donde me miro al espejo y digo, estamos haciendo mal el trabajo, muchachos. Claro, que no se puede verificar todo. Si llega una asociación del Paraguay, una noticia desde el Paraguay, uno tiene que ir al Paraguay a confirmar eso. Tiene que tener fuentes y si las fuentes mienten. Bueno, ayer ha habido una discusión muy fuerte sobre la falsificación de una voz o dos voces en torno a las declaraciones sobre el rectorado, etc. Hay gente que dice, no, eso es fake, no, eso es verdadero, no, eso es inteligencia artificial. Ya tenemos para todo. Uno dice A y si no ha dicho A o no quiere haber dicho A, le puede culpar a la inteligencia artificial de todo. Es un momento difícil para los medios de comunicación, pero porque sabe que solemos creer todo lo que nos llega, todo lo que nos llega. Y entonces hay gente que nos critica y dice, los medios de comunicación mienten. Es muy probable, es muy probable. O tergiversan, sí, es muy probable. Las redes sociales nos lo hacen mejor. Y eso no significa mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, significa que los periodistas, porque a mí las redes sociales no me interesan mucho, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que seguir teniendo mucho cuidado y ética. Bien, vamos a hablar con el viceministro de Política Tributaria, el es don Johnny Morales. Vamos a hablar de incentivo a la importación de vehículos. Nos va a contar ahorita de qué se trata. Antes lo quiero saludar. Viceministro Morales, buen día, ¿cómo le va? Mario, muy buenos días, ¿cómo está? Un saludo desde acá, desde mi oficina, y un saludo a través del programa a todos nuestros radioedientes que nos están escuchando y por las redes sociales que también nos están viendo. Ahora bien, viceministro, creo que hay un incentivo que se está dando a los vehículos denominados FLEX. Cuéntenos de qué se trata. Gracias, Mario. Mira, el año 2021, el gobierno nacional ya estableció incentivos para la importación de los vehículos eléctricos y los denominados híbridos, que es un vehículo que tiene dos motores, un motor a gasolina y un motor eléctrico. Pero, sin embargo, hemos estado trabajando en este tiempo también en otro tipo de tecnologías que tienen que ver con el tema de los denominados vehículos FLEX. ¿Qué son los vehículos FLEX? Los vehículos FLEX son aquellos vehículos que utilizan como locomoción un combustible en una muy buena proporción, en una gran proporción, un combustible vegetal, etanol. Entonces, un vehículo FLEX puede funcionar usando 100% etanol, pero también puede funcionar usando 85% etanol y 15% gasolina, y también puede funcionar hasta usando 70% etanol y 30% gasolina. De ahí viene que es el denominativo de FLEX, flexible. Este tipo de vehículos en nuestro país, en nuestro parque automotor actual, no lo tenemos mal. No hay este tipo de vehículos. Entonces, con esta medida que hemos asumido como gobierno, lo que estamos impulsando es que ya ahora puede importarse este tipo de vehículos a territorio nacional con los dos incentivos. Tenemos un gravamen arancelario de 0% y un ISE, un impuesto al consumo específico, también del 0%. Tú me dirás, ¿cuánto vale o cuánto es el gravamen y el ISE para un vehículo convencional a gasolina? Un vehículo convencional a gasolina tiene un gravamen arancelario, en este momento, de un 10% a un 15% dependiendo del tipo, de vehículo que tengamos, pero los vehículos a gasolina pagan impuestos, y el impuesto es más del 5%, tanto el gravamen y el ISE. En este caso, los vehículos FLEX, nosotros estamos disminuyendo a 0%, o sea, no van a pagar estos impuestos, porque el propósito y el objetivo que buscamos con esta medida es que nosotros ya vayamos incorporando dentro del parque automotor nacional el consumo y uso de vehículos FLEX también, ya hemos hablado de los sirios siléctricos, ahora estamos hablando de los vehículos FLEX que usan como combustible un mayor componente de etanol. Esa es la característica de estos vehículos FLEX. Ahora bien, Viceministro Morales, existen ciertos prejuicios, no solo acá, en todo el mundo. Entiendo que el FLEX, el VEHICULO FLEXIBLE, he estado leyendo un poco, se están fabricando desde los años 90, y que a la fecha ya han salido como 100 modelos, que es interesante, muy interesante, que está utilizando hasta el 80, 85% de ese biocombustible muy interesante, que le da la posibilidad a cualquier país de ahorrar, no tengo duda de eso. Sin embargo, hay algunos bemoles, por ejemplo, que el rendimiento es un 10, 12% menor al de la gasolina. Ok, eso se puede compensar con lo que ustedes están incentivando, están incentivando con el asunto de impuestos. ¿Cómo se hace, en todo caso, y me imagino que estas son preguntas para los técnicos, para incentivar? Porque pregúntele a algún chofer, vaya a hacer un taxi un día de eso y le diga, ¿qué le parece la posibilidad de hacer un vehículo a gasolina flexible, donde entre etanol el mayor por ciento? Y los choferes, sin saber mucho, dicen, no, 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 aquí en La Paz hay muchas vidas bajadas. Pero entiendo que más son las ventajas que las desventajas, señor Viceministro. Sí, Mario, mira, el año 2021, a mediados del año 2021, nosotros incorporamos incentivos para importación de vehículos eléctricos. Y la susceptibilidad sobre el tema del uso de un vehículo eléctrico, también eran las mismas que las que estamos tocando ahorita. Sin embargo, nosotros, durante los dos, tres años que han transcurrido, hemos advertido que esas susceptibilidades han ido disminuyendo, porque en el mercado advertimos una presencia más fuerte de vehículos, de motos eléctricos. En Santa Cruz hay un buen parque automotor ya de vehículos eléctricos. Ustedes pueden ver en los showrooms ya de distintas empresas importadoras que están trayendo vehículos eléctricos y a eso se están sumando también los vehículos híbridos. Que también era la susceptibilidad sobre el tema de su productividad, que iba a disminuir hasta un 10, un 20%. En el mercado de La Paz ya los vehículos eléctricos han entrado. Uno puede ver en las calles, hay muchas empresas, empresas eléctricas, por ejemplo, que dicen vehículos 100% eléctricos. Que ya están usando ese tipo de vehículos. En Cochabamba tenemos ya una flota de taxis, hay una flota de taxis que son vehículos eléctricos 100%, pequeños. Entonces, esto es un tema, obviamente, de susceptibilidades que se iban rompiendo palatinamente en el tiempo, porque la tecnología va avanzando. Entonces, los vehículos flex, ¿no? Sí es evidente que usted decía que en su capacidad hay una disminución respecto al tema de un vehículo a gasolina, pero eso ya no es así, ¿no? Cuando uno va a un parque automotor, por el caso de Brasil o el caso de Colombia, donde se están produciendo ya también ya modelos más nuevos de vehículos flex, flex, obviamente, tienen la misma capacidad que otro vehículo a combustión que usa gasolina como locomoción. Entonces, este es un tema que se va a ir rompiendo palatinamente y las ventajas son fenomenales para nosotros. ¿Por qué? Sobre todo por el usuario, porque como les decía, ahora que estamos dejando de cobrar el gravamen y vamos a dejar de cobrar el impuesto al consumo específico, un vehículo flex que en este momento puede estar valiendo 20.000 dólares, con la disminución en los impuestos que estamos estableciendo en este decreto, lo que vamos a hacer es que ese vehículo valga un 15 a un 20% menos. Es decir, ese vehículo de 20.000 dólares puede estar valiendo ahora hasta un 16.000 dólares ya en el mercado interno, dependiendo, obviamente, del tipo, ¿no? Hablando de un vehículo automóvil para hacer, por ejemplo, el servicio del taxi. Señor viceministro. Es un pequeño que tiene esta cualidad. Señor viceministro, permítame, debo ir a un pequeño corte, por favor, un minutito a más, pero los mensajes... Voy a hacerle algunas preguntas más puntuales, por ejemplo, ¿la importación de vehículo la puede ser yo, particularmente, un particular, o tiene que ser a través de una empresa? ¿Tendría los mismos beneficios? Pero se lo pregunto luego de los mensajes, por favor. Ok. Enseguida vuelves. El café de la mañana. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Yo soy lo que se ve. Una bebida de duraznos y arándanos. Vengo de la familia Saná, herederos de un saludable linaje. Somos ricos en vitaminas y antioxidantes. ¿No me probaste aún? ¿En qué planeta vives? Venite al mío, Planet Saná. Bebida familiar saludable. Rica en vitaminas y antioxidantes. Ahora, también de dos litros. ¿Te imaginas la elegancia de tu hogar con fina vajilla de porcelana? Ahora, gana con Chávez tu vajilla de platos Tramontina. Por cada 50 bolivianos que compras en tus farmacias Chávez, empieza a llenar tu cartilla con stickers digitales. Complétala y más 35 bolivianos canjeala por un set de platos de porcelana para tu hogar. Además, obten stickers extras. Por cada 10 bolivianos de compras de productos estrella de marcas auspiciadoras. Haciendo tus compras por e-commerce. Pagando tus compras con QR o tienes un sticker adicional. Y si tienes seguro privado, sumas stickers por el total de tu receta. Así llenas tu cartilla más rápido. Unta tus stickers digitales y gana con Chávez tu vajilla de platos Tramontina. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Mmm, di una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo? Y si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar, ¿qué dirías? Deje sin palabras, ¿eh? Ahora, contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV Contigo Sports, además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Pídele a los 817-4000. Cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los Ucla Speed Test Awards. Tigo. Todo en un solo plan. Hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN. Para más información ingresa a tigo.com.bo o llamar a las 36611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Siempre Salud festeja a los niños abriendo las puertas de la clínica este sábado 13 de abril con los servicios de pediatría, odontopediatría y fisioterapia pediátrica. Siempre Salud está con los niños. Contáctese al 789-31889-216-7751. Estamos en Calle Sucre, Esquina, Genaro, San Ginés. Siempre Salud. Multiconsultorios de Especialidades Médicas. ¿Te imaginas la elegancia de tu hogar con fina vajilla de porcelana? Ahora gana con Chávez tu vajilla de platos Tramontina. Por cada 50 bolivianos que compras en tus farmacias Chávez, empieza a llenar tu cartilla con stickers digitales. Complétala y más 35 bolivianos canjeala por un set de platos de porcelana para tu hogar. Además, obten stickers extras. Por cada 10 bolivianos de compras de productos estrella de marcas auspiciadoras. Haciendo tus compras por e-commerce. Pagando tus compras con QR o tienes un sticker adicional. Y si tienes seguro privado, sumas stickers por el total de tu receta. Así llenas tu cartilla más rápido. Hunda tus stickers digitales y gana con Chávez tu vajilla de platos Tramontina. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Continúe en sintonía de... El café de la mañana. El café de la mañana. ¿Aún no probaste Planet Saná? ¿En qué planeta vives? Ven al mío. Planet Saná contiene biotina que contribuye a la salud del cabello y la piel. Ahora también en dos litros. Es de la cascada orgullosamente boliviana. Bien, 8 de la mañana, 52 minutos. Estamos dialogando con el viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales. Ustedes han anunciado en el gobierno, señor Morales, que van a devolver dinero a las empresas exportadoras. Es decir, es algo complejo para el gran público, pero van a devolver, van a ahorrar bastante dinero aquí en las divisas que se entreguen. Lo que me gustaría pensar es, ¿qué pasa? ¿Están apuntando a empresas únicamente? Y lo que le decía antes de terminar esto. Si yo, periquito, quisiera traerme un vehículo flex, ¿gozo de las mismas oportunidades de que me rebajen los impuestos? ¿O tiene que ser a través de una empresa? Bueno, Mario, sí. Primero te daremos el tema de los vehículos. Una persona particular, como tú, como cualquier persona que esté escuchando, tiene la posibilidad de traerse un vehículo flex, eléctrico, a gasolina. No tiene ningún problema de traerse. Eso está habilitado, no hay problema. Y goza de los mismos beneficios que trajera los autos una compañía que tenemos en nuestro país. O sea, tiene los mismos beneficios. No hay diferencia. ¿No? El primer elemento, o sea, goza y siempre ha gozado de los mismos beneficios. Y lo hacen. Nosotros tenemos la información y hay muchas personas en particular que se traen esos vehículos. Híbridos eléctricos, ahora seguro aparecerán vehículos flex que se van a traer. Eso sucede regularmente y gozan de los mismos beneficios. Hay otras personas, obviamente, que por un tema de servicios post-venta, recurren generalmente a comprarse ya en una compañía instalada en Bolivia el vehículo. Esto es un tema. Respecto a tu pregunta 2. Respecto a la pregunta inicial, al tema del otro decreto, ¿no? El decreto supremo 1.45. Ese es un tema muy complejo, el de los CEDEIMS, ¿no? Muy complejo, por favor. Permítame un segundito culminar con este otro, el anterior. Porque el otro es muy interesante, muy sectorial, digamos, algo complejo. Pero permítame el asunto de las gasolinas. Me imagino, ¿cómo uno reconoce que su vehículo, por ejemplo, es flex? ¿Tiene la tapita o donde entra el combustible anaranjado? ¿O tiene un círculo anaranjado? Ahora bien, el tema es si están ya pari-paso preparando a las gasolineras y a las distribuidoras de gasolina e incluso a los cisternas para que reciban este tipo de combustible. Y si ya está habiendo la posibilidad de que exista este tipo de combustible en Bolivia. No hay por el momento, entiendo que hay muy poco, pero no en la proporción de 85.15 que necesitan los flex. Gracias, Mario, por la pregunta. Muchas gracias. Mira, el Decreto Supremo 51.42, no solamente, bueno, gran parte habla de los incentivos, que es los que te mencioné, pero también habla de los mecanismos de control, pero también del suministro de este tipo de gasolina. Generalmente, para empezar, en el mercado nacional, el parque automotor nacional, no tenemos vehículos de estas características. No hay vehículos flex, porque, como tú lo señalabas, no tenemos el combustible para poderle suministrar a estos vehículos. O sea, ahorita un vehículo flex no puede cargar la gasolina que cargamos habitualmente en las estaciones de carguilla. No, no se puede. Porque no va a responder ese vehículo. Entonces, el Decreto Supremo ha establecido que yacimientos y las demás compañías que suministran gasolina vayan, dentro del plazo de 60, 90 días, vayan instalando en sus estaciones un distribuidor donde ahí ya se venda la gasolina a etanol, con etanol. Entonces, eso va a ir para el paso, ¿no? Ambas partes. Entonces, una importación de vehículos generalmente demora entre 60 y 90 días. Nosotros estimamos que de aquí a 90 días ya vayan importándose este tipo de vehículos, pero también yacimientos en este mismo plazo ya tienen que empezar a tener e instalar estas estaciones de carguilla en las distintas estaciones de carguilla que tengamos en el país. Y las compañías, las gasolineras que estén interesadas en venderlo también van a ir incorporándolas. Entonces, ambos elementos van a ir de la mano de manera paralela en este tiempo que estamos estableciendo. Sincero, no quiero decir, no estoy diciendo, los vehículos que tenemos en el parque automotor que son la gasolina no pueden usar este tipo de combustible. ¿Por qué? Porque no soportan un combustible que tenga ese porcentaje de etanol de 85, o 70, no. Ese es otro tipo de vehículos. Ahora, bien, Viceministro, ¿han estimado costo? Es decir, yo cuando voy a cargar mi gasolina pago más o menos $3.74. Es la gasolina especial. $3.74, soy pobre y tengo que comprar la menor. Hay otras que son más caras, la de $4.50, que es el etanol, etanol 92, y la premium que vale $4.79. ¿Ustedes han estimado algún costo para esta nueva gasolina? Y hay yacimientos que están trabajando porque, como te digo, este decreto y esta medida tienen que ver con el tema de lo que es la sustitución de hidrocarburos. Para cerrar la idea, si nosotros importásemos, si al mercado nacional llegase 10.000 unidades de vehículos flex, esas 10.000 unidades de vehículos flex va a significar que dejemos de importar en términos de valor más o menos 100 millones de bolivianos de gasolina. O sea, vamos a dejar de importar. Ese es el elemento. Nosotros con ese dinero le vamos a empezar a comprar etanol a las azucareras, a los productores del maíz, a los productores del sorbo, porque también del sorbo y del maíz sale el etanol. Entonces, eso va a ir en la línea de ir sustituyendo este tema de la importación de gasolina por una parte. ¿Cuánto es el precio? Bueno, nosotros estamos negociando con el de yacimientos y va a ir negociando con las empresas productores de etanol para ver el tema de determinar cuál va a ser el precio final de esta gasolina. La estimación, o sea, los suscálculos, obviamente tiene que ser un precio competitivo al precio de la gasolina especial que tú decías. Vamos a tener un vehículo más barato, la gasolina tiene que ser, el precio tiene que ser un precio igual, tal vez estimamos menor a la gasolina especial, esperemos que así sea, que los resultados que haga yacimientos y hidrocarburos para que la gente paulatinamente vaya volcando su consumo y uso a este tipo de vehículos, ¿no? Adicionalmente a los vehículos híbridos y a los vehículos celestes. La idea es que todas esas medidas vayan en la línea de paulatinamente ir dejando de usar y consumir vehículos a gasolina en el tiempo. Viceministro Morales, el tema del otro decreto es muy importante, le robo por favor, se me ha acabado el tiempo en esto, ha dejado usted muy claro sobre el tema de los vehículos flex, la importación, yo le propongo hagamos una cuestión especial la próxima semana por favor para hablar del otro decreto que tiene su importancia. en todo caso no sabe cómo le agradezco su voluntad para explicarnos esto sobre los vehículos flex, lo tengo claro. Gracias señor viceministro. A ti Mario y hasta la siguiente semana cuando hablemos del otro decreto también me interesa hablar del tema porque es un tema que también tiene que saber la sociedad y sobre todo este sector particular del sector exportador. Claro que sí, gracias viceministro. 9 de la mañana con 2 minutos nos vamos a la pausa. Enseguida vuelves el café de la mañana. ¿Te imaginas la elegancia de tu hogar con fina vajilla de porcelana? Ahora gana con Chávez tu vajilla de platos Tramontina. Por cada 50 bolivianos de compras en tus farmacias Chávez empieza a llenar tu cartilla con stickers digitales. Complétala y más 35 bolivianos canjeala por un set de platos de porcelana para tu hogar. Además, obten stickers extras por cada 10 bolivianos de compras de productos estrella de marcas auspiciadoras haciendo tus compras por e-commerce pagando tus compras con QR obtienes un sticker adicional. Y si tienes seguro privado sumas stickers por el total de tu receta. Así llenas tu cartilla más rápido. Junta tus stickers digitales y gana con Chávez tu vajilla de platos Tramontina. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. No tienes tiempo para cocinar Cocina chuletas de cerdo, Sofía. Tienes hambre después de estudiar Cocina chuletas de cerdo, Sofía. La salvación de todos los días Chuletas de cerdo. Sofía Prueba la gran variedad de chuletas de cerdo Sofía La salvación de todos los días Encuéntralas en supermercados Mercados y tiendas Sofía Al Paso En Sofía se confía Para que me voy a quedar sin colección Si tengo un paquetigo para cada ocasión Actívalos en la app Mitigo o en tu tienda de barrio más cercana Disfrútalos en la red móvil más rápida de Bolivia Tigo Promociones hasta el 21 de mayo de 2024 Para más información ingresa La red más rápida según Nucla Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT Continúe en sintonía de El Café de la Mañana Continuamos en El Café de la Mañana Atención a la Ciudad del Alto Gran campaña de eliminación de varices Usted sufre calambre retención de líquidos quemazón en la planta de los pies piernas cansadas después de un día de trabajo no sufra más con las molestas varices Consulta solamente a 10 bolivianos El costo del tratamiento es variable entre cada paciente pero tendrá un 50% de descuento a cada tratamiento Lugar donde se llevará a cabo la campaña en el Hospital de Villa Dolores Avenida Arica 830 Esquina Demetrio Moscoso Zona Villa Dolores La campaña se realiza Atención el 18 19 y 20 de abril Los horarios de atención de 8 a 5 de la tarde Consulta y mayor información para reservar una hora reservar una cita uno de estos días para que usted pueda ser atendido tiene que llamar o contactarse o escribir al 67 55 89 42 67 55 89 42 Semerizal expertos en eliminación de varices y úlceras varicosas Bien No de la mañana con 4 minutos No de la mañana con 4 minutos me he enterado que hay una región en Burgos en España que se llama Espinosa de los Monteros y hay varios apellidos Espinosa de los Monteros en España Es más el Carlos Mesa gran amigo ustedes lo saben hace más de 40 años me dice Espinosa de los Monteros y yo no entendía que quería decir eso Ese había sido el origen de mi apellido Ese había sido el origen de mi apellido y entre otras cosas porque los Monteros eran una playa dice en Burgos plagada de plantas Espinosas Espinosas de los Monteros yo sabía que algo de pinchar tenía en todo caso estamos hablando del origen de los apellidos en la histeria de la historia con las Sashurilos aquí me voy a saludar cordialmente mi querida Sashuri ¿Cómo te va? En el café de la mañana presentamos La histeria de la historia porque la historia es un incesante volver a empezar La histeria de la historia Bien antes de seguir dándole la lata a la gente la voy a saludar a la Sashuri Sashuri ¿Cómo te va? Mario buenos días buenos días a todos en Fides la semana pasada hemos hablado precisamente de los orígenes de los apellidos y ha gustado tanto la sección y nos hemos quedado un poquito cortos por el tiempo que hemos decidido lanzar la segunda parte y como tú bien has dicho los apellidos dicen mucho de nosotros dicen de nuestro origen de donde venimos quienes son nuestros padres o nuestros ancestros pero principalmente nos ayudan a forjar nuestra identidad y entenderla y además es algo muy entretenido me gustaría que hoy por ejemplo hablemos un poco de los apellidos de origen árabe que nos ha quedado pendiente quizás un poquito de los apellidos de origen quechua y también ya que hablaste de tu apellido espinosa quisiera que nos refiramos a los escudos de armas tú sabías que tu escudo de armas tiene efectivamente una planta de espinos un león de oro y cosa curiosa un cuerno de casa estás queriendo decirme con eso de cuerno pero lo de león lo puedo entender en todo caso te voy a decir que el apellido losa tiene es un amarillo profundo una espada y tres no sé qué cositas tiene tres benares tres benares es así a ver lo que tendría que ser en campo de oros tres benares en azur y un brazo armado en gules los tres benares son conchas marinas los benares representan al apóstol santiago y todas las familias que tienen en su escudo de armas esta figura en particular es porque en algún momento estuvieron presentes en el año ochocientos cincuenta y seis en la batalla de clavijo que es esa famosa batalla en la que se dice que el propio santiago bajó desde el cielo portando su espada y con relámpagos muy fuertes enfrentó a los moros así que quien tenga estos benares que son las conchas marinas en su escudo significa que estaba en esa batalla y mira cosa curiosa mi familia viene de Guaqui en Guaqui el santo patrono es el tata santiago y aquí desde que yo soy niña toda la vida le rinden pleitesía a este señor todo por culpa del año ochocientos cincuenta y cuatro que te parece no muy interesante vean todas las poblaciones del altiplano les rinden pleitesía a santiago y lo raro es que se llama santiago mata indios claro vine de santiago mata moros que en cuando españa se libera de ochocientos años de yugo moro era santiago mata moros y gritaban los españoles a mi santiago y mataban a todos los moros que podían y lo trasladaron acá y se llamaba santiago mata indios yo no sé por qué un santiago mata indios es el es el tata y es el santo patrono de tanta población indígena tú lo sabes porque tiene caballo no mentira es porque es la representación del dios y yapa del trueno el sonido de las espadas chocando entre sí parece dar la impresión de que están sonando truenos así que ahí está pero es que también es un tipo muy impresionante no está en su caballo no nos olvidemos que para el mundo indígena los caballos eran básicamente seres míticos seres mágicos que no habían visto antes de hecho cuentan los cronistas que cuando Atahualpa se acerca al primer encuentro con Francisco Pizarro sus mandones los hombres de su confianza ven a los caballos y los caballos bufean y estos hombres retroceden y Atahualpa manda a castigarlos porque dice ¿cómo van a ustedes mostrar miedo ante estas criaturas? ha sido un encuentro muy impresionante y este caballo de Santiago y también el santo San Jorge representa mucho porque está de igual manera peleando contra un dragón parece que nos gustan estas criaturas míticas pero sí Mario Santiago está muy fuerte en el imaginario indígena traído obviamente desde España y otra nota curiosa es que no hay muy poco registro de los Santiago mataindios porque cuando se logra el pacto colonial se destruyen estas imágenes que habían sido hechas en los primeros 100 años que son entendidos como los años de conquista pero ya para el siglo 17 se destruye la figura del Santiago mataindios quedan un par una que está en un museo en Puno y otra que es parte de una colección privada que raras veces se puede apreciar pero los han destruido ahora lo que queda inclusive en las iglesias más importantes de los pueblos que son seguidores de Santiago es nomás el Santiago mata moros y el moro además con una imagen con una pinta muy parecida a la del demonio una barba de candado unos cuernos saliéndole un poquito de la cabeza simulando y escondidos entre su turbante y una mirada mefistofélica bien característica y uno dice mira bueno es que esa era también una forma de recordar que los moros son indeseados ahora hay que me escribe y nos está escuchando y dice ¿cómo puedo saber el origen de mi apellido? ¿cuál es su apellido? le digo y me dice soy Fuentes y Fuentes Godínez del Colmenar Tobar viuda del coronel Gutapercha señora vaya al Google creo que es lo mejor ¿no? el Google tiene buenas respuestas en eso sí bueno hay que saber separar la paja del trigo porque hay páginas en Google que se inventan cosas hay alguna que otra mentira alguna que otra exageración pero sí sí un primer paso es ir a las redes ir a Google buscar en Internet creo que la inteligencia artificial también ya tiene eso pero creo que también si queremos algo más específico es bueno buscar expertos en heráldica y en esto de los orígenes de los apellidos tengo entendido que se puede hacer online hay gente en España en Estados Unidos que son expertos como tú bien has dicho la vez pasada ahí están también los mormones que saben mucho de esto pero hay textos hay textos en PDF que se pueden consultar de hecho no le quiero hacer publicidad a nadie pero hay una librería en La Paz que tiene sus y está cerca de la Plaza Murillo que tiene sus textos con heráldica historia de los apellidos y están muy bonitos y además están ilustrados y son fascinantes es muy bonito y claro lo otro también Mario es bueno preguntar a los abuelos a los tíos a los primos recordar el pueblo de origen del que somos o si somos de aquí de La Paz por ejemplo el apellido Kawaza es el apellido de los caciques de La Paz que tenían un espacio muy grande de territorio están también los uturunco es cosa así de preguntar y de un poco dedicarle eso y ser un poco ocioso de andar preguntando cuestionando buscando textos y se vuelve una cosa muy apasionante Mario bien vamos al origen de todo esto y me estabas hablando de los árabes que estuvieron 800 años en España árabes que estuvieron 800 años en España no están llorando nos han conquistado cada rato bueno dejaron muchas cosas en España muchas pero entre otras cosas los apellidos que apellidos hay acá en Bolivia que tengan el origen árabe si lo que habíamos dicho la vez pasada no hay que olvidar que mucha de la gente que llegó a este lado del mundo son moros capturados en los conflictos de justamente la conquista de la Alhambra en 1492 que es cuando se expulsa a los moros y mucha de esta gente llegó aquí los moros llevaron el arroz el algodón el papel llevaron cargos de gobierno como los alcaldes llevaron muchos términos llevaron los cítricos que ahora tanto disfrutamos una naranja y un gueña nosotros no la habríamos tenido si no hubiera existido la conquista de los moros llevaron la guitarra que fue una adaptación de un instrumento musical que llegan a Hispania y en Hispania lo cambian y se vuelve la guitarra que sería una cueca sin una guitarra y es por eso que es muy importante que lo recordemos a ver que les parecen estos apellidos que tienen al casi por lo general están relacionados con los moros por ejemplo Alcalá Alcántara Alcázar un apellido famoso Alfaro miren este Almagro el apellido Almagro es de origen árabe ustedes saben que Diego de Almagro acompañó a Francisco Pizarro en la conquista del reino del Perú Almodóvar el famoso director aunque no sé si en Bolivia tenemos Almodóvar quizás Medina que además el apellido Medina es muy emblemático del mundo árabe porque cuando los moros llegan a Hispania empiezan a fundar diferentes pueblos Medinas no nos olvidemos que Medina está la Meca y tiene un significado espiritual religioso para los pueblos musulmanes y van fundando varias Medinas hay muchas Medinas en España y toman el apellido de ahí y cuando llegan a este lado del mundo pues también lo llevan hay muchos Medinas aquí Medina tenemos un escritor famosísimo de apellido Medina Monzón Rincón Zamora un saludo a nuestro expresidente Jaime Paz Zamora Alba Racín también recordamos a Waldo Alba Racín y así son algunos que te puedo mencionar para evitar tomar más tiempo pero ahí está Mario ¿qué te parece? mira no parecen de origen árabe porque suenan diferente pero es que se los ha castellanizado se los ha adaptado se los ha cambiado un poquito pero con el tiempo nos damos cuenta que ahí está esa raíz ajá bueno mucha gente estará preguntándose ahora nuestro diccionario está llenísimo también de palabras árabes ¿no? generalmente las que empiezan con ah no sé si están así pero muchísima gente estará diciendo ah mira vos habíamos sido árabes nosotros y aquí nosotros protestando contra o estamos a favor de la invasión israelí una cosa así pero bien los árabes han han tenido mucha mucha influencia en el desarrollo de la humanidad ¿no? desde al juarizmi pasando por el álgebra el álgebra claro quienes aprendieron a utilizar el álgebra fueron los gringos y los rusos pero la presencia árabe en todo el mundo es impresionante yo soy una fanática de los árabes Mario mira en la edad media como es la historia ¿no? como son los flujos en el momento de la edad media cuando la sociedad europea no voy a decir que estaba en un momento de oscurantismo porque eso es una exageración de la ilustración y de la modernidad pero la edad media estaba concentrada en el cristianismo estaba concentrada en tomar la doctrina de Jesús en escribir acerca de la Biblia en asociarla con la ciencia mientras que los árabes en este momento de la edad media se dedican con mucha fuerza a recopilar los escritos de la Europa clásica es decir tienes los dichos de Platón Aristóteles no escritos de Sócrates porque no hay pero sí por ejemplo lo que se ha recopilado lo que han recopilado sus alumnos sus seguidores los textos clásicos acerca de la vida de Alejandro Magno además los textos clásicos paganos de los romanos las vidas paralelas de Plutarco y las traducen al árabe y de alguna manera las conservan y cuando llega el mundo europeo a la modernidad se conecta nuevamente con el mundo árabe y ahí lo tienes la edad media de los árabes es riquísima tú bien has hablado del álgebra pero también tenemos a los médicos donde se registra la primera cirugía ocular en la historia del mundo es precisamente en Hispania con un médico que es especialista en cirugías logra hacer la cirugía exitosamente y es de origen árabe también tienes a estos médicos como Nicolás Monardes que cuando el día de la modernidad cuando llegan los productos desde América las medicinas desde América empieza a aplicarlas y toma en cuenta también el estilo de medicina del mundo quechua y del mundo mexica para aplicarla en sus curaciones tienes al famoso Maimonides que es entre un médico y un filósofo y definitivamente es un aporte enorme actualmente el mundo árabe está fuertemente regido en momentos son un poco más abiertos pero hay países regiones que están muy presionados por el Islam pero un Islam radical tienes el ejemplo de Irán donde las mujeres por ejemplo tienen que andar muy cubiertas pero me sorprende como en la edad media las mujeres árabes ya podían ser médicas escribanas escribían novelas escribían poemas que son las famosas jarchas en el mundo hispánico que son una mezcla de un árabe hispano que no es el árabe que se habla en la región sino el árabe que se habla en Hispania hoy ha mezclado con algunos términos entre latín y castellano y es riquísimo el aporte Mario y ahora creo que a quien le toca preservar eso por ejemplo en mi caso la cuestión de las danzas árabes de la danza del vientre está prohibiéndose en muchos países inclusive en Egipto se ha perseguido a bailarinas y ahora es este lado del mundo el que está preservando esa danza para evitar que desaparezca así que así nos vamos pasando el custodio de la cultura en el mundo entero tan linda la danza del vientre tan interesante tan sensual ok debo ir a un corte querida Sayuri un minutito nada más reiterarte lo que dije la anterior semana para que mucha gente sepa cuando dije que Guadalupe es un nombre árabe mucha gente me dice que le pasa son menos machos mexicanos los de Guadalupe no no Guadalupe viene del árabe que quiere decir Guadadlubin que dice que significa río oculto hay otros que dicen no no están así es Guadalupus Guadalupus que había salido significar Guad río lupus lobos río de lobos así que Guadalupe todo lo que quieras muy lupita Lupe Balazos muy mexicana pero su nombre es árabe luego los mensajes seguimos enseguida vuelves el café de la mañana respóndeme estas preguntas si te hablo a ti te gustaría tener un plan con wifi rápido y un plan con megas ilimitados di una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en ti o puedes ahorrar que dirías deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad TV Contigo Sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados pídele al 817 4000 cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los Ucla Speed Test Awards Tigo todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN para más información ingresa a tigo.com.bo o llaman a las 36611 esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT ay amiga creo que estoy enamorada ayer salí con un chico increíble es mi futuro esposo lo sé Diego Salinas Diego Salinas Diego Salinas que siempre anda de fiesta que engañó a Shirley con su prima que no tiene trabajo y además casi ni le queda pelo es que amiga tú no lo conoces bien ay aquí vamos de nuevo amiga charlemos a veces necesitas ayuda para saber lo que se viene por eso Nissan Kicks te ayuda a manejar mejor y más seguro gracias a su alerta de punto ciego que te avisa cuando tienes un vehículo aproximándose por tu costado esto es Nissan Kicks desde 22,490 dólares con motor 1600 y pantalla táctil en todas sus versiones conócelo en Nissan.com.bo frutos del bosque levantó una fiesta de sabor increíble ahí está frambuesa recibiendo a las vitaminas hola B3 hola B12 B7 hola bebé mira como está la biotina dijo la grosilla y la mora que llegó de morada expresó los antioxidantes llegaron todos que tal si nos refrescamos al ritmo del sabor viví una fiesta saludable Planet Saná bebida familiar rica en vitaminas y antioxidantes ¿no la probaste aún? ¿en qué planeta vives? ahora da 100 de 2 litros continúe en sintonía de El Café de la Mañana El Café de la Mañana La Mañana con 23 minutos ¿cómo habrán sido los apellidos en los pueblos más antiguos de América? ¿no? en los Urus por ejemplo me estoy imaginando que Huáscar cuando el Atahualpa que era un abusivo le pegaba de niño se quejaban a los padres que eran también jefes de Incas y decían ¡ah mamá! el Huáscar me está pegando o el Atahualpa es un atrevido una cosa así tenían los nombres de esa naturaleza pero me estoy preguntando ¿qué tipo de apellidos habrán tenido los Urus? ¿no? has investigado algo sí Mario bueno antes de la pausa has dicho Guadalupe el río sí todo lo que tiene que ver con ríos o con cuerpos de agua en árabe es con Guad no nos olvidemos de nuestro querido río Guadalquivir y ahora sí hacia tu pregunta sí Mario en este lado del mundo no existían los apellidos porque había una fuerte sujeción al territorio entonces más bien y vas a escuchar yo tengo parientes que vienen del campo y se presentan así ¿no? ¿de dónde vienes hoy? ¿de la comunidad? tantos cantón tantos te dicen exactamente el lugar donde están porque ellos más que al apellido al mundo andino particularmente le interesaba el territorio de donde vienen cuál es el espacio en el que vienen en el que han nacido en el que han surgido y por supuesto el ayu de pertenencia los ayus han sido siempre otra forma de identificación entonces en este lado del mundo no existía y como hemos dicho la vez pasada cuando hablamos de apellidos quechuas o apellidos aymaras lo que se agarraba era el nombre propio por eso no hay apellidos feos en este lado del mundo porque lo que tomaban era el nombre propio y uno a sus hijos no les pone nombres feos ¿no? es decir ahora cuesta tanto ponerles nombres porque y además somos muy creativos en el pasado no nos olvidemos los padres les ponían nombres a los hijos a partir del calendario veías el calendario y ahí estaba el nombre digamos estaba nombres además relacionados con los santos ¿no? por ejemplo Teócrito Teófilo el hijo de Dios que había sido un santo y que se lo canoniza en un día determinado y en el santoral se le otorga listo tú has nacido y eres Teófilo o eres Gertrudis que ahora suenan nombres un poco divertidos graciosos y ahora más bien los padres son un poco más creativos pero claro ya les empiezan a poner nombres de personajes de ficción de famosos nombres coreanos que están muy de moda de los jugadores de músicos y bueno hay quien les resulta divertido pero en el mundo andino teníamos también los padres que les ponían nombres como Hiwaki como Pancara como Lucana porque Lucana son dedos y dedos es que es muy muy bueno para los trabajos manuales un buen artesano y ser artesano en el mundo prehispánico era un trabajo de muy alto rango por eso los artesanos se vuelven llanaconas muy cercanos a la gente de clase más alta del mundo español de los conquistadores y los acompañan y logran tener una movilidad social muy alta también y así estos nombres cuando llegan los españoles son convertidos en apellidos es decir los nombres Lucana Pancara Choque no pueden ser cristianos no son de los de los santos así que vamos a bautizarte y tú cómo te llamabas me llamaba Pancara bueno pues ahora ya vas a ser María Pancara y así no te van cambiando tú cómo te llamas yo me llamo Chambi bueno pues ahora te vas a llamar Pedro Chambi y así los apellidos han empezado a diseminarse y actualmente tenemos como tú has dicho la vez pasada el más el apellido más común más fuerte que tenemos en el país es el apellido Mamani que es halcón o águila hay quien también se ha cambiado el apellido porque hubo una época en la que estos apellidos causaban vergüenza y se ponían en lugar de Mamani halcón en lugar de Crespi de Quispe Espejo y así y sucesivamente por lo que es un poco difícil seguirle el rastro a estos orígenes pero lo que sí se puede pensar es que el significado de estos apellidos indígenas lo mismo pasa con los apellidos quechuas que son un poco menos en nuestro país por ejemplo el apellido Huayanay está el apellido Huamani tienes el apellido Huamán el apellido Colquehuanca que ese es por ejemplo un apellido de muy alta Alcurnia el apellido Malki Maigua Michi Motocanchi y bueno varios varios apellidos así que también son apellidos que tienen significados muy bonitos e interesantes y que se pueden consultar en internet bien en todo caso he estado viendo el origen de mi apellido Espinosa de los Monteros ya lo he contado el otro apellido es Osorio y Osorio es divertido Osorio significa matador de lobos en una excepción en otro dice que es el lugar en las iglesias donde se reunían los huesos de todas las personas que habían muerto y lo enterraban en el Osorio ¡Oh! ¡Qué técnico! Osario es eso Sí Mira nos he quedado un poquitín cortos porque efectivamente eso es lo otro que pasa con los apellidos de origen europeo que muchos de ellos tienen su escudo de armas los escudos de armas se otorgaban porque alguien había ayudado en una batalla la edad media es una época de muchas batallas de muchos conflictos territoriales familiares y en esas batallas se nombraba caballeros y los caballeros estaban ahí defendiendo la honra y eran muy muy queridos por toda la sociedad por eso tienes por ejemplo al Quijote que va a velar su escudo de armas toda la noche y protege a las viudas desfase entuertos tiene aventuras salva doncellas y en torno a este mundo medieval de la caballería surgen los escudos de armas de acuerdo a los apellidos tienen la heráldica es toda una ciencia donde tú defines la forma de tu escudo el lema los países las ciudades tienen un escudo de armas la paz lo tiene y tenemos un lema además que es muy famoso y muy recitado en julio y en octubre y los apellidos también y eso también se puede consultar y nos dice mucho acerca del origen de estos bien Sayuri te agradezco mucho tu participación algo que alguna gente me estaba preguntando y Palenque 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 tiene un origen medio no lo he entendido muy bien de lo poco que estaba leyendo tiene algo que ver con oro que es un metal precioso que es un material muy apreciado pero que tiene Palenque había existido en toda España en toda España por ahí te toca la posibilidad de ser una ciudadana española si es que haces los trámites querida no yo prefiero quedarme aquí tener mi ciudadanía boliviana renunciar a mis subsidios a los fondos y demás jamás y a mi derecho a pertenecer a un sindicato mundo así es te agradezco mucho Sayuri un abrazo muy grande gracias a ti Mario otro para todos aquí en Vides y buen fin de semana bien 9 de la mañana 31 minutos la Claudia muchísimas gracias gracias Mario continuamos en el café de la mañana y nosotros tenemos que hablarles de salud de cosas importantes de hacer prevención y tratar algunos temas que de pronto si podemos solucionarlos porque quieres saber cómo eliminar esos problemas de artritis esos dolores articulares y esas molestias que de pronto tenemos y decimos pero no no es nada me dicen que hago una cosa la hago pasa un rato y sigue algo que está permanentemente molestando algo que de pronto no encontramos una solución son muy molestos los dolores articulares créame en cualquier edad pero nosotros tenemos una solución una solución que la va a compartir con nosotros Anilier Anilier ¿qué tal? ¿cómo te va? buen día un gusto estar contigo Claudia muchísimas gracias encantada de estar contigo el día de hoy hablando de esto que es muy importante y aunque no lo creas Claudia esta enfermedad le ataca muchas personas hoy en día y mira no solamente adultos sino también a jóvenes los problemas articulares todo lo que incluso es gota todo lo que es desgaste de nuestras articulaciones todo lo que es prevención vamos a hablar el día de hoy con respecto a la artritis artrosis incluso osteoporosis y la osteopenia y la gota que es muy dolorosa son enfermedades que están relacionadas con dolores y el día de hoy vamos a hablar del flexamil flexamil es de flexibilidad es un producto increíble que trabaja al 100% en todo lo que son tus articulaciones está compuesto nuevamente de productos que obviamente son naturales no tiene ningún químico ningún producto que vaya a alterar lo que es tu química sanguina que vaya a alterar algún componente de tu organismo es producto 100% natural quiero hablar de los componentes de este producto Claudia que son una maravilla y muchas personas lo han escuchado viene con la chondroitina la chondroitina es un producto es un químico maravilloso que promueve todo lo que es el bienestar justo de las articulaciones y elabora todo lo que es el colágeno para mantener para regenerar justo el cartílago y ayudar a retener el agua que está en medio de nuestras articulaciones que nos va a ayudar a nosotros a tener más elasticidad porque ¿qué pasa? las personas que obviamente empiezan a tener estas pequeñas incluso síntomas porque recuerda que no se da de un día para el otro cuando ya no podemos movernos sino que empieza con dolores pequeños malestares esas pequeñas molestias que da un día y de repente se quitan al otro y llega un punto en el que ya tu movilidad no es la misma no puedes agacharte no puedes agarrar un vaso de agua no puedes ni siquiera dar un apretón de manos a rodar porque no te deja peor aún salir a hacer deporte caminar con tu familia y es momento de que hoy vaya preparando ese teléfono celular porque este producto es una maravilla aparte otro de los complementos es muy escuchado que es la glucosamina que esto la glucosamina te ayuda a aumentar lo que es el cartílago y el líquido que está alrededor de las articulaciones en que nos ayuda a prevenir obviamente el desgaste de nuestras articulaciones también hay que recordar mucho que el tema de las articulaciones en algún momento si usted no se cuida bien incluso tiene que ver con problemas en los riñones con la degradación con que poco a poco incluso vaya habiendo obstrucciones que nos va a ayudar nos va a dar a nosotros a futuro Claudia lo que es este problema de que los riñones dejan de funcionar poco a poco y uno de los síntomas también son los dolores articulares que incluso suben el ácido úrico increíblemente y es lo que nos afecta y es muy grave incluso son enfermedades silenciosas hoy es momento de que usted pueda prevenir no solamente usted también sus padres también su familia su pareja usted tiene incluso a sus hijos porque no hay una edad en específica hay jóvenes que ya están sufriendo incluso de osteoporosis prematura de problemas de artritis de osteoartritis así que hoy vamos a ver esta promoción especial mi querida Claudia como siempre lo dejo en tus manos no sé a cuántas personas a cuántos oyentes quieres dar tú el día de hoy a ver a ver Aniller no sé dime tú la verdad es que este producto es uno de los productos también muy cotizados y bueno esto de las articulaciones es un problema muy frecuente no solamente en mujeres en hombres y como lo había dicho de inicio no hay una edad cuando de pronto uno siente que le está molestando las rodillas que le están molestando un poco las piernas y de verdad siento que mucha gente va a querer ser parte de esta promoción así que lo dejo en tus manos con todo lo que siempre hay personas que se quedan fuera porque este producto es muy bueno de verdad creo que son muchas personas que incluso están referenciadas con esta enfermedad así que demos hoy a 50 50 personas el día de hoy 50 personas que empiecen a marcar en este momento al 713-01200 cada frasco les recuerdo amigos vienen cápsulas blandas es muy sencillo de tomar las cápsulas son muy fáciles de fácil absorción para el organismo cada frasco trae 60 cápsulas puedes tomar una en la mañana una en la noche quiere decir que cada frasquito a ti te va a durar aproximadamente un mes hoy si estás dentro de las primeras 50 personas que empiezo a marcar en este momento al 713-01200 por la compra de dos frascos del flexamil te vas a llevar el tercero Claudia totalmente gratis amigos un mes totalmente gratis de tratamiento y aunque las personas digan un mes un frasco más ¿en qué me sirve? imagínate es un mes de verdad hay valores que son muy costosos de enfermedades cuando vamos a un médico a tener una consulta Claudia nos cuesta más la factura nos cuesta más la consulta sé que de igual manera es prevenir es invertir en nuestra salud pero es mejor lo que siempre hablamos hacemos mucho énfasis prevenir prevenir enfermedades recuerden que los problemas de artritis son muy dolorosos afectan mucho nuestra movilidad no nos dejan ni siquiera compartir en familia hacer nuestras actividades diarias y hoy con este producto lo vas a poder eliminar recuerda que no estás camuflando como otros analgésicos que normalmente compramos en una farmacia que compras por un momento te calma el dolor pero está allí en el fondo de igual manera cuando pase lo que es el calmante lo que es el problema que tiene sigue la enfermedad así que con este flexamil tú no vas a estar tapando los problemas de artritis artrosis todo lo que es este envejecimiento prematuro incluso problemas de osteoporosis lo vas a eliminar desde la raíz gracias a que este producto tiene productos tiene químicos que son naturales obviamente no tiene ningún otro producto que vaya a alterar lo que es tu sistema inmunológico que vaya a alterar tus riñones porque hay muchos fármacos que de repente se consumen Claudia que tienen químicos tan fuertes que van afectando tu hígado van afectando tu riñón entonces te mejoras por una parte pero al contrario estás teniendo otros problemas en otros órganos de tu organismo hoy recuerda este producto es natural tiene conritina tiene glucosamina aparte viene enriquecido con vitamina E, C y D3 para que también tengas más energía y sobre todo algo muy especial que no se me pase por alto calcio el calcio para que tus huesitos también estén fortalecidos así que es momento de invertir en nuestra salud nuestros hijos darle a nuestros padres también porque a veces vemos que nuestros padres están con dolores con dolencias no pueden moverse su flexibilidad está muy agravada y hoy nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de poder darles a ello esa facilidad de movilizarnos y Claudia ya solo me quedan nada más 16 promociones la gente empezó a marcar es muy bueno este producto de verdad tiene muy buena acogida porque el tema de artritis es muy mucha gente lo conoce sabe de qué trata y sabe que obviamente estos productos son muy efectivos porque estás ayudando a eliminarlos desde la raíz y sobre todo no estás alterando a ninguna otra parte en tu organismo artritis osteoartritis gota que también tiene que ver mucho con el ácido úrico alto para que te ayude a regularlo también te va a ayudar a tener esta movilidad y sobre todo energía porque viene enriquecido con vitaminas así que recuerda el número de teléfono 713-01200 hoy estás comprando dos meses de tratamiento y te llevas el tercer mes totalmente gratis date la oportunidad en la primera semana empiezas a notar los resultados pero ojo haz el tratamiento completo de los tres meses que siempre recomendamos para que tus resultados sean de manera permanente para que no simplemente lo tomas te mejoraste un mes pero luego está todavía haciendo efecto la enfermedad y avanzando así que hazte el tratamiento de los tres meses a pesar de que notes los resultados de una manera muy rápida completa el tratamiento para que tú veas los resultados tan increíbles del Flexamine que es un producto 100% natural que no hay una edad específica para tomarlo y que lo podemos tomar de manera preventiva que es lo ideal para nosotros evitar tener enfermedades graves a futuro la artritis es una enfermedad que ataca a muchas personas a muchas familias bolivianas y que está caracterizada como lo dijimos en un principio por dolores por evitar por eliminar el cartílago que está en medio de nuestras articulaciones y hacer que el hueso choque con el otro huesito y cause este dolor que es muy fuerte muy fuerte y repito no hay una edad Claudia hay jóvenes incluso que hacen deportes que han tenido estos problemas por de repente tomar proteínas por de repente tomar otra química para mejorar su organismo o son ciclistas o hacen maratón y empiezan a notar ese desgaste prematuro en articulaciones y ven el dolor y es muy fuerte que a veces incluso tenemos que dejar de hacer ciertas actividades hoy aprovecha la oportunidad Claudia querida nos quedan solo las últimas 10 promociones 713-01-200 compras dos meses de tratamiento y el tercero te va totalmente gratis y el envío Claudia también recuerda totalmente gratis no hay recargo por el envío te dejamos en tu domicilio tu lugar de trabajo o le entregamos también a esa persona que tú le quieres dar esta promoción de verdad de verdad una promoción la cual no pueden quedar fuera seguramente te quedan muy pocos productos es importante decir que Promo TV tiene productos garantizados te entregan a domicilio el 713-012-00 está completamente habilitado para que pueda ser parte de este grupo de personas que se van a beneficiar con este maravilloso Flexamin problemas de articulaciones artritis artrosis ojo es muy bueno el Flexamin para ayudar a estos problemas muchísimas gracias Anilier será hasta una próxima oportunidad a ti Claudia agradecer nuevamente por el espacio sigan marcando voy a dejar 10 promociones más mientras nos vamos al corte para que ustedes sigan marcando y puedan adquirir las últimas 10 promociones 713-01200 compras dos frascos reclama el tercero totalmente gratis gracias Claudia muchísimas gracias Anilier gracias a Flexamin que hoy he estado con nosotros en el Café de la Mujer de la Mañana problemas de articulaciones 713-01200 vámonos un corte enseguida volvemos con más enseguida vuelves el Café de la Mañana pa que me voy a quedar sin conexión si tengo un paquetigo para cada ocasión activa los de la mi tigo o en tu tienda de barrio más cercana pa que pa que tigo desde solo dos besitos pa que pa que tigo desde solo tres besitos disfruta los de la red móvil más rápida de Bolivia tigo promociones hasta el 21 de mayo de 2024 para más información ingresa activo.com.bo la red más rápida según Nucla esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Dicen que no eliges a los gatos ellos te eligen a ti eso me pasó con Emilia desde que llegó la palabra solo cobró otro sentido con solo su presencia se llena de alegría mi casa solo su suave ronroneo me ayuda a dormir solo una mirada de Emilia basta para hacer que todo el estrés desaparezca y gracias a Podium Cat alimentarla con la nutrición completa proteínas nutrientes antioxidantes y fibras naturales necesarias solo cuesta dos bolivianos por día Podium Cat la alimentación completa que tu gato merece Continúe en sintonía de El Café de la Mañana El Café de la Mañana ¿Aún no probaste Planet Saná? ¿En qué planeta vives? Ven al mío Planet Saná contiene té verde que es antioxidante protege y repara las células dañadas ahora también en dos litros es de la cascada orgullosamente boliviana No es la mañana con 43 minutos hoy es día del niño boliviano no sé por qué también es día del Bolívar qué coincidencia ¿no? bueno ahí está vamos a hablar de cine como es habitual los viernes y está con nosotros la Shirley Villalobos ¿cómo te va Shirley? ¿qué tal Mario? siempre es un gusto estar en el programa ajá ¿de qué vamos a hablar hoy? de la inteligencia artificial en el cine en el cine ¿no? y bueno bueno la verdad es que ya se da el cine siempre se adelanta mil cosas que tenemos la inteligencia artificial está en boga ya hay aplicaciones montón de cosas todas las barbaridades que usted pueda hacer y salga en las redes siempre puede atribuirle a la inteligencia artificial yo nunca he dicho eso es la inteligencia artificial que me han calumniado así más o menos ¿no? a ver contame ¿qué películas recuerdas? la primera que recuerda es que haya utilizado inteligencia artificial bueno ha sido una gran inspiración la idea de robótica inteligencia artificial desde mucho tiempo un clásico de clásicos que ha inspirado a las películas que vamos a hablar después Metrópolis de 1927 es una película muda pero pero ya ya se venía ahí hablando visionando un futuro distópico viendo lo que sería una inteligencia artificial robótica en fin y cómo puede influir eso en la sociedad muy interesante oye mira vos nunca he escuchado de esa peli ¿qué se llama? Metrópolis Metrópolis ah creo que sí he escuchado no he visto he escuchado no he visto y no pensé que era una cuestión así pero sí tienes razón la distopía ha sido la parte fundamental en estas pelis claro ya bueno tendemos a crear mundos así en pensar en autodestrucción y problemática siempre y bueno los productores y cineastas han podido reflejar los más grandes temores sobre las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en sus obras yo voy a hacer un salto no sé si estás de acuerdo conmigo pero algo más recién pero que hubo el momento uno de los momentos más terribles del cine Odisea en el espacio cuando Hal 9000 al principio le ordena al astronauta a frenar y hasta que hay un momento que le ruega y le dice tengo miedo no me desenchufes opa un robot hablando de tener miedo eso fue conmovedor si ahí vemos la visión de Stanley Kubrick en esta una obra maestra del cine podemos ver como empieza una interacción muy simple en la cual una inteligencia artificial puede obedecer en absolutamente todo lo que le dicen los humanos pero después como se ve el cambio las actitudes y también como decías un estilo de conciencia capaz de ser consciente de su propia fragilidad tal vez al pedir que no lo desconecten yo creo que estaba disimulando estaba manipulando porque en realidad lo que él protegía es la misión y entonces como hay humanos que se revelan los empieza a matar y cuando el último empieza a desenchufarlo lo manipula usted digo no las mujeres no aquí para no venderse a los feministas me van a hacer pomada manipulan los seres humanos manipulan y en este caso tengo la impresión que Hal 9000 manipuló cuando decía tengo miedo si, si podría ser porque también en ese aspecto como se plasma a estos entes nos conocen tan bien llegan a un punto de tratar de imitar tan bien los aspectos y la humanidad misma que lo usan para beneficio propio o eso es lo que se muestra te toca mencionar otra película Blade Runner ah, sí genial lo que nunca supe es si Harrison Ford no, no es que es Harrison Ford no si es un replicante también eso le preguntaron a Kubrick y él nunca a Rayleigh Scott perdón y nunca supo responder si si era también un replicante o no esa es la eterna duda la tanto la la primera como la segunda te dejan con esa duda no llegan a aclarar pero pero bueno nos muestra una una visión muy diferente porque podemos ver muchos aspectos humanos en estos replicantes su deseo más que los humanos mismos por sobrevivir por aumentar ese ese periodo de tiempo que les había dado su creador es una película increíble ha cambiado la historia del cine desde no solo desde su argumento las ideas de tecnología la visión de un futuro distópico también estéticamente ha influido absolutamente en la ciencia ficción en las películas que se vieron después ahora la base es la robótica ¿no? porque está basada en un libro que se llama sueñan los androides con ovejas electrónicas que interesante título ¿no? que te hace pensar muchísimo sí ya desde el título te llama la atención te hace pensar hasta qué punto llega ese no sé si simular o querer imitar los aspectos humanos tanto en conciencia en sentimientos en reacciones que pueda tener y que te llega a pensar cómo podrían ellos soñar pero yo creo que la parte fundamental de la película es el cuestionamiento ético al desarrollo de la inteligencia artificial que ahora creo que se lo pasan por el forro no les interesa la ética en absoluto y quieren desarrollar tecnológicamente todo bueno siempre está en cualquier desarrollo tecnológico en el ambiente que veas está el desarrollo ético de cómo van a usar este tipo de tecnología y siempre está el temor en el cual hasta qué punto va a avanzar esto que como veíamos en las películas puede llegar a ponerse en contra de nosotros mismos si bien algunas películas nos mencionan un futuro más poco no tan positivo nos muestran tal vez desastres que pueden ocasionar pero otras también podemos ver los grandes beneficios que estas tecnologías nos dan hay otras dos algunas te las voy a mencionar muy rápidamente porque las recuerdo vagamente Westworld mundo del oeste es un parque de diversión manejado por robots complicada poco la recuerdo pero la que más recuerdo es juegos de guerra te debes acordar de una chiquilla se mete a la computadora en los Estados Unidos y ocasiona un desastre por lo menos en la computadora que estaban atacando con armas nucleares claro es como un juego para ese personaje y que bueno desencadena a un al manejo de estas herramientas de catastróficamente y pues bueno por ejemplo otra película que yo recuerdo es Hair Hair pero esta muy cercana hagamos un poquito de historia la más cercana bueno la que seguía por ejemplo y la que más se metió en eso es Terminator 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 donde ya los donde SkyNet ha desarrollado robots que han desarrollado tal situación de que el humano es un enemigo ¿no? en Terminator así es también ahí podemos ver las grandes diferencias ellos se puede ver un humanoide que ha desarrollado y que en todo elemento por decir físico es superior contando con más fuerza más muchas cosas además la posibilidad de venir del futuro ¿no? una cosa así que le cambió la situación porque ellos querían destruir el futuro y bueno ahí está la gran paradoja del viaje al futuro ¿no? si viajas al futuro al pasado perdón si viajas al pasado y matas a tu abuelo tú ya no existirías y si no existes tú no hay quien viaje al pasado esa es la paradoja del viaje al pasado y más o menos Terminator tenía eso querían matar a ¿qué se llamaba? el muchacho ah no no me acuerdo pero bueno fue una gran paradoja eso ¿no? si no existía ese hombre no existía Skynet y si no existía Skynet no iban a no iban a estar Terminator y compañía y no iba a haber nada es la paradoja del pasado ¿no? hay otras hay otras una que se llama inteligencia artificial ¿te acuerdas? claro de Spielberg es un clásico sensacional es un robot es así incluso el nombre ¿no? claro ahí nos muestra un poco más la interacción más personal con la con la robótica podemos ver al niño que empieza imitando las actitudes los sentimientos y desarrollando en la película dicen que tiene la capacidad de amar y muestra como puede ser la interacción tal vez en un futuro de las personas con este tipo de máquinas algunas un poco más abiertas a interaccionar con ellos otras reacias porque no los consideran absolutamente solo son máquinas solo son herramientas John Connor gracias mi amiga Gatúbela me escribe John Connor crudo ese sí John Connor era ¿no? el de Terminator en todo caso hay otras películas en este mismo contexto ¿te acuerdas de una ternura? Wally un robotito muy tierno era ¿no? también de inteligencia artificial sí también de inteligencia artificial en animación y pues bueno mostrando un lado más entrañable mostrando más la crueldad del ser humano en la destrucción de nuestro planeta y viendo como tal vez ellos no consideran no pueden tener un poco de malicia y eso el cine nos ha mostrado todo un abanico de posibilidades en las cuales pueda crearse o pueda influenciarnos la inteligencia artificial ahora tengo yo la impresión de lo que lo has mencionado de las mejores Her Her porque no juega con la inteligencia artificial solamente juega con el sentimiento con enamorarse además un Joaquin Phoenix espectacular ¿no es cierto? sí una de sus mejores actuaciones ahí vemos un poco ya nos alejamos un poco de lo que se ve en robótica o los humanos su interacción es con una inteligencia artificial mediante dispositivos electrónicos una y pues bueno podemos ver su fragilidad como interactúa con este dispositivo pero el final es sobrecogedor porque esta inteligencia artificial no estaba programada para mentir ¿no es cierto? y Joaquin Phoenix en un momento se enamora de ella porque hace una una imagen tridimensional de ella ¿no es cierto? y se enamora de ella y más que todo era su soledad que la lleva como hay miles en este instante solitarios que pueden hacer eso y el final de decirle dime la verdad con cuántos estás hablando en este instante como yo y eran más de cuatro mil si así es es que llega a conocerlo a tal punto es como cuando dicen que tu celular o tus dispositivos electrónicos te conocen tan bien más que tus mejores amigos y pues bueno es un tanto entre manipulación y todo llegan a relacionarse bien y él va entregando su corazón a esto y se derrumpe el corazón porque no es una no es un ser humano es una máquina ¿qué? es pues una máquina y entonces enamorarse la máquina cualquier cosa pero esa confesión fue terrible dime la verdad ¿con cuántos estás hablando? con cuatro mil doscientos personas y es decir el hombre era cuatro mil doscientos veces cornudo y eso que la máquina le decía lo que él quería escuchar te amo y las cosas ahora la inteligencia artificial en las películas está perfecto parte de la imaginación del guionista ahora cuando interviene la inteligencia artificial en la película es otra cosa incluso hay paros de por medio si así es eso fue un escándalo el año pasado en el cual pudimos ver las huelgas tanto de guionistas como actores en los cuales ellos pelean mucho con la aplicación de estas inteligencias artificiales por ejemplo los guionistas no quieren que intervenga en el proceso creativo de guiones creación de personaje y también los actores en la protección de su imagen ya que se hablaba de por ejemplo los estudios puedan escanear sus cuerpos completamente después utilizar su imagen como quieran ya que la inteligencia artificial ahora lo permite pero no es solo eso ya se está usando en absolutamente todo el proceso de creación de cine la inteligencia artificial y lo he visto en una serie de Netflix en Black Mirror un pequeño capítulo le dedican a una actriz que ha firmado un contrato donde los estudios pueden utilizar su imagen como quieran y ya no tienen mucho miedo de repente empieza a ver acciones de una serial que ella no había filmado pero era ella era su figura etcétera la habían hecho con inteligencia artificial exactamente ya cuenta ya tenemos el llamado Deep Fake no sé si has visto en redes sociales en las cuales por ejemplo puedes ver no hablamos de Evo Morales acá no en este sector puedes ver no sé a grandes estrellas de Hollywood haciendo bailes de TikTok haciendo esas cosas un Tom Cruise por ejemplo y en el cual pueden quitar o cambiar completamente el rostro en un video de una persona ya lo están usando seguramente has visto en Indiana Jones como en rejuvenecido a Harrison Ford lo he visto en la última ¿no? si en la última en la peliculita te diré no me gustó y así están haciendo o podemos ver revivir actores ya fallecidos en nuevas películas con la con la tecnología ahora nos lo permite pero muy a pesar de eso yo creo que lo están usando también como por ejemplo para escoger coger guiones para hacer casting ellos meten a esta inteligencia artificial como una fórmula si pongo este actor con este guión con todo esto esa mezcla ¿cuál va a ser el resultado en cartelera? eso ya se los dice hay programas que eso y ya el estudio escoge que puede que guión compra y que no o que libro adapta a cine o cuál no o quién es más torcido con pobres criaturas he estado nuevamente viendo y analizando que torcida la cosa pero bien a propósito para y paso viene Oppenheimer y para y paso vienen otras películas interesantes pero ahora la cartelera que te ofrecen en Bolivia no hazme el favor ¿quién puede ir al cine? 30 películas de terror Chucky 44 y cosas así y otras 10 de dibujos animados que a los niños les encanta etcétera no hay una buena oferta de cine por lo menos en el cine quería decirle no hay es terrible tienes que acudir a las películas que se yo en Netflix y a las otras plataformas si así es el uso por ejemplo el uso de estas tecnologías ha ido en desmedro de la calidad de las cintas porque si bien ayuda a democratizar a que nuevos productores o independientes puedan ya poder poder grabar o producir sus sus ideas y plasmarlas en películas pero después vemos no sé la fórmula que usa que usa los estudios y que la va a poner en todas sus películas porque sabe que funciona sabe que llena llena cines y que la gente va a ir a verla yo no no sé si tuve yo no no voy en todo caso bueno que lindo hablar contigo de cine siempre es muy interesante te agradezco mucho por venir muchas gracias Mario una aclaración me escribió una amiga y me dice John Connor es el de la película y dije mi amiga Gatúbela le digo Gatúbela porque es lo más parecido a Michael a Michelle Pfeiffer que conozco es María Teresita un abrazo grande María Teresita siempre nos escucha y ama el cine también un abrazo grande y vamos a la pausa enseguida vuelves el café de la mañana respóndeme estas preguntas si te hablo a ti te gustaría tener un plan con wifi rápido y un plan con megas ilimitados di una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en ti o puedes ahorrar que dirías deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad TV Contigo Sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados pídele al 817 4000 cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los Uplans Fit Test Awards Tigo todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN para más información ingresa a tigo.com.bo o llama a las 36611 esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Siempre Salud festeja a los niños abriendo las puertas de la clínica este sábado 13 de abril con los servicios de pediatría odontopediatría y fisioterapia pediátrica Siempre Salud está con los niños Contáctese al 789-31889 216-7751 Estamos en calle Sucre, Esquina, Genaro, San Ginés Siempre Salud Multiconsultorios de Especialidades Médicas Radio Fides 101.5 FM y 760 AM Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT Continúe en sintonía de El Café de la Mañana El Café de la Mañana ¿Estás buscando renovar tu patrimonio? Condominio Torres del Poeta es la mejor alternativa y la más segura para invertir Contamos con departamentos de 3 y 4 dormitorios ofreciendo acabados de primera calidad ambientes cálidos y vistas panorámicas de toda la ciudad Disfruta de nuestras diferentes amenidades y sé parte del único condominio en la ciudad que cuenta con un exclusivo centro comercial donde tienes a tu disposición y la de tu familia farmacias bancos supermercado gimnasio y patio de comidas Contáctanos hoy mismo y agenda tu visita para conocer el lugar ideal donde vivirás con el confort que te mereces El 789 63 890 está habilitado para tus contactos 789 63 890 No te quedes sin tu departamento Condominio Torres del Poeta invierte debidamente en el mejor lugar de la paz Bien, 10 de la mañana con 4 minutos quiero dar la más cordial bienvenida a Iván Garavito él es un emprendedor pero es otro tipo de emprendedor agarró la moto el motor de una moto y la ha convertido en tractor antes lo voy a saludar Iván ¿Cómo te va? Sí, todo bien Mario mucho gusto en conocerlo muy buenos días yo soy Iván Garavito Luis Fabriqué un motor de un motocultor es un motocultor No lo tienes por ahí Si no lo tienes por ahí contanos ¿De qué se trata esta tu acondicionar acondicionar dos dos aparatos? Ah, ahí está estoy viendo la estoy viendo la foto que interesante mira es un como un cuadratrack pero le has metido le has metido los aparatos que sirven para sembrar ¿No? Sí, exactamente es un motor de un motocultor es un motor de 16 HP que lo fabriqué usando todos los accesorios de autos distintos materiales y aparte de esas son de materiales recicladas todas las llantas todas y el arrado totalmente fabricado así empezar del cerro ¿Qué conocimiento tienes de eso? ¿Tú has aprendido? ¿Has entrado a algún instituto? ¿Eres profesional? ¿Eres un ingeniero? Contame Sí, soy técnico superior en mecánica automotriz Ajá Bien ¿Y cómo? ¿Dónde has aprendido a hacer esto? Porque no es fácil muy técnico en mecánica automotriz pero imagínate es colocar piezas ¿Has probado este aparato? ¿Sirve? ¿Ha podido sembrar? Sí ya sembró todo hice la prueba de arado también todo eso sí lo realiza perfectamente ¿Qué has hecho y dónde lo has hecho funcionar? En el ámbito de trabajo en el área de la agronomía más que todo ahí hice la prueba de arado todo eso y funciona bien el motor es ideal para la máquina es una máquina pequeña ideal para áreas pequeñas ingresa bien la potencia la capacidad es exactamente funcional para toda esa máquina ¿Qué hace esta máquina? Hace el surco ¿no? Hace lo que el arado egipcio que tiene 3.000 años lo hacía con dos bueyes ¿Qué hace este aparato? ¿Haces el surco de la tierra? Claro Hace los arados de remover tierras más que todo para remover tierras para facilitar más que todo el arado del campo ¿no? Es para facilitarlo y una pequeña máquina en áreas pequeñas para remover la tierra todo lo que es sembradillo más que todo en el sector de papa donde yo me encuentro Ahora bien hay gente que dice lo mejor para áreas pequeñas y en el altiplano hay surcofundio ya dejó de ser latifundio ya dejó de ser una propiedad pequeña de la tierra no es aconsejable el uso de máquinas me decían es mejor usar arado usar la fuerza del hombre tracción a sangre con bueyes etcétera pero este aparatito pequeño pequeño es una muestra de que sí se puede hacer cosas interesantes ¿no? Sí se puede hacer bastantes cosas bastantes es interesante hacer como a mí me gusta toda esa parte lo que es área más que todo ensamblada fabricada de máquinas y es interesante y lo realicé el ensamble toda esta máquina empezando de cero ahora ve acaban de escribirme y me dicen ah yo quiero uno no, no es así no, no ¿qué haces en ese marco? ¿tú utilizas este aparato con tu familia para sembrar o estás en la posibilidad de fabricar para alguien que te quiera comprar algo así? la posibilidad de realizar el trabajo sí y también la máquina lo realicé para mi papá para mi papá como él se encuentra en el campo en la cosecha de papá con esa motivación lo realicé el trabajo lo que es la máquina para ayudar a mi papá más que todo esa era la idea pero de poder fabricar se puede fabricar todo se realiza es es un poco complicado pero se realiza todo eso como a mí me gusta toda esa área de ensamblar las máquinas todo eso ayudar más en el ámbito de la agronomía es ideal es genial se puede hacer todo no, me imagino que sí ahora bien tienes una idea de más o menos cuánto a ti te ha costado todo eso entre comprar el motorcito las ruedas reciclables estoy viendo una cadena estoy viendo esos arados esos cilindros que hacen el arado etc más o menos cuánto te llega a costar esto si puedes darme el precio en total más o menos salió a 5 mil dólares ah bueno muy interesante teniendo en cuenta que un arado así nuevito debe estar por los 50 mil una cosa así 5 mil dime en detalle por favor si puedes hacerlo qué has utilizado un motor de qué es un motor de un motocultor de 16 HP usé la misma caja para poder hacer la transmisión lo que es la parte de atrás usé volantes de más que todo de autos de Nissan y su levante hice por una cremallera de dirección para su levante del arado para poder remover la tierra para poder levantar el arado hacia arriba y hacia abajo ascendente y descendente y como para que pueda entrar a la profundidad de la tierra y un material para el chasis lo que es fiero perfil en C y también usé planchas y también son las lo que es el tren delantero lo ha adaptado a todo eso y la parte de lo que es el tren de tren trasero la tracción más que todo es parte esencial para que estén más duro más duro y más reforzado para poder traccionar lo delantero la dirección ahí tenía que conseguir lo que son los maceros para poder direccionar los maceros y cajas direccionales son materiales que pueden encontrar más que en el ámbito automotriz se puede conseguir todos esos materiales se consiguen diésel ahora bien ¿a qué funciona este? ¿es gasolina o diésel? es diésel ah diésel bien sí es un motor de motocultorcito diéseleres Iván Garavito solemos hablar con mucho entusiasmo de emprendedores y los emprendedores lo hacen con mucho entusiasmo y venden alguna cosita cosas interesantes he visto gente que se esfuerza mucho ayer sin ir muy lejos pasé por la entrada a Coani había una feria muy muy interesante he visto gente que hace emprendedores pero lo hacen en comercio generalmente en industria es más difícil así que muchas felicidades Iván un abrazo muy grande y siempre cuenta con nosotros para que nos muestres tus ideas claro siempre nacen nuevas ideas para poder fabricar nuevas cosas la idea no se queda ahí hay que seguir hay que seguir fabricando más cosas bien un abrazo grande Iván nos vamos a la pausa en seguida vuelves el café de la mañana kiko y al vera frutilla se enamora perdidamente y funden su unión en un caudal de frescura creando una deliciosa bebida saludable rica en vitaminas y antioxidantes se prometieron cero azúcar y cero sol solo sabor para hacer feliz a la gente puede ser un cuento pero es real no la probaste aún en qué planeta vives venite al mío planet sana bebida familiar saludable rica en vitaminas y antioxidantes ahora también de dos litros mira mira acá hay un espacio libre no pues no entro si entras ¿tienes miedo? yo te guío dale 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 sin miedo yo te aviso dale uy te has chocado a veces necesitas mejores copilotos por eso Nissan Kicks te ayuda a manejar mejor y más seguro gracias a su monitor inteligente de visión periférica 360 que te muestra todo el entorno de tu vehículo con sus cuatro cámaras esto es Nissan Kicks desde 22.490 dólares con motor 1600 y pantalla táctil en todas sus versiones conócelo en nissan.com.bo respóndeme estas preguntas si te hablo a ti ¿te gustaría tener un plan con wifi rápido? ¿y un plan con megas ilimitados? di una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en ti o puedes ahorrar ¿qué dirías? deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad tv contigo sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados píde los 817 4000 cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los Ucla Speed Test Awards Tigo todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN para más información ingresa tigo.com.bo o llama a las 3.611 esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Continúe en sintonía de El Café de la Mañana El Café de la Mañana A continuación Un espacio solicitado ¿Por qué los gobiernos fracasan en Bolivia? Una pregunta interesante que nos permite reflexionar acerca de las decisiones y la administración gubernamental Este es el tema que desarrollo en mi nuevo libro Soy José Carlos Sánchez y te invito a adquirir mi libro titulado Cambio Responsable Una visión económica política y social para un gobierno con rumbo Adquiérelo en www.moviendobolivia.org Este fue Un espacio solicitado Una mejor Bolivia es posible Adquiera el libro Cambio Responsable en www.moviendobolivia.org John A ver, John Es de pendejo Estamos acostumbrados en este país No, no es John Vamos ya a dar una Se ha puesto un cafecito Ahí va a ser padrino Le pago a cualquiera que me diga que está intacto ¿En qué estamos? Fides presenta La Tertulia Lo que todos quieren escuchar Bien, son las 10 de la mañana con 15 minutos ya Le voy a dar la más cordial bienvenida en su día No, no es su día Es día del niño por si acaso y caramba coincidencia del día del Bolívar Bienvenida a John Arandia que ya está con nosotros querido John ¿Cómo te va? Bienvenida me dijiste Bienvenida Le voy a dar la cordial bienvenida Ah, bueno está bien Te mando un abrazo ¿Cómo estás Mario? Buen día Fue aquí con un tecito caliente ¿Sabes qué? Hay que cuidar la garganta que es lo primero ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal el día? Muy bien Muy bien ¿Tú? Feliz día Feliz día a ti también por el niño que llevas dentro Exacto pero ya son como 40 niños que llevo adentro te diré Yo te digo porque además de ser buen tipo de ser buen ser humano tienes un niño adentro que yo lo reconozco querido Mario medio berrinchudo a veces el niño pero niño ¿Cuándo sirve el berrinchudo yo? ¿Ves? Por ejemplo Yo siempre he dicho Mario Espinosa no solamente es histérico a veces ¡Uepa! Lo más interesante es que es histórico Bueno ok es día del niño no del Espinosa es día del es aniversario 99 años del Bolívar también Así que Eso Bolívar Fuerza Fuerza Bolívar Sí Así que les abrazo Este año este mes tenemos aniversarios es aniversario del Gran Tigre es aniversario del Bolívar y es aniversario del Uruguay también el Uruguay creo que dentro de 3-4 días Así que los 3 equipos que se presentan en La Paz están ahí chochos de la vida Bueno Bien Mario Buen día a ver si me permites comenzar si me permites comenzar ayer hubo un rumor durante todo el día acerca de una posible renuncia de la Ministra de Salud ¿Ah sí? Sí, no le decían cosas como estas en los rumores en los rumores le decían cosas como que uh la van a cambiar por el conflicto que hay con los médicos por ejemplo pero alguien averiguando me dijo también que hay una especie de guerra dentro del Ministerio de Salud pero más allá de eso que debe ser digamos normal me comuniqué con con el Departamento de Comunicación del Ministerio y ese gentilmente podía hablar con la Ministra me comunicaron con la Ministra le dije Ministra ¿hay este rumor? ¿Es cierto? ¿verdad? queríamos saber como prensa y atiendo a la Ministra enviarnos un video para Fides contestando esta interrogante a ver ¿qué dijo la Ministra a propósito de estos rumores que hay una supuesta renuncia de la Ministra de Salud y Deportes? Escuchemos un poquito por favor Gracias querido John por la pregunta y mira yo pienso que más bien ese rumor que ha estado corriendo sobre una supuesta renuncia mía el día de hoy es nada más que un intento de tratar de desestabilizar a nuestro presidente Lucho Arce y yo te aseguro que eso no es verdad más por el contrario ten por seguro que yo voy a acompañar a nuestro presidente hasta que él lo decida con el compromiso con el que he iniciado en este cargo luchar por la salud y por la vida más bien te puedo comentar que gracias a ese rumor el día de hoy no me había sentido más querida dentro del sistema de salud de todo nuestro país he recibido múltiples llamadas de médicos directores de hospitales directores de los servicios departamentales de salud de la población en general todos brindándome su apoyo y les pido que todos con tranquilidad todos con calma muy agradecida por ese gran cariño pero nuevamente John ante tu pregunta te aseguro que no es cierto ahí está lo que decía la ministra de salud Mario sobre este tema claro lo pasamos porque nosotros ranchamos durante toda la tarde mediante el departamento de comunicación para que nos dé precisamente una versión bueno yo te iba a replicar el asunto del rumor hay un viejo adagio periodístico que dice los rumores no se imprimen se investigan y tú lo que has hecho es eso lo que debe ser un periodista ministra está renunciando está bien y ahí se acaba el rumor deja de ser especulación se convierte en noticia pero que es la noticia en este caso la ministra si funciona es tranquila habrá gente que quiere hacer funcionan tú has visto tú has visto ayer incluso hemos visto la cantidad de cosas que están circulando en las redes ya dan asco dan asco John así que es mejor no darle mucha bola pero hacer lo que tú has hecho más allá del rumor la investigación gracias Mario gracias ahí en la tarde y quiero compartirte un temita seguramente que nos va a copar toda la tertulia te digo recibo un par de fotografías recibo un par de fotografías a la línea de John Arandia periodista que es el 765-00237 por si acaso está ahí en la red dice el teléfono y me dice mira John me dice están terminando de construir un edificio dentro del penal de San Pedro como le digo un edificio dentro del penal de San Pedro usted está loco y me manda las imágenes miraos vamos a ver esta construcción Mario vamos a ver esta construcción que ayer en la tarde reportó Fides y John Arandia periodista ¿ves esa casota ahí adentro? no espera va a volver va a volver la imagen espera tranquilo mira la de ladrillo al centro exacto oye una mira ahí está y nada raro que encima nada raro que encima un cholet no pero si me han dicho que una parrillita bueno no está mal no está nada mal pero el asunto es quien ha autorizado además mira son tres plantas o estoy viendo mal si me ayudas a contar bien la perspectiva hay una más me parece que son cuatro me parece que son cuatro ok pero asumamos que sean tres o cuatro cualquiera que sea el resultado está por encima del muro ¿no? ese es uno esa fue la primera impresión y bueno comencé a llamar a algunas autoridades que enseguida las vas a las vas a escuchar por una explicación del caso pero lo interesante es de dónde viene esta construcción mira que un reportaje puesto en el YouTube de la cárcel de San Pedro que la presenta como algo realmente terrible y no es menos la cárcel de San Pedro desnuda los principios de esta construcción dentro del penal te vas a quedar asombrado Mario por lo que dice este reportaje puesto ya no sé si es 2014 2016 en el YouTube a ver escuché este pedacito de de la grabación por favor a ver qué te parece vale la mayor parte del dinero pasa por sus manos Víctor Hugo Mendoza el jefe de la prisión controla San Pedro para acomodar a todos sus subordinados quiere agrandar la prisión y planea construir un nuevo edificio no es tanto controlar sino conseguir material no tenemos nosotros recursos no nos dan para hacer obras entonces nosotros hacemos gotas rifas de afuera gente que nos ayuda que nos manda alguna donación de ladrillos cementos con eso se construye esto ni un centavo para el nuevo edificio proviene del gobierno boliviano que tal Mario que tal no me quedo anonadado no es cierto es decir la cárcel está asinada no tengo duda de eso hay gente que duerme en lo que llaman ellos cama caliente salen unos entran otros al mismo colchón hay gente que tiene sus pesos y puede comprarse una celda hay lugares exclusivos esta cárcel es el mejor reflejo de lo que es Bolivia hay gente con plata hay gente sin plata hay gente que hace todo lo posible por sobrevivir hay gente que construye edificios me imagino que tendrán la resistencia como para que se pose un helicóptero en él no, no tanto como eso pero ahí está es el reflejo de la cárcel pero no hay que hablar mucho de ello porque dicen que la cárcel es la casa del jabonero el que no cae resbala si mira mira Mario he tenido la oportunidad de ver la noche Red 1 agarró el tema creo que logró entrar a la cárcel de San Pedro lo desarrolló un poco más y hablaron con el director del penal y él dijo que evidentemente esta construcción está autorizada y que van a ser carceletas comunes pero fuimos un poquito más allá me comuniqué con el director del régimen penitenciario por la tarde le dije me puede ver una grabación explicándome esto y esto es lo que el actual director del régimen penitenciario nos dijo a propósito de esta construcción que mira lo estamos viendo en esta perspectiva que cualquiera diría esto se suben al tercer piso y y se pasan el muro no pero está alejadito del muro pero ahorita te voy a contar qué es lo peor del tema ahorita te voy a contar qué es lo peor del tema pero va a haber el director del régimen penitenciario contestando nuestra consulta a propósito de este edificio cuatro pisos dentro del penal de San Pedro muy buenas tardes John respecto a la consulta que realizabas de esta edificación del penal de San Pedro entenderás que ya el hacinamiento es insostenible en este centro penitenciario lastimosamente no están siendo muy útiles las jornadas de descongestionamiento se sigue ganando este penal de San Pedro de los cuatro mil privados de libertad no hay edificador de edificar también están viendo pequeños espacios como este que has podido ver levantar hacia arriba obviamente que no vulnere la seguridad del perímetro la seguridad del centro penitenciario se han hecho estudios y bueno estos espacios van a servir para aulas puesto que las universidades también están entrando las diferentes carreras va a servir para aulas pero también para celdas comunes la mayoría de esos espacios van a ser células comunes donde por lo menos vamos a poder acoger a los privados de libertad que van llegando van llegando constantemente la parte de encima también eso para aclarar se está haciendo como una torre de control la parte de encima de esta edificación eso obviamente para seguir brindando la seguridad y la tranquilidad de este centro un abrazo bien esa es la respuesta del director del régimen penitenciario Mario cuando le hicimos precisamente esta consulta bueno aquí hay una contradicción entre lo que el reportaje y un anterior interno que era el jeque el jefe de la cárcel que dice que no están recibiendo financiamiento al menos se lo dijeron al periodista de ese entonces de Cop Films que es el pequeño retazo que te mostré el documental que no recibe financiamiento del gobierno sin financiamiento externo y contribución digamos del mundo a los internos la primera cosa es que hay un hacinamiento total en la cárcel de San Pedro y como es un área restringida en pleno centro de la ciudad ya no tiene a donde crecer ya no tiene para ampliarse y la única manera de ampliarse es hacia arriba mira tú cuál es pero el tema de fondo Mario que yo veo que se expresa que es manteniendo el tema de seguridad de los internos y demás y un interno es alguien supuestamente peligroso que tiene que que ir a se le corta la libertad para que se reinserte a la a la sociedad y tal lo sabemos y la ciudadanía dice no están estas personas adentro seguras no por el bien de la de la sociedad aunque consideramos también que la mayor parte de los que están adentro son preventivos ni siquiera tienen una sentencia lo que es un horror pero resulta que nosotros miramos de afuera a los internos ahora ellos nos miran a toditos mira mira la vista que tiene tiene ventanas entre aulas y lo que van a hacer carceletas tiene ventanas ese es el tema ese es uno de los temas ese es uno de los temas en serio porque no se retoma la posibilidad de que la cárcel pueda ser trasladada a otro lugar yo sé que muchos de los internos que nos deben estar escuchando en San Pedro en este momento dentro porque si se está razón dirán no por favor no digan eso porque nos sentimos cómodos en el centro de la ciudad y demás tampoco que los lleven que se yo a mitad de la carretera a Oruro verdad por lo inclemente que es la paz porque al final y al cabo son también seres humanos eso es lo importante pero Mario es decir es por el propio bien de ellos ante semejante hacinamiento estas son carceletas son cuartuchos construcciones una encima mira hay una de dos pisos ahí muy cercano a este edificio verdad y además están construyendo uno más o sea a la vista para mí que son cinco si es que me equivoco perdón pero creo que hay un piso más por debajo donde están los techos mira uno digamos por debajo de los techos dos la que se alcanza a ver tres cuatro y están construyendo algo más arriba que dicen que va a ser la torre de vigilancia de la cárcel no sé esto como cárcel no está bien Mario no está bien no está bien han cometido delitos está bien pero esto se convierte también aunque tú no creas Mario y perdón que saque un poquito de cara por los internos porque también son seres humanos una violación a derechos fundamentales no pueden estar así hacinados para cuántos ha hecho esta cárcel cuántos realmente están el día de hoy todos estos datos los vamos a dar en AM un poquito más adelante pero mira la construcción cita esa te digo algo en el marco de la que es la historia que no te gusta tanto a mediados de los 80 hubo un atraco en calamarca es el día en que la policía perdió su virginidad a mediados de los 60 no un poquito antes 62 algo así el atraco de calamarca y hay un documental sobre eso que yo lo tengo por ahí y que se llama pabellón calamarca es la historia de todo el atraco pero también hay vistas de la prisión esta de San Pedro donde el el está vacío es decir un montón de celdas vacías la policía ahí caminando tranquila etcétera y donde lo tuvieron a marcial fuentes a hugo fuentes a rodríguez etcétera todas las personas que fueron detenidas y ellas culpables por el atraco de calamarca pero el documental tiene valor sobre particularmente como era la cárcel de San Pedro y en esa época era vacía era vacía yo tuve la oportunidad de ir a la cárcel a visitar a algunos amigos que tuvieron la mala suerte de estar por ahí al mic jiménez por ejemplo que lo y lo visitaba con mucho entusiasmo al Oscar Eid lo fui a ver un par de veces y alguno que otro me digo pero ya estaban hacinadas las cárceles en ese momento ya estaban hacinadas así que yo tengo la idea yo tengo la idea aunque se enojen los compañeros de que la cárcel debe ser trasladada a algún lugar a Chocalla por ejemplo puede ser un lugar un poco más asequible pero se tiene accesibilidad etcétera el altiplano es más complicado mira Chonchocoro que tiene esas cosas no es cierto pero y hacer lo que ya se había pensado que hacer en la cárcel de la cárcel ahora un centro cultural claro hay gente que es muy idealista y dice no un centro cultural allá nada es raro que el gobierno ponga el ministerio de disparates ahí como diría Pavlovich pero bueno más allá de eso creo que es momento de pensar uno en un traslado dos con comodidades con comodidades y tres que se pongan las pilas del poder judicial y que puedan vaciar esa cárcel en qué marco en el marco de que los la gente no tenga que sufrir condenas es decir que tenga que estar allá sin condena o como en el caso del ex director de inmigración haya cumplido enormemente su condena su máximo de tres años y recién haya salido de la cárcel luego de cuatro y ese es un abuso total es decir hay que buscar del sistema carcelario ¿sabes cómo solucionar el problema del sistema carcelario Estados Unidos? lo ha privatizado lo ha privatizado y hace trabajar a los detenidos y mantiene unas cárceles pulcas limpias la gente trabajando para su manutención etcétera etcétera hay que copiar lo bueno hay que ver cómo se hace ahora si se puede construir una cárcel modelo grande en San Pedro no es lo ideal pero ni modo hay que hacerlo ahí modelo pero modelo sí Mario eso es en definitiva muchos consideramos que quienes han cometido delitos y están sentenciados voy a referirme a los peores que pueden haber haber matado o haber violado por ejemplo están durmiendo al lado de gente que está esperando una sentencia durante años y no es lo mismo pero hay un delito grave o hay un delito menor se considera en este mundo al menos que no dejas de ser humano no dejas de ser ser humano ¿no Mario? si no te conviertes en un animal por entrar a una cárcel y además de una maltención digamos dentro posibilidades de educación de desarrollo y no de otras cosas Mario a ver para nadie es un secreto permítanme decir esto de que dentro de la casa hay un tremendo negociado hemos vivido hasta turistas dentro de San Pedro ¿te acuerdas? en algunas oportunidades pase la noche en San Pedro más o menos a mí lo que me ha causado pavor es ver anoche en una entrevista de la Red Uno cuando el gobernador hablaba y decía no es imposible que los internos vendan celdas aquí adentro porque no pueden lucrar a raíz de una propiedad del gobierno por ejemplo señor gobernador dice que esto es difícil cuando alguien algún interno tiene que hablar de San Pedro de las cosas que pasan adentro y por supuesto los internos por miedo no van a decir que esto sucede adentro pero sucede tienes que pagar por tu seguridad tienes que pagar por una celda y terminas muchas veces durmiendo en el patio si no tienes plata entonces esto es parte de ese hacinamiento de este problema general que nosotros estamos viendo pero ya en serio Mario esto está pasando de color rojo a un color hormiga más intenso como va a crecer San Pedro hacia arriba ese es el tema de fondo o sea de paso vas a pasar por la plaza hola te vas a saludar no ves hola señor asesino un gusto como está señor violador que tal que dice van a estar chequeando pasas no pasas a ver Mario ya pues es decir ok entendemos el hacinamiento pero es la solución de que San Pedro que es casi arriba ese es el tema de fondo querido Mario bueno ok yo tengo dos temitas muy rápidamente para el final por favor John si me permiso tocarlo el primero es ayer he visto se ha viralizado la entrevista que han hecho algunos periodistas deportivos a unos revendedores de entradas que se habían acreditado incluso no nosotros vendemos entradas para el partido aquí está hemos hecho incluso un sindicato de revendedores está mal desde el punto de vista económico no por ahí alguien dirá como nos van a revender entradas que valen 100 pesos en 150 ok es parte de un negocio es parte de un negocio desde el punto de vista del liberalismo económico todo el mundo revende pues a cualquier mercado entrate o supermercado y vas a comprarte productos que son parte de una reventa los mercados compran y te los revenden es decir ese es un circuito muy lógico en el libre mercado el asunto que nos llama la atención es de de donde sacan tantas entradas los revendedores de entradas a los partidos y aparecen en los partidos claves ayer en el partido Bolívar contra el creo que era Millonarios de Colombia aparecieron muchos ahí abajo quien les da quien les da la otra vez yo fui al partido entre Strongest con con el gremio y no quise entrar porque el el hombre que me decía te vendo la butaca 300 el momento que dije a él mostrame era una entrada de cortesía quien les da ese es el asunto sabemos quien les da Mario no tengo Mario perdón sobre este tema me has hecho recuerdo los camiones de gas que tocamos hace unas semanas atrás te acuerdas si y la respuesta que mi chofer del camión me dio me dice que no compran los caballeros tenemos que vender tenemos que llegar con el camión vacío pasa lo mismo en el tema de las entradas al menos para mí a ver ponle reglas y dile a cada persona máximo 5 entradas o sea que va a pasar si en serio quiere llevar a 10 quiere llevar a toda la familia al partido por ejemplo como controlas eso John el libre mercado manda te voy a decir algo te vas a presentar en el municipal a mi me encantaría irte a comprar todas las entradas al municipal y a ti también es mi asunto y dirás ese asunto el Mario se ha comprado toda la platea si he comprado toda la platea y lo revendo es mi asunto a vos te encantaría lo mismo pasa con el estadio al club le interesa nada le interesa que esté haciendo con las entradas si le compras mil entradas es tu asunto el club quiere eso se llama libre mercado se llama mil mercado ahora obviamente hay un viceministerio defensa el consumidor que dice cómo es posible etc pero la reventa no sé es lícita pues lo hace todo el mundo yo te vendo mi bolígrafo en este instante he comprado en una librería pero hago una ganancia con esto todo el mundo hace eso mi pregunta es quién les da esas entradas de cortesía y por qué a ese sindicato muy interesante bien a ver una cosa muy diferente que sean entradas de cortesía los que estén vendiendo a mí me han querido vender una de cortesía John eso no eso ya es delito papá eso ya es otra cosa eso no es libre mercado como no lo digamos esta explicación algo para el gas licuado digamos pues son dos productos diferentes uno es de primera necesidad aunque no sé si el fútbol es primera necesidad en el país ya me has metido a la duda pero que no 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 puede libre mercado en serio vas y dices me importa vender le dan 50 entradas y ya está así nomás y el último tema es que estate atento John en Miami va a emitir hoy la sentencia contra Manuel Rocha Manuel Rocha al principio cuando lo detuvieron lloró incluso y dijo nada que ver y después se ha declarado culpable no sé le van a dar sentencia no espías gratis John no espías gratis en una circunstancia así lo tienes que hacer por ideología o algo seguramente le van a dar una sentencia muy dura que va a terminar con la vida de Rocha en la cárcel uno dos Rocha he estado viendo declaraciones de Rocha de mi archivo y todas son furibundas contra Cuba lo que me lleva a pensar que todos los que hacen declaraciones furibundas contra la embajada americana son dobles agentes en nuestro país contra Cuba contra Cuba no 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 hay hay gente que dice el imperio son unos desgraciados maleantes son dobles agentes John te aseguro que tiene más relación con la embajada americana que cualquiera de nosotros no les creo mucho eso se llama conflicto controlado pues en la política lo hacen como estrategia ¿sabes como comentario cómo lo hacen? se crean dos se crean dos o tres problemas ¿no ve? y lo agrandan y ellos mismos lo solucionan después salen como héroes ¿no? algún día comentaremos sobre eso bueno Mario te mando un gran abrazo chao querido chao chao que te vaya muy bien en instantes antes de mediodía Fides comenzamos Fides presentó Fides presentó el café de la mañana el café de la mañana hasta la próxima esta es una radio emisora afiliada a ASBORA Radio Fides 101.5 FM y 760 AM esta empresa está regulada y fiscalizada por la autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transportes ATT ahora es tiempo de AM antes de mediodía estás en el lugar correcto es Fides y antes de mediodía ¿qué tal amigos? ¿cómo están? muy buenos días y bienvenidos antes de mediodía en Fides un gran saludo para todos ustedes comenzamos el programa de hoy generalmente lo hacemos con noticias esta es una noticia hay noticias que rayan en lo espectacular ¿no es cierto? y se vuelven muy importantes otro grupo de noticias que son interesantes en cuanto la sociedad requiere información inmediata y hay otra de las noticias que por responsabilidad uno debe pasar en el medio de comunicación por eso de entrada vamos a comunicarnos ya en el programa con el doctor Max Enríquez que es el viceministro de promoción vigilancia epidemiológica y medicina tradicional a ver doctor ¿cómo está usted? muy buenos días y bienvenido vamos a hablar de vacunas vamos a hablar de vacunas pero primero esta vacuna esta vacuna que es muy importante de la vacuna DTH ¿qué está pasando con la vacuna DTH? porque es importante comunicarles toda la gente viceministro un abrazo John ¿cómo estás? muy buenos días es una vacuna contra el virus del papiloma humano es la BPH una vacuna que ya la estábamos aplicando nosotros a las niñas de 10 años desde el 2017 ¿qué hace y qué previene esta vacuna? previene de formas de cáncer del cérvico cérvico uterino entonces es una manera de prevenir una enfermedad tan lacerante tan realmente trágica en las familias que las padecen porque el cáncer está llevándose a más de 1.100 mujeres por año se dice que entre 3 y 4 mujeres por día podrían estar falleciendo por cáncer cérvico uterino en esa línea se había implementado en el país la introducción de esta vacuna la BPH para protegerlas para evitar este drama en las mujeres hoy hoy tenemos que decir que hemos dado un salto cualitativo también buscando romper la cadena de transmisión y ahí incluimos a nuestros niños los niños de 10 años que podrían ser portadores asintomáticos del virus y estos tendríamos que protegerlos rompiendo esa cadena también evitamos que las mujeres tengan esta enfermedad ok cómo puede hacer la gente cómo puede ser la familia para llevar a sus niñas reiteramos el tema de las edades a los centros de vacunación cómo pide la vacuna esta que es importante pues los más de 3.800 establecimientos están aperturados con su vacunatorio esperando porque el papá la mamá la puede llevar a su niña de 10 a 14 años a las mujercitas y a los varones de 10 años para que se les aplique una vacuna completamente gratuita tanto en el sistema público como en la seguridad social lo que estamos haciendo nosotros es llegar hasta los establecimientos de salud perdón hasta los establecimientos educativos promoviendo esta vacunación así en grupo en el aula para que promovidas a estos a los profesores informados los profesores informados y coordinando la actividad con los padres nos faciliten ese proceso de ir a buscar casa a casa las tenemos concentradas los tenemos concentrados a los niños eso facilita este proceso de vacunación bien es este momento hay una vacuna que puede prevenir el cáncer cérvico uterino en las mujeres y es importante hacerse la colocar a la niña ahora hay algunas contravenciones puede causar un efecto secundario una revisión antes de colocarle la vacuna tiene que ir algún médico o algo así doctor no no necesariamente no no tenemos contraindicaciones para esta para esta vacuna lo que sí nosotros necesitamos es ese consentimiento informado esa autorización del padre que ese es nuestro meollo ahí que no nos permite ir avanzando pero bueno tenemos que obligadamente tenemos que informar a la población a los padres de familia de los beneficios que muchas veces no lo entienden así es un beneficio vacunar a nuestra niña porque le estamos evitando en lo posible el que pueda en algunos años tener cáncer entonces esa es nuestra nuestra principal misión hacer que los padres estén informados y que den la autorización no hay otro tipo de contraindicación para esta vacuna doctor usted sabe que hay terror por las vacunas es eso por el tema del 2019 creo que muchos todavía tenemos esa pregunta serán las vacunas por lo que me estoy si estoy sintiendo hoy o sea hay ese temor y claro que se generaliza y dice las vacunas ningún peligro en esta vacuna ningún ningún absolutamente nada hemos vacunado nosotros más de hemos aplicado más de mil un millón quinientas mil dosis de estas de estas vacunas entonces las niñas están tranquilas normales hacen su vida regular no les pasa absolutamente nada y tenemos esa seguridad bien somos uno de los países casi al final de los países que está incursionando con esta vacuna que nosotros las ponemos en este grupo hay países que las vacunan hasta los 45 años bien doctor muy bien la vacuna se llama VPH ¿no? así es papiloma virus ¿no? así es así es bueno los que tienen niñas de menos de 10 años de 10 a 14 de 10 a 14 para las niñas y los niños de 10 años ok perfecto niños también se pueden hacer por medio sí los niños porque son portadores asintomáticos del virus del papiloma humano bueno un poquito más adelante los niños entrarán o tendrán ya no son niños adolescentes mayores jóvenes que podrían transmitir a las mujeres el virus del papiloma humano entonces queremos protegerlos a ellos y evitar por eso decíamos romper la cadena de transmisión y en muchos de los países ya se les está aplicando a los niños desde hace bastante tiempo y nosotros vamos a tener esta posibilidad ahora de poder incursionar con los niños bien doctor le voy a hablar de otra vacuna de ayer fides reportaba que en potosí y de información desde sedes potosí se han votado vacunas contra la gripe porque la gente no está queriendo vacunarse contra contra la gripe está sucediendo solamente en potosí con esta vacuna que está pasando mire nosotros para la la vacuna que tenemos de de covid que debe ser esa la vacuna que a la que hacen referencia no 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 es la vacuna contra la influenza contra la gripe pero no tenemos no hay algún error ahí porque no tenemos en bolivia la vacuna contra la influenza ah mira aquí se nos ha reportado vacunas contra la influenza no no tenemos en bolivia porque nosotros compramos una cierta cantidad de vacunas para las poblaciones vulnerables ahí están los mayores de 60 personal con enfermedades de base los niños y personal de salud y embarazadas entonces nosotros hemos terminado toda la vacuna de la gestión por eso es que en este momento cuando nos nos pide vacuna estamos a la espera de la vacuna que va a llegar en las próximas semanas hasta el fin de mes tenemos ya previsto que va a llegar esta vacuna la nueva vacuna que es la que vamos a aplicar previa al invierno perfecto entonces ok y las vacunas contra el COVID se están votando entonces es probable que hayan vencido algunas no estoy muy seguro de qué es lo que hayan podido informar estoy no no he visto la noticia lo siento pero si se trata de algún tipo de vacunas hay una disposición que tienen que realizarla no se puede agarrar alegremente y poder echar a la calle echar al basurero no hay unos procedimientos hay vacunas que sí pueden vencerse y lamentablemente tenemos con COVID muy baja demanda de esta vacuna doctor muchísimas gracias por esta primera información estas son las que por responsabilidad hay que pasar sí por favor por favor entonces sabemos que que de repente ha pasado algún por ahí sale alguien hablando de cosas que no son pero y qué hablan qué hablan para para decirles a esas personas que no es así qué hablan no esto de que se está desechando vacunas cuando no la tenemos no la tenemos la vacuna de la inglesa no hay en Bolivia muy bien voy a revisar voy a revisar la nota y prometo que producción se la envíen un ratito bien ok gracias un abrazo doctor enrique para estas firmes como soldados aquí para la población gracias muy amables un abrazo bien son las cincuenta minutos diez cincuenta minutos quiere seguir enterándose de esta construcción dentro del penal de San Pedro muy bien vamos a hablar el tema de fondo es reitero una vez más reconociendo la tremenda asignación que hay en San Pedro ya el hecho de que no haya una política ya desde ese año se viene diciendo cambien de lugar a la cárcel cambien de lugar al centro penitenciario de San Pedro no puede ser que en pleno centro de la ciudad tenemos un centro penitenciario no solamente eso ahora el añadido está que la cárcel ya no puede crecer más y crece para arriba con vistas panorámicas a todos los que pasan si 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 antes nosotros mirábamos a los internos de San Pedro ahora ellos nos van a mirar a nosotros no estoy siendo exagerado no estoy siendo exagerado disculpen porque saben que sucede que ya no hay lugar para más no hay lugar para más mientras la justicia no sea nueva en el país mientras la cárcel no se vacíe de presuntos porque eso es lo que en su mayoría tiene la cárcel no vamos a lograr el campo el espacio necesario para ellos que están allá adentro claro es decir los jueces y demás tienen que enviar gente a algún lugar cuando ven que esta gente reviste o inseguridad en la investigación de un proceso o son culpables o inocentes y donde más los van a mandar ok los internos que van a hacer van a desobedecer órdenes o decir por ejemplo disculpen me siento muy incómodo aquí en un cuartito que es para para dos o para tres no pueden entrar diez eso va a decir el interno el interno calladito si no lo van a mover a palos claro pero ahora crecer hacia arriba si próximamente cuál es la celda en el piso catorce que te va a parecer eso en san pedro vamos a hablar de este tema enseguida ok aguarde por favor ocho minutos para las once primera pausa en antes de mediodía en filis ya vuelve antes de mediodía respóndeme estas preguntas si te hablo a ti te gustaría tener un plan con wifi rápido y un plan con megas ilimitados vi una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en tigo puedes ahorrar que dirías deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad tv contigo sports además todo el fútbol nacional e internacional y vegas ilimitados píde los 817 4000 cámbiate la red más rápida de bolivia en los uclas speed test awards digo todo en un solo plan hace referencia al plan tigo total inicial y todo el fútbol nacional internacional a los eventos 2024 transmitidos por tigo sports y los canales y espien para más información ingresa a tigo.com.bo o llama a las 36611 este empresa está regulada hay una canción llamada macarena si recuerdas esta canción necesitas pensar en tu jubilación con el seguro vida jubilación de nacional seguros invierte mes a mes para planificar tu plan de retiro a los 65 años tenemos planes mensuales de ahorro desde los 175 bolivianos con vida jubilación de nacional seguros protégete hoy para un mañana seguro consúltalo con tu asesor de confianza para más información contáctate a la línea gratuita 817.000 nacional seguros compañero de vida este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS gracias a nuestro gobierno se entregaron las obras de prevención de desastres en el tramo la angustura la palizada de la carretera antigua que conecta Cochabamba con Santa Cruz esta moderna mega obra se realizó gracias a un acuerdo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón logrando mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial gracias a Lucho y David Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda cuando ganas se nota y te invade la emoción no te cambias por nadie tu alegría está a mil es hora de un auto nuevo y ese viaje en avión es hora de que ganes y que todo se ponga a tu favor yo quiero ganar tu frica tu saldo hasta 10.000 bolivianos cada semana o gana 100.000 bolivianos cada mes y también un millón de bolivianos en julio 2024 ahorra en tu cuenta gana doble y por cada 100 bolivianos aumentas tus posibilidades de ganar porque cuando ganas la gana doble se nota actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos es entidad desupervisada por ASFI dicen que no eliges a los gatos ellos te eligen a ti eso me pasó con Emilia desde que llegó la palabra solo cobró otro sentido con solo su presencia se llena de alegría mi casa solo su suave ronroneo me ayuda a dormir solo una mirada de Emilia basta para hacer que todo el estrés desaparezca y gracias a Podium Cat alimentarla con la nutrición completa proteínas nutrientes antioxidantes y fibras naturales necesarias solo cuesta dos bolivianos por día Podium Cat la alimentación completa que tu gato merece juguemos en el bosque mientras el lobo no está lobo está estoy tratando de averiguar tus contraseñas para hacer pagos desde tus cuentas bancarias cuídate del lobo y solicita tu seguro máxima protección de Banco FIE en cualquiera de nuestras agencias protege todas tus cuentas de ahorro y todas tus tarjetas de retiros y compras no autorizadas en Banca Móvil Banca por Internet cajeros automáticos tiendas e internet Banco FIE eres tú el seguro máxima protección cuenta con el respaldo de la boliviana sea cruz de seguros y reaseguros este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros ABS esta entidad es supervisada por ASFI ok ok mis tres deseos son descuentos ofertas y dos por uno para todos deseos cumplidos Pharmacorp cumple 87 años y en nuestro aniversario reventamos los descuentos ofertas y dos por uno en productos seleccionados del 1 al 7 de abril en cuidado personal del 8 al 14 de abril en cuidado y nutrición infantil del 15 al 21 de abril belleza y maquillaje y del 22 al 28 de abril suplementos y bienestar compra todo lo que necesites por la web app Pharmamovil y en nuestras sucursales en todo el país Pharmacorp Siempre Salud festeja a los niños abriendo las puertas de la clínica este sábado 13 de abril con los servicios de pediatría odontopediatría y fisioterapia pediátrica Siempre Salud está con los niños contáctese al 789-31889 216-7751 Estamos en Calle Sucre Esquina Genaro San Ginés Siempre Salud Multiconsultorios de Especialidades Médicas Respóndeme estas preguntas Sí, te hablo a ti ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Mmm, di una sonrisa Ya veo ¿Quieres un plan con todo? ¿Y si te digo que teniendo todo en ti o puedes ahorrar? ¿Qué dirías? Deje sin palabras Ahorra Contratando todo en un solo plan Internet de alta velocidad TV Contigo Sports Además todo el fútbol nacional e internacional y vegas ilimitados Pídele al 817-4000 Cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los Uclan Speed Test Awards Tigo Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN La calidad de los productos móvil brinda alta potencia de lubricación para todo tipo de vehículos protegiendo los componentes y proporcionando una mayor vida útil al motor Descubra la tecnología móvil para que su motor dure más Si hay movimiento hay móvil Viva la nueva experiencia Innovación de ocios Diversión Dextro Oportunidades Te esperan Las puertas del mundo En un solo lugar Viva la materia Transposición Internacional Del 25 de abril al 5 de mayo en el recinto ferial Alalai Ahora continúa AM Antes de mediodía El Banco Central de Bolivia lanzó el bono BCB en dólares y es tu mejor oportunidad para invertir y hacer crecer ese dinero que tienes guardado Adquiérelo en el BCB y Banco Unión Los mejores intereses del mercado 3 meses 4.5% 6 meses 5% 1 año 6% 2 años 6.25% 3 años 6.5% Invierte es tu oportunidad Banco Central de Bolivia Estamos ya prácticamente 11 de la mañana 10.59 minutos son las 10.59 Imágenes señor por favor imágenes de esta construcción dentro de el penal de San Pedro llama la atención pero sabemos que es parte de una solución al hacinamiento en la cárcel mientras vemos estas imágenes estamos ya con el director del régimen penitenciario Juan Carlos Limpias a quien le agradezco por tan gentilmente habernos contestado ayer para la red John Arandia el periodista director un abrazo buen día sé que está en un acto y se da unos minutitos bienvenido cordial eterno para toda la audiencia que sigue bien lo decías ayer llamaba la atención si por la altura bueno todos nosotros hemos tomado en cuenta todas las medidas de seguridad sobre todo el tema también de la necesidad que tenemos a veces la gente desconoce la realidad que se vive en las cárceles pero el hacinamiento ya es insostenible en los diferentes centros penitenciarios y obviamente el penal de San Pedro hace más de dos años atrás teníamos dos mil quinientos privados de libertad hoy a esta altura tenemos ya completando los casi cuatro mil privados de libertad es decir que hay un crecimiento muy desproporcional en este último tiempo en los últimos dos años prácticamente once mil privados de libertad hemos subido a nivel nacional teníamos dieciocho mil y ahora estamos con treinta mil entonces ya doce mil privados de libertad ni siquiera once mil estoy quedando chicos doce mil privados de libertad en menos de dos años que han subido entonces hay un crecimiento muy desproporcional de la población privada un índice alto todavía de tenías preventivos y obviamente nosotros tenemos que buscar ciertas soluciones en el penal de San Pedro tú que conoces la realidad ya no hay donde más extendernos solo hacia arriba ver algunas alternativas algunos pocos espacios que tenemos para resolver el tema primero de la necesidad de brindar espacios para la reiniciación social como es la educación están entrando las universidades con caderas a nivel licenciatura la UNSA está participando allá en el penal San Pedro la UPEA también va a entrar con las carreras de derecho psicología posiblemente necesitamos espacios lo que nos piden son espacios para poder garantizar la presencia de las universidades entonces como no hay espacios tenemos que tratar de dar forma también de poder hacer algo con el tema de la producción allá en el penal San Pedro pero también resolver el sistema con celdas comunes para 15, 20 personas celdas grandes de 3 pisos que podamos tenerlo para resolver esto porque hay mucha gente que vive entre 8 o 10 personas alguien habla de privilegios en el penal de San Pedro eso ya no existe ya no hay celdas donde antes podían vivir individualmente sobre todo en la sección posta que era la más censurada en aquellos tiempos hoy el centro ha cambiado las realidades diferentes bien entendemos entendemos director se entiende usted me da una cifra 2.500 hace unos años y ahora son como 4.000 internos a ver y el asignamiento como lo describiría voy a voy a pedirse concentre en algo una carceleta que le dicen que es un cuartito en ese cuartito cuántos deberían entrar y cuántos están entrando en este momento bueno para ver más o menos la dimensión del del probateo que hacemos John si en un cuartito deben entrar unas 5 personas hoy tenemos 20 25 personas viviendo y de cuánto ese cuartito de las dimensiones de cuarto estamos hablando de dimensiones de 4x4 más o menos 4x6 dimensiones están viviendo muchas personas las catreras que ponemos John en los centros penitenciarios son de 3 niveles de una plaza de 3 niveles o sea estamos poniendo 3 niveles porque no hay espacios o sea estamos tratando de ver de dar una respuesta tal vez a la no vulneración no solamente como régimen penitenciario sino como Estado nosotros tenemos una responsabilidad de Estado porque la idea que cuando evalúa valora todo este tipo de situaciones lo hace al Estado boliviano no solo implementa una institución o al ministerio gobierno o al régimen penitenciario es vulnerador cuando hay este tipo de cosas es como Estado pero eso también tratamos de dar una respuesta como Estado a esta situación que es una realidad director ¿cuántos pisos es esta construcción? son tres pisos que están haciendo obviamente los dos primeros pisos van a ser para parte educativa y productiva el otro piso va a ser perdón el primer piso va a ser para las habitaciones comunes por temas de seguridad los otros niveles van a ser para tener los talleres y las aulas del CEA de la universidad del instituto superior obviamente ya no tienen espacio ellos en otros lugares la última parte que tenemos va a ser ustedes recordarán John le decían el panóptico de San Pedro y el sentido de panóptico era justamente porque desde el centro de un centro penitenciario se podía ver toda la visibilidad alrededor donde estamos dando ese sentido también porque la última parte de esta ilificación va a ser de control de la policía o sea la seguridad penitenciaria va a estar en la última parte controlando también todo lo que pasa alrededor le voy a le voy a le voy a graficar arriba hay un unos pilares unos machones que se están haciendo parece que van a levantar un piso más ahí será la torre de control ahí va a ser la torre de control John se ha previsto eso con todo equipo de seguridad también va a ser de alguna manera también va a ayudar porque tenemos unas luces para noche que claramente va a funcionar para todos como las películas que ven esos van a terminar siendo cuatro pisos director cuatro pisos van a terminar siendo la última parte generalmente va a ser más para el tema de control decíamos no vamos a terminar siendo cuatro pisos ese es el piso que se está aumentando solamente para el control ya es decir en el primer piso van a ser las carceletas cuántas carceletas se van a habilitar abajo en el primer piso bueno van a ser los dormitorios comunes abajo tenemos más o menos por lo menos previsto beneficiar a unas 70 80 privados de libertad en esos en esos dormitorios comunes que están en diferentes lugares y ya no saben dónde más hemos tenido y es una realidad John espacios donde no había ni dónde dormir los privados de libertad dormían ahí en el patio ¿no? hemos llegado a ese extremo por eso también la respuesta de brindar nuevos espacios o sea este es un espacio más que estamos haciendo ya hemos edificado en otros espacios en el penal de San Pedro dormitorios comunes por lo menos hemos hecho para unas 600 personas en este último tiempo espacios nuevos ¿no? pero son comunes no son celdas individuales ni de dos ni de tres son celdas que están para 20 15 personas ¿no? obviamente con las condiciones mínimas ¿no? no entenderá no hay más de dónde más agarrarnos entonces esa es la idea John y gracias más bien por también preguntarnos esta situación a veces la gente puede pensar que están con privilegios pero es que no entendemos no va a ser un lugar VIP digamos es lo que me está diciendo director no va a ser un lugar VIP ¿no? pero a ver hay unas cosas que le preocupan a la población director la primera es este ¿cuánto de distancia hay de esta construcción a los muros por ejemplo? porque así con esta imagen parecería que estuviera pegado a uno de los muros ¿no va a ser con esta construcción una invitación a que algunos puedan fugar? pregunto director no porque los pisos de arriba en el día van a estar vacíos en la noche aparte tenemos todo el equipo de seguridad y la parte de eso sobre todo que es importante está siendo reforzada tenemos ya la torre de control cerca por eso ha sido un poco también de análisis no solamente de los arquitectos ingenieros sino también de todo un equipo de seguridad el equipo de seguridad siempre va viendo que no hay vulnerabilidad en los sectores donde ellos controlan pero justo en esos lugares tenemos el control correspondiente pero también se ha hablado mucho con los privados de libertad y vamos a tener nuevas identificaciones para resolver esto que haya también una conciencia de los privados de libertad sobre todo que van a ser designados a estos espacios porque estos espacios se van a priorizar a los adultos mayores a personas que están por delitos de baja relevancia conocidos no vamos a llevar a cualquiera se está haciendo una clasificación no nos vamos a llevar a una persona que esté una sentencia a 30 años o por violación niño o niña que viva en estos sectores para que obviamente lo primero que piensen es en fugarse estamos tratando de ver también esos aspectos ya desde el interno ahora lo que se dice es no es decir nosotros miramos la cárcel ahora ellos nos van a mirar a nosotros bueno los las ventanas que se están poniendo no están para hacia afuera se está tomando algunas previsiones respecto a esta situación justamente para usted va pasa por la puerta principal y encima de la puerta principal está justo el consejo de delegados que tiene una vista hacia afuera muchas veces lastimosamente bueno la realidad que tiene ese centro penitenciario es esa no se ni siquiera hay las condiciones yo también estamos está trabajando en algo estructural desde el 2014 y hay una ley que habla de un complejo penitenciario en el departamento de La Paz en nuestro ministro Eduardo de Casillo estamos trabajando justamente para ver generar los recursos necesarios para tener un complejo adecuado de centros penitenciarios porque el penal es amplio todo el visto y es insostenible cualquier dato podemos darnos alguna novedad hasta negativa respecto a los muros mismos que son de adobe pero claro son amplios pero son de adobe con las lluvias que hemos tenido hemos visto que no hay nada garantiza en la infraestructura entonces por eso también estamos haciendo los esfuerzos para de aquí a futuro garantizar ciertos recursos para por lo menos avanzar en el nuevo complejo penitenciario del departamento de La Paz director director lo voy a molestar un minutito más le voy a mostrar parte de un reportaje que se puso en el youtube el dos mil dieciséis creo que es un reportaje del dos mil catorce o doce no preciso la fecha pero está en ese intervalo y el que habla creo que sea Víctor Hugo Mendoza que era uno de los mandamases de los internos dentro del penal de San Pedro que posteriormente se dicen fue trasladado vamos a escuchar que decían este reportaje sobre esta construcción ese año dos mil dos dos mil catorce pongo un poquito por favor de reportaje ese pedacito la mayor parte del dinero pasa por sus manos Víctor Hugo Mendoza el jefe de la prisión controla San Pedro para acomodar a todos sus subordinados quiere agrandar la prisión y planea construir un nuevo edificio no es tanto controlar sino conseguir material no tenemos nosotros recursos no nos dan para hacer obras entonces nosotros hacemos gotas rifas de afuera gente que nos ayuda que nos manda alguna donación de ladrillos cementos con eso se construye esto ok hasta ahí por favor hasta ahí director director a ver dice él quiere Víctor Hugo Mendoza él planea construir y no se hace con plata del estado se hace con donaciones y plata dentro de los internos ¿cómo se está financiando esta construcción dentro de San Pedro lo director? me acuerdo bien aquella nota de aquellos años como llevo muchos años también trabajando en eso de la administración había cosas negativas respecto a este periodo de libertad que hoy ha salido del centro penitenciario de Tarija porque ahí es donde lo hemos trasladado a todo el grupo que estaba ejerciendo un tema de extorsión en aquellos años ¿y ha salido él de la cárcel? ha salido de la cárcel claro le decían que era tenía sentencia de 30 años de 4 homicidios eso era mentira ¿no? él estaba por un tema de deudas de rob de temas de deudas sobre todo no era tan grande el tema del delito que él tenía pero claro la televisión extranjera hizo ver al penal de San Pedro de una forma muy negativa cuando la CIDH John nos ha dicho en este último tiempo y visita que los centros menos violentos de Sudamérica y del Caribe son prácticamente los centros penitenciarios de Bolivia aquí no hay una violencia como hay en otros países John a veces la gente desconoce eso ¿no? queremos satanizar bastante a la población que debe de libertad estigmatizar demasiado como sociedad por eso es que hemos abierto nosotros los centros penitenciarios hoy tenemos los medios de prensa entrando a los centros penitenciarios estoy ahora en acá en Obrajes tenemos a los medios de comunicación cubriendo la actividad del día del día y otras actividades de atención a las ciudades de libertad justamente para que se vea esa realidad no todo es malo hay cosas buenas malas y feas yo siempre digo eso pero es una realidad la que tenemos ¿Quién está financiando esta construcción? ¿Con qué plata? Lo estamos haciendo nosotros como administración penitenciaria estamos comprando materiales la mano de obra lo están poniendo los privados de libertad hay instituciones también que constantemente están ayudando en los diferentes centros penitenciarios a los santeros con materiales sobre todo de construcción creo que eso es importante la mano de obra gratuita la están poniendo ellos nosotros llevamos los materiales ellos ponen la mano de obra entonces eso creo que es importante John siempre aclarar pero también esa es la perspectiva también que le queremos dar en los diferentes centros penitenciarios donde hemos tenido ampliaciones y todo eso son los mismos cuidados de libertad que como contraparte vamos a decirlo así ellos dicen nosotros denos materiales nosotros construimos porque hay ingenieros hay arquitectos privados de libertad hay albañiles ploneros electricistas en los centros penitenciarios es una mano de obra que la estamos queriendo explotar por el bien mismo de ellos mismos o sea no queremos nosotros tampoco vulnerar ningún derecho ellos son reconocidos como trabajo que a veces les sirve para redimir su pena que eso establece la ley 2298 ok los que están arriba entonces en esta toma que se hizo que hicimos que logramos veo gente arriba son internos entonces los que están trabajando se está aprovechando esta mano esta mano de obra y el estado está dando se sabe director Juan Carlos Limpias cuánto cuesta este edificio bueno ahorita no tengo el costo porque han sido varias varias donaciones que se han debido de cemento ladrillos nosotros hemos comprado también algunas cosas de tuberías para los eléctricos cables y también arena entonces está pedido ya la dirección departamental y la cuantificación por la situación que se ha mostrado ya públicamente entonces en las próximas horas seguramente atendremos cuánto y de dónde han venido los recursos no lo voy a molestar más este quiénes están donando para esta construcción hay instituciones bueno la administración penitenciaria está comprando como ha sido en todo y casi las obras que hemos hecho en este último tiempo ya no estamos permitiendo porque eso es justificar las extorsiones y cobros que hacían los privados de libertad el estado no nos da entonces nosotros cobramos y extorsionamos entonces le hemos cambiado ese sentido en este caso están instituciones bueno que es la misma iglesia católica está donando materiales entonces voy a tener ya una lista de qué instituciones con nombre de apellido y qué cantidades han donado también para esa edificación venga director se dice siempre desde siempre quiero utilizar esta frase porque son muchos años que la solución no sería esta sino trasladar la cárcel de San Pedro hay alguna idea para esto justamente el complejo penitenciario del departamento de la paz que ya está en su diseño final vamos a hablar del proyecto de preinversión así se llama ahora temas técnicos ya está elaborado desde hace unos por lo menos tres años lo que falta son los recursos o sea el país se está levantando económicamente de una situación dura y difícil pandemias y todo pero estamos viendo con el hermano ministro del gobierno de dar una solución pronta ya a ejecutar este proyecto de preinversión volverlo una realidad tenemos doscientas treinta y seis hectáreas en la localidad de VH allá en el municipio de VH en Chanchocor ahí tenemos el espacio necesario para tener los espacios para que ellos puedan desarrollarse en educativo laboral productivo obviamente son pilares de la reinfección social eso es lo que establece también la normativa y estamos tratando de buscar eso el penal de San Pedro de acuerdo a la ley cuatro noventa y cuatro ya debería estar cerrado porque va a pasar al ministerio de economía y finanzas eso dice la ley del año dos mil catorce esa ley nacional y lo que queremos es cumplir con esta situación pero obviamente cuando se trata de recursos hay que pensarla bien porque mucha gente también yo censura no hay escuelas no hay hospitales y a los delincuentes les quieren dar tenemos a veces y chocamos mucho con eso cuando se trata de una inversión de buscar la seguridad ciudadana en el mundo no se habla de seguridad ciudadana si no se habla de cárcel de resolver lo que tenemos en los cuatro muros para evitar la reincidencia la inseguridad ciudadana por eso también estamos queriendo cambiar la perspectiva y la visión justamente de la ciudadanía para que piensen más bien y sean ellos los que sigan centros adecuados donde la gente realmente se recupere y cuando salgan sean personas diferentes con herramientas diferentes director para que esto no se tergiverse ¿se está pensando construir en Patacamaya San Pedro? ¿eso puedo entender en lo que me dijo? ¿o se va a aprovechar el carrero que hay en Chonchocor? en Chonchocor el estado el ministerio del gobierno tiene 236 hectáreas registradas con derechos propietarios nosotros el proyecto de preinversión y el diseño que se ha hecho del complejo penitenciario del departamento de La Paz se lo ha hecho en nuestros predios no donde está el penal actual toda esa parte por lo menos en unas 50 hectáreas va a ser proyectado este complejo o sea es grande el complejo penitenciario donde todos los centros del departamento de La Paz y algunas provincias van a poder estar obviamente el tema pasa por el tema de la inversión de los recursos ¿no? son recursos también que sin duda son significativos pero que seguramente con el ministro estamos viendo de ver alternativas de ir avanzando de a poco por fases pero dar una respuesta esa es la intención seguramente en los próximos meses ya habrán algunas novedades yo no espero yo también así estoy años en esto y siempre uno de los de los temas que hemos hablado es resolver lo estructural que es la infraestructura bueno director muchas gracias no se planea construir más edificaciones como estas ¿no? de las que estamos hablando en San Pedro o hay algún plan dentro de esta cárcel no estamos ya dentro del centro penitencial de San Pedro es una respuesta al tema del hacinamiento por las cifras que les da hoy creo que ya la perspectiva es ver un nuevo centro penitencial el centro penitencial de San Pedro ya no tiene donde más desarrollarse en infraestructura en seguridad y en muchos otros aspectos por eso que estamos pensando ya ver a futuro no a muy largo plazo más bien en un corto plazo ver algunas medidas para ya empezar las ampliaciones en espacios amplios que tenemos 236 hectáreas que tenemos en Yonchocoro que no están siendo utilizadas por lo menos utilizaron la mitad y estoy seguro que vamos a tener espacios productivos y laborales que la ciudadanía va a aplaudir y le va a gustar respecto a la recuperación de cualquier persona en el cierre bien director termino aquí la entrevista agradeciéndole su tiempo espero que por mi culpa no se haya quedado sin asistir a este acto donde usted estaba disculpe por favor pero valoro mucho el hecho de que nos dé la entrevista para aclarar este tema de la ciudadanía en general le mando un abrazo director muchas gracias muchas gracias y John siempre es una persona muy objetiva respecto al tema penitenciario hay cosas censurables sin duda pero hay transformaciones importantes que se han realizado un abrazo John gracias por reconocerlo director un abrazo para usted grande bueno vamos a ir a la pausa en Fides pequeñita y a la vuelta hay que consultar este tema con los que saben consultamos con el director de régimen penitenciario actual y hemos invitado también al director de régimen penitenciario de hace algunos años un hombre que claro no es esto echarle flores es siempre reconocer la realidad es un hombre muy capo para hablar de régimen penitenciario el doctor el doctor Ramiro Llanos no le tiembla la mano al momento de hablar y sabe muy bien lo que está hablando sobre este tema vamos a consultarle sobre esto porque es un tema que preocupa a la ciudad de la paz pero vendrá luego de la pausa acompáñenos cortita doctor espérenme por favor le estoy dando tiempo de revisar unos datos en su libro estoy viendo ahí en la plataforma y volvemos enseguida por favor si pudiera le invito pero ya vamos enseguida este doctor Ramiro Llanos bien volvemos enseguida amigos no se vayan porque premiamos desde 1999 porque ya regalamos más de 70 millones de bolivianos ya toca que te toque la macro sorteamos 50 mil bolivianos los viernes y ahora por cada 100 bolivianos ahorrados en tu cuenta obtienes dos cupones ahorra porque ya toca que te toque la macro con el mercantil Santa Cruz puedes esta entidad es supervisada por ASFI actividad autorizada y fiscalizada por la AJ ya toca ya vuelve antes de mediodía hay deterioros en la base de la economía el gobierno en lugar de generar programas y proyectos se ha quedado sin oxígeno no está bien la economía dicen que todo está mal que viene una crisis dicen que no tenemos apoyo díces pero mientras ellos dicen nosotros hacemos construimos futuro sembramos para que mañana no falte en nuestra mesa brindamos esperanza nos impulsamos con energía renovada con techo propio con calor en los hogares andamos por buenos caminos porque nosotros creemos y ellos también creen en nosotros el trabajo la perseverancia la voluntad que tiene el gobierno nacional hace posible que sigamos entregando obras pese al boicot económico que nos hacen por intereses mezquinos políticos personales individuales digan lo que digan nosotros hacemos gobierno del estado plurinacional de bolivia ministerio de la presidencia viceministerio de comunicación juguemos en el bosque mientras el lobo no está lobo está estoy tratando de averiguar tus contraseñas para hacer pagos desde tus cuentas bancarias cuídate del lobo y solicita tu seguro máxima protección de banco fíe en cualquiera de nuestras agencias protege todas tus cuentas de ahorro y todas tus tarjetas de retiros y compras no autorizadas en banca móvil banca por internet cajeros automáticos tiendas e internet banco fíe eres tú el seguro máxima protección cuenta con el respaldo de la boliviana sea cruz de seguros y reaseguros este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros abs esta entidad es supervisada por asfi el partido ha comenzado los tanques de agua tambura están listos para la batalla el tanque de 300 litros pasa para el tanque de 450 450 pasa de taquito para el de 650 litros 650 mil 200 1.200 a 2.000 litros 2.000 de cabeza para 3.000 litros 3.000 para 5.000 litros el tanque de 5.000 litros se aproxima al área levanta la cabeza y pasa a 10.000 litros 10.000 litros 25.000 litros y gol gol golazo de tambur el mejor tanque de agua debe estar en tu equipo tambur fabricado con polietileno 100% virgen certificado por la FDA de Estados Unidos encuéntralo al precio justo en el distribuidor autorizado más cercano Blacksburg sinónimo de calidad con una inversión de más de 277 millones de bolivianos el presidente Luis Arce entregó la obra de rehabilitación del tramo 2 Mataral-Mairana de la carretera Langostura-Comarapa cuenta con una longitud de 50 kilómetros y unirá los departamentos de Chuquisaca Cochabamba y Santa Cruz construimos carreteras conectamos familias unimos Bolivia gracias a Lucho y David Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda Respóndeme estas preguntas si, te hablo a ti ¿te gustaría tener un plan con wifi rápido? ¿y un plan con megas ilimitados? di una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en ti o puedes ahorrar ¿qué dirías? deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad TV Contigo Sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados pide los 8174000 cámbiate la red más rápida de Bolivia en los Uclan Speed Test Awards digo todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por TV Sports y los canales ESPN para más información ingresativo.com.bo o llaman a las 36611 esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT cuando ganas se nota y te invade la emoción no te cambias por nadie tu alegría está a mil es hora de un auto nuevo y ese viaje en avión es hora de que ganes y que todo se ponga a tu favor yo quiero ganar tuplica tu saldo hasta 10.000 bolivianos cada semana o ganas 100.000 bolivianos cada mes y también un millón de bolivianos en julio 2024 ahorra en tu cuenta la gana doble y por cada 100 bolivianos aumentas tus posibilidades de ganar porque cuando ganas la gana doble se nota actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos es entidad supervisada por ASFI ok ok mis tres deseos son descuentos ofertas dos por uno para todos deseos cumplidos Pharmacorp cumple 87 años y en nuestro aniversario reventamos los descuentos ofertas y dos por uno en productos seleccionados del uno al siete de abril en cuidado personal del ocho al catorce de abril en cuidado y nutrición infantil del quince al veintiuno de abril belleza y maquillaje y del veintidós al veintiocho de abril suplementos y bienestar compra todo lo que necesites por la web app Pharmamóvil y en nuestras sucursales en todo el país Pharmacorp ahora continúa AM antes de mediodía el Banco Central de Bolivia lanzó el bono BCB en dólares y es tu mejor oportunidad para invertir y hacer crecer ese dinero que tienes guardado adquiérelo en el BCB y Banco Unión los mejores intereses del mercado tres meses cuatro punto cinco por ciento seis meses cinco por ciento un año seis por ciento dos años seis punto veinticinco por ciento tres años seis punto cinco por ciento invierte es tu oportunidad Banco Central de Bolivia no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única de negocios y desarrollo empresarial en la Feria Exposición Internacional de Cochabamba FECSCO dos mil veinticuatro desde el veinticinco de abril al cinco de mayo no te pierdas esta oportunidad de conectar y crecer bien esa es la hora son las once con veintiséis minutos hoy el programa nos va a comer hoy día con internos externos construcciones en San Pedro y todo acabamos de recibir esta información vamos a colocarla ahí por favor en el streaming ya le han dado al exdirector del régimen penitenciario del gobierno de Áñez la libertad a casa es decir no libertad detención domiciliaria se va a su casa esto para informarlo bien vamos a ver si podemos colocar ahí el escrito por favor que nos ha llegado hace minutos nada más me da la fuente por favor de quien publicó esto porque es tan importante respetar la fuente de información es tan importante respetar la fuente de información es contacto Bolivia contacto Bolivia nuestros amigos Priscila Quiroga ahí está lo tienen mandamiento de detención domiciliaria dice el escrito lo tienen al señor director del centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz para que remita al juzgado de sentencia anticorrupción ubicado en la calle Genero San Ginés siempre y cuando no estuviera detenido por otra causa era a la persona que corresponde al nombre de Osvaldo Marcel Martín Rivas Fallon se tiene ordenado cesación de la detención preventiva del ciudadano solo tiene estar haciendo juzgado por incumplimiento de deberes uso de influencias y uso debido de bienes y servicios públicos detención domiciliaria será llevada adelante en la calle Calandrias ya no damos más esa dirección bueno no nos alcanzó el tiempo para borrarla porque se tratan de datos privados lo siento mucho pero ahí está la publicación de hace minutos Osvaldo Másarribas ya se decía que iba a salir y lo siguen teniendo ahí adentro bueno un hacinado menos un hacinado menos doctor Ramiro Llanos ¿cómo está? un gusto saludarlo John buen día un gusto también compartir contigo listo para sus preguntas muy bien gracias yo siempre lo veo súper preparado gracias por la paciencia doctor a ver este nos daba unos datos el director del régimen penitencial actual nos decía que donde tendrían que dormir cuatro están durmiendo veinte ¿así es? sí San Pedro tenía un espacio cuando se fundó en mil ochocientos noventa y cinco y se inauguró como panóptico después se amplió a seiscientos y hasta ahí fue la intervención del estado después los internos poco a poco han ido horadando las paredes gruesas han ido construyendo sobre techos han dividido los espacios han dividido las secciones y llegaban alrededor de mil en el año setenta teníamos alrededor de mil personas mil novecientos por decirte a ver empecemos con el estado plurinacional en dos mil cinco teníamos alrededor de mil quinientas personas en San Pedro ahora después de que ha pasado tanto tiempo tenemos tres mil seiscientas personas según los datos que conozco deben estar un poco más no salen datos oficiales estoy dando el dato de la defensoría del año pasado la mayoría preventivos una gran parte preventivos sí hemos superado sesenta setenta por ciento de preventivos siempre es el número que tenemos lamentablemente y San Pedro tendría que recibir solamente detenidos preventivos por la condición que tiene de ocho años para abajo por decir deberían estar en San Pedro pero hay mucha gente que baja de Chonchocoro viene de otros departamentos y están sentenciados a treinta años también allí y otro tipo de sentencias hay una mezcla de libertad a ver pero cuando alguien va a tener sentencia es más fregado más mala noticia más terrible ir a San Pedro o ir a Chonchocoro no todos quieren estar en San Pedro pues porque hay una serie de ventajas están en el centro sus familias pueden ingresar pueden visitar sus parientes sus hijos tienen posibilidad de que les traigan algunos insumos alimentos comida etcétera es mucho más beneficiosos para el que tiene dinero no estar en San Pedro a ver eso no te comento porque ya lo hemos dicho varias veces hay mucha mucha corrupción en el penal y entonces el que tiene dinero vive bien ayer el gobernador de ese recinto decía que no que sería eso lucrar con bienes del estado sí pero las noticias que llegan es has hablado de Patacamaya el último dato que me han dado es que cobran para entrar a Patacamaya 7000 bolivianos ya te puedes imaginar cuánto cobran para entrar a San Pedro o para entrar a las secciones ahora el cobro no solamente entrar entrar a la cárcel si tienes algún problema en cárcel y no es mejor un buen mal aseguro que un juicio enorme digamos que se pueda dar y después llegas a sentencia y entrar a San Pedro es mejor resolver hay que ir a conciliación medidas alternativas al encarcelamiento porque si llegas a San Pedro te cobran y hay hay relatos de muchas personas y esto ya es evidente mismos que la prensa han publicado muchas cosas la gente sufre extorsiones y si no paga estos dineros sufren vejaciones torturas hay personas que han muerto por estos hechos y aparecen como accidentes mucha gente sale de la cárcel con tech es decir son lanzados muchas veces por las gradas etc y salen a los hospitales eso también ustedes lo han dicho entonces San Pedro es un lugar muy complicado las organismos internacionales también han preguntado por qué un preso tortura a otro preso algo que no hemos podido responder hasta ahora y entonces eso de que uno tortura al otro no es porque tenga mala o lo conozca o algo al interno tenga algo algo diríamos una adversión por él sino porque hay estos negocios y cuando alguien no acepta pues viene estos estas vejaciones entonces eso también organizan internacionales lo han denunciado el tema que perdón perdón doctor sí ok le entiendo hasta ahí le entiendo hasta ahí nosotros le hemos puesto un título ya este que no es ese que está en este momento era el anterior que teníamos en la anterior entrevista de que San Pedro está creciendo hacia arriba ¿qué le parece esto? yo diría que San Pedro se está tugurizando es un tugurio eso quiere decir que no entra el sol ya a ciertos lugares tugurio es cuando los edificios crecen crecen y el sol es tapado y al interior diríamos de estos ambientes hay una humedad hay frío hay espacios donde se producen algunos animales porque no hay algunos bichitos que no hay luz entonces eso genera este tugurio y una cárcel tiene que tener pues un nivel de ingreso de sol tiene que ser un ambiente similar al que está afuera eso dicen las normas tiene que haber un nivel de ventilación aire espacio para que los internos puedan estar allí recreación baños adecuados sin olores duchas suficientes etcétera tiene que ser un ambiente que le permita al privado de libertad tener condiciones necesarias por eso ya lo habíamos dicho nosotros en el 2013 en el 2013 nosotros cerramos San Pedro en un acto ahí del 16 de julio cerramos San Pedro y hemos hecho el convenio con el órgano judicial para que ya no vayan internos ha durado este proceso alrededor de 20 días pero después han habido otras presiones etcétera ya no se ha podido mantener pero se cerró San Pedro porque hay posibilidades de llevar a las personas a otros ambientes no es necesario San Pedro ya no hay que invertir nada hay que evitar que vayan los internos por esto que te menciono cobros extorsiones droga alcohol que te diría este hacinamiento y sobrepoblación hay que diferenciar también esto el hacinamiento es cuando los internos ya duermen en la noche y no tienen espacios perdón perdón doctor perdón perdón cuando usted me dice que los internos han horadado las paredes claro esto para uno diría se quieren escapar pero ellos han tenido que dar solución a su habitabilidad dentro del penal esto no ha sido una política del estado si no hay donde dormir hay celdas que conozco que se entra de cuclillas por decir entras y acomodas tu cama duermes y el techo prácticamente está a 30 centímetros de donde duermes te levantas y nuevamente tienes que salir de cuclillas entonces hay espacio como una casa antigua las paredes son alrededor de un metro y entonces eso han ido horadando interiormente para poder acomodar sus campos para poder extender los pies a tiempo de dormir es muy complicado San Pedro hay lugares en los cuales como te digo no entra el sol y hay una especie de chulupis collas que si no dejas prendida la luz pues si apagas la luz empiezan a salir de estos lugares porque los techos antiguos de 1895 están hechos de caña hueca de cueros de vaca con eso se ha construido en aquel tiempo y entonces con esto con tantos años pues esto ha ido afectando y hay un nivel de afección a la salud también de los privados por eso es que San Pedro no hay explicación ya para seguir construyendo hay que cerrar San Pedro esa es la línea correcta y el gobierno también en aquel tiempo se indicó que se iba a vender San Pedro San Pedro había un debate de quien era dueño al final se llegó a que el ministerio de gobierno era dueño hemos hecho el acuerdo con Hacienda Hacienda tenía que dar 5 millones de bolivianos cada año para construir en Huacahuacani allí Evo Morales tenía que poner la piedra fundamental no lo puso porque los comunes eran muy pocos él siempre iba a actos masivos si no era masivo no iba pero y no se puso la piedra fundamental porque ya hubiésemos tenido Huacahuacani construido en este momento director esto es muy importante porque el anterior director en la entrevista nos decía hay que aprovechar los espacios que hay en la casa de Chonchocor usted me dice que hay un convenio para construir una nueva casa o lo menos la idea en Huacahuacani ¿dónde está Huacahuacani? Huacahuacani el Valle de las Ánimas no sé si conoces allí trabajando hacia hacia el Camino Apalca ya hay una entrada por ahí acerca de la tranca donde hay una iglesia y no se va por el Camino Apalca sino se va hacia la derecha hay cuatro comunidades y en la última está Huacahuacani ya esto se hizo con Cocarico cuando era gobernador perfecto en aquel tiempo y allí se pidió que nos pidieron las organizaciones sociales a las comunidades y Huacahuacani logró donar 20 hectáreas eso ya pasó a nombre del Ministerio de Gobierno ¿por qué se pensó en Huacahuacani? ¿por qué es un valle? porque allí la gente tiene que trabajar no debería pensarse en un Chonchocoro porque allí la gente sufre por problemas de enfermedades respiratorias y entonces si vamos a hacer un complejo en Chonchocoro tendríamos que hacer también un hospital penitenciario actualmente bajan de Chonchocoro a los dedos tres o cuatro personas cada día los hospitales es un problema tenerlos ahí por eso es un valle con autosustentable con una cárcel que se maneje con criterios ambientales los internos trabajando el agua reciclada y todas estas cosas modernas que vemos a nivel medioambiental con ese criterio se pensó se hizo los planos se entregaron es decir estaba a punto el ego de Evo Morales no permitió que esto pueda inaugurar o ponerse la piedra fundamental y también esor de los comunarios porque los comunarios debían haber hecho un acto masivo para la para la puesta de la piedra fundamental porque todo estaba abierto el camino han ido seguridad del presidente pero Evo era así no había la gente y no fue a la ahí se quedó o sea perdón el dato que nos está dando es que ya estaba todo listo para inaugurar el terreno de Huacahuacani y el presidente lo suspendió porque no había gente para un acto de apertura de inauguración de impuesta de la piedra fundamental él quería masas masas de gente que todos los comunarios de Pal que estén ahí y los comunarios también en sus egoísmos no invitaron y eran alrededor de doscientas personas esperando al presidente y ahí se frustró eso y mira hasta ahora pero ese terreno está a nombre del vince de gobierno no sé ya qué están haciendo los comunarios en qué habrá quedado esto pero ahí todo estaba planificado para la construcción del complejo penitenciario ¿qué quiere decir esto? un complejo es construcción de cuatrocientos cincuenta o quinientos personas con una especie de pequeña cárcel no podemos tener cárceles grandes San Pedro es incontrolable Chonchocoro ya tiene ochocientas y ya está incontrolable Palmasol es incontrolable puedo darte ejemplos de otros países Lurigancho en Perú tiene alrededor de doce mil trece mil personas al interior ingobernable por eso es que las cárceles se dice complejo porque tiene que ser tipo colmena quinientas en un lugar con lo que dice la ley seguimiento cerrado semiabierto abierto área de administrativa y un área de talleres punto eso se cierra y eso se clasifica para un grupo de presos digamos delitos de sangre más allá de un complejito de quinientos para otros y así se hace el complejo lo que me llama la atención es que me dice que esta cárcel de San Pedro en estas condiciones que está debería albergar internos que tengan de ocho años para abajo de sentencia y los otros deberían irse a otro lugar si se llama presidio y como es presidio es chonchocoro por decir con delitos y seclusorio es San Pedro no delitos menores a ocho eso es también ya tarea de los jueces los jueces y ya sabes que ha pasado con los jueces de ejecución que han fugado muchos bajaban personas de chonchocoro a San Pedro por motivos que ya imagina entonces estando en San Pedro pues controlan una última consulta en su conocimiento esta construcción que vamos a volver a ver ahí en la fotografía de pisos le prometen a la gente seguridad esa es la construcción San Pedro está creciendo hacia arriba con esta construcción usted ve en esta construcción seguridad dice que arriba va a haber una torre de control que el piso de abajo va a ser para los internos van a haber aulas arriba para la carrera de psicología y más de las universidades que hacen prácticas en este lugar ¿cómo está viendo usted? ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando ve este edificio dentro del yo veo que ahí tenemos un 71% de reincidencia si habría trabajadores y si habría estudiantes en las cárceles no tendríamos este nivel de reincidencia de 100 personas 71 vuelven si lo que se dice en relación a rehabilitación de institución etcétera funcionaría en cárceles pues todos aplaudiríamos y ahí podría divertirse el criterio conceptual de lo que es una cárcel una cárcel es para que la persona esté al interior no tenga contacto con el mundo exterior y pueda arrepentirse de los delitos que ha cometido o de los errores que ha cometido desde los teóricos como Foucault dicen vigilar y castigar el Estado vigila privada libertad para que se se habilite ¿hoy qué va a pasar? hoy los internos nos van a vigilar San Pedro va a ser vigilada por los internos porque las ventanas están dando a los vecinos entonces Foucault no es para Bolivia diríamos a nivel teórico Michel Foucault un filósofo muy conocido en el mundo y entonces hay que exportar esta versión boliviana y yo lo voy a hacer en los eventos que participo y voy a decir Michel Foucault no se aplica en Bolivia porque en Bolivia las cárceles no son para vigilarlas sino los internos nos vigilan con estas construcciones que se realizan esto va a durar algún tiempo allí están acostumbrados a nacionalizar los ambientes que hace la misión penitenciaria si es así si están invirtiendo y esto va a pasar pronto a manos de los internos y eso se va a convertir como se convierten todas las celas por el hacinamiento en lugares en los que se va a cobrar por eso usted decía Patacamaya se cobra 7 mil por entrar ¿cuánto se cobrará ahora por entrar a estos ambientes? es un tema que ya ustedes irán conociendo en el futuro seguramente me voy a guardar esta partecita de su intervención los internos con el tiempo van a nacionalizar esta construcción vaya doctor Ramírez muchísimas gracias por este tiempo Fides gracias John hay que hablar de Cesar San Pedro yo llamo a las contas de vecinos de San Pedro que están muy apagadas la paz también está muy apagada las delincuencias si cerraríamos San Pedro un 60% de la inseguridad ciudadana se reduciría porque allí sale cosas negativas y entonces esto hay que tomarlo en serio y esperemos un nuevo gobierno o el gobierno actual pueda hacer esto no hemos hablado del indulto hay que hacer un indulto Madeín Arce Catacora el anterior indulto Evo Morales ha favorecido solo a narcotraficantes es decir de todos de los 6.000 5.000 tan serán por narcotráfico hay que hacer un indulto Madeín Arce Catacora para que salgan personas a todos deducirles dos años de sentencia hay que hablar mucho John y te agradezco por convocarme y siempre un gusto estar contigo el gusto es mío doctor Llanos gracias siempre por su sapiencia compartida que tenga un buen día un abrazo me dirán allá en control central si voy a la pausa o nos vamos con la gente del banco central con la gente del banco central un segundito nada más que también nos han pedido un espacio les está yendo muy bien con el bono BCD en dólares ahí estamos con el señor Álvaro Osvaldo que Lali a quien le voy a pedir que prenda su cámara por favor un segundito cómo está señor Álvaro que Lali un gran abrazo rapidito tengo un minutito y medio perdón pero se ha extendido esto de hablar muchísimo de San Pedro usted entenderá usted entenderá cómo va el tema del bono BCD en dólares cuéntele a la gente por favor buenos días John y bueno gracias por el espacio en realidad mi nombre es Osvaldo que Lali gerente de operaciones monetarias del banco central de Bolivia bueno como bien sabe la población el banco central en el mes de febrero el 27 de febrero ha iniciado la emisión la venta del bono BCD en dólares a la fecha hasta el día de ayer las colocaciones las ventas de estos de estos bonos llegó a los 53 millones de dólares estos resultados que tenemos preliminarmente lo que nos están mostrando es una buena aceptación de la población un buen un buen resultado de esta medida que viene aplicando el banco central de Bolivia hay que recordar que esta este total de la colocación ha alcanzado a nivel a nivel nacional en los nueve departamentos del país y además que esto más el plazo al cual las personas están comprando el mencionado bono que en su mayoría es a un año lo que están reflejando es la confianza de las personas de la población que está invirtiendo en estos bonos esos son algunos aspectos que queremos resaltar con estos datos que ya tenemos el día de ayer señalar también que esta medida va a estar el bono la venta del bono va a estar vigente hasta el 30 de agosto y nosotros habíamos previsto una 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 meta de 100 millones de dólares a la fecha hasta el día de ayer ya alcanzamos a los 53 millones es decir hemos llegado casi al 50% de la meta que nos habíamos propuesto lo cual nos llena un poco de satisfacción porque estaríamos porque la medida sería exitosa va encaminada a ser exitosa y positiva para los fines de la economía para rescatar los dólares que están ahí en el mercado entiendo bien Soquelari muchísimas gracias por esta información le mando un abrazo listo gracias a ti John 1146 a la pausa en Fides volvemos enseguida porque premiamos desde 1999 porque ya regalamos más de 70 millones de bolivianos ya toca que te toque la macro sorteamos 50 mil bolivianos los viernes y ahora por cada 100 bolivianos ahorrados en tu cuenta obtienes dos cupones ahorra porque ya toca que te toque la macro con el mercantil Santa Cruz puedes esta entidad es supervisada por ASFI actividad autorizada y fiscalizada por la AJ ya toca ya vuelve antes de mediodía la calidad de los productos móvil brinda alta potencia de lubricación para todo tipo de vehículos protegiendo los componentes y proporcionando una mayor vida útil al motor descubra la tecnología móvil para que su motor dure más si hay movimiento hay móvil ser o no ser esa es la cuestión yo soy lo que se ve una bebida de duraznos y arándanos vengo de la familia saná herederos de un saludable linaje somos ricos en vitaminas y antioxidantes no me probaste aún en qué planeta vives venite al mío planet saná bebida familiar saludable rica en vitaminas y antioxidantes ahora también de dos litros los mejores espectáculos están en la FECSCO PES dos mil veinticuatro vive y disfruta de noches increíbles con los mejores artistas presentando a viernes veintiséis de abril María Becerra sábado veintisiete de abril Diego Ríos martes treinta de abril lucra viernes tres de mayo aire y el sábado cuatro de mayo noa noa FECSCO PES dos mil veinticuatro en FECSCO Arena respóndeme estas preguntas sí te hablo a ti ¿te gustaría tener un plan con wifi rápido? ¿y un plan con megas ilimitados? mmm di una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en tigo puedes ahorrar ¿qué dirías? deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad TV contigo sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados pídele a los ochocientos diecisiete cuatro mil cámbiate la red más rápida de Bolivia en los Uplans Speed Test Awards digo todo en un solo plan hace referencia al plan tigo total inicial y todo el fútbol nacional internacional a los eventos dos mil veinticuatro transmitidos por tigo sports y los canales y espien para más información ingresa tigo.com.bo o llámalas 611 esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT hay deterioros en la base de la economía el gobierno en lugar de generar programas y proyectos se ha quedado sin oxígeno no está bien la economía dicen que todo está mal que viene una crisis dicen que no tenemos apoyo dícese pero mientras ellos dicen nosotros hacemos construimos futuro sembramos para que mañana no falte en nuestra mesa brindamos esperanza nos impulsamos con energía renovada con techo propio con calor en los hogares andamos por buenos caminos porque nosotros creemos y ellos también creen en nosotros el trabajo la perseverancia la voluntad que tiene el gobierno nacional hace posible que sigamos entregando obras pese al boicot económico que nos hacen por intereses mezquinos políticos personales individuales digan lo que digan nosotros hacemos gobierno del estado plurinacional de Bolivia ministerio de la presidencia viceministerio de comunicación el partido ha comenzado los tanques de agua tambor están listos para la batalla el tanque de 300 litros pasa para el tanque de 450 450 pasa de taquito para el de 650 litros 650 mil 200 1200 a 2000 litros 2000 de cabeza para 3000 litros 3000 para 5000 litros el tanque de 5000 litros se aproxima al área levanta la cabeza y pasa a 10 mil litros 10 mil litros 25 mil litros gol 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 golazo de tambor el mejor tanque de agua debe estar en tu equipo tambor fabricado con polietileno 100% virgen certificado por la FDA de Estados Unidos encuéntralo al precio justo en el distribuidor autorizado más cercano Blacksburg sinónimo de calidad no tienes tiempo para cocinar cocina chuletas de cerdo Sofía tienes hambre después de estudiar cocina chuletas de cerdo Sofía la salvación de todos los días chuletas de cerdo Sofía prueba la gran variedad de chuletas de cerdo Sofía la salvación de todos los días encuéntralas en supermercados mercados y tiendas Sofía Al Paso en Sofía se confía respóndeme estas preguntas si, te hablo a ti te gustaría tener un plan con wifi rápido y un plan con megas ilimitados di una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en ti o puedes ahorrar que dirías deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad TV Contigo Sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados pide los 817 4000 cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los Zucla Speed Test Awards Tigo todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN para más información ingresa tigo.com.bo o llamar a las 316611 esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT Ok, ok, mis 3 deseos son descuentos, ofertas y 2x1 para todos deseos cumplidos Pharmacorp cumple 87 años y en nuestro aniversario reventamos los descuentos, ofertas y 2x1 en productos seleccionados del 1 al 7 de abril en cuidado personal del 8 al 14 de abril en cuidado y nutrición infantil del 15 al 21 de abril belleza y maquillaje y del 22 al 28 de abril suplementos y bienestar Compra todo lo que necesites por la web, app, farmamóvil y en nuestras sucursales en todo el país Pharmacorp La calidad de los productos móvil brinda alta potencia de lubricación para todo tipo de vehículos protegiendo los componentes y proporcionando una mayor vida útil al motor Descubra la tecnología móvil para que su motor dure más Si hay movimiento, hay móvil Respóndeme estas preguntas Sí, te hablo a ti ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Mmm, di una sonrisa Ya veo ¿Quieres un plan con todo? Y si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar ¿Qué dirías? Deje sin palabras, mmm Ahora, contratando todo en un solo plan Internet de alta velocidad TV con Tigo Sports Además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados Pídele a los 817-4000 Cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los Uplans Speed Test Awards Tigo Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo total inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN Para más información ingresa a Tigo.com.bo o llama a las 36611 Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT Ahora, continúa A-N Antes de mediodía ¿Aún no probaste Planet Saná? ¿En qué planeta vives? Ven al mío Planet Saná No contiene azúcar y tampoco sodio lo que ayuda a mantener una tensión arterial saludable y evita la obesidad Ahora también en 2 litros Es de la Cascada Orgullosamente Boliviana Bien, esta es la hora Son las 11.54 minutos 11.54 11.54 Bien Y el tiempo se nos acaba El tiempo se nos acaba Bueno, una disculpa al candidato a la rectoría de la UNSA José Chiquilla ¿Por qué? Porque nuestros temas se han extendido Generalmente damos un horario a nuestros entrevistados pero ir a un programa de radio o televisión es así Aún nos lo hacen esperar casi siempre Muy difícilmente se pueden controlar tiempos en una coordinación Y hay algunos temas que se extienden Y bueno Entendemos que José Chiquilla debe tener una agenda bastante ampulosa Te mandamos un un gran abrazo Fue la intención al menos de entrevistar a todos antes de que arregle el silencio electoral en la Universidad Mayor de San Luis Bueno Quiero irme con un datito que es sumamente interesante y lo trae la Agencia de Noticias Fides que la vamos a ver a continuación ahí en la pantalla ¿Qué dice la Agencia de Noticias Fides? Escuchen bien ANF les invitamos a entrar a la página siempre de ANF Agencia de Noticias Fides tiene este titular El 50% de postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional en La Paz sacaron menos de 50 puntos en la evaluación de méritos Ayala indicó Ayala indicó ¿Quién es Ayala? En serio ya les voy a sacar de la duda Ayala forma parte de la Comisión Mixta de Constitución Ayala indicó que al menos 14 postulantes tienen arriba de los puntos uno de ellos sacó una calificación por encima de los 70 es decir que ninguno de los candidatos ha sacado una puntuación perfecta en esta etapa evaluación de méritos no es examen oral evaluación de méritos dice la agencia de noticias Fides que al menos 14 de los 28 candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por La Paz sacaron menos de 50 puntos en la fase de evaluación de méritos en la etapa de presentación o preselección de postulantes estos 14 candidatos tienen menos de 50 puntos sobre 100 en esta fase de evaluación en el examen oral deben sacar al menos 80 puntos para pasar a la lista final a ver otra vez estos 14 candidatos tienen menos de 50 puntos sobre 100 en esta fase de evaluación en el examen oral deben sacar al menos de 80 para pasar a la fase final hay algunos que prácticamente ni sacando 100 puntos en el examen tienen la oportunidad de pasar a la siguiente etapa esto parece la U que trauma informó el diputado de cremos Leonardo Ayala que forma parte de la comisión mixta de constitución con dos días de retraso las comisiones mixtas de la asamblea legislativa comenzaron con la calificación de méritos de los postulantes al órgano judicial y al TCP un total de 405 aspirantes pasaron la etapa de revisión de requisitos de los cuales 93 postulan al TCP y 188 al tribunal supremo de justicia de acuerdo a la convocatoria de preselección los postulantes deben sacar 130 puntos sobre 200 para pasar a la fase final que será considerada por el pleno de la asamblea legislativa esa etapa se divide en dos fases la primera es la calificación de méritos que tiene una ponderación de 100 y el examen oral que también es de 100 puntos en la valoración de méritos se toma en cuenta la experiencia que tiene un valor de 50 puntos que está dividido de la siguiente forma cátedra universitaria 5 puntos ejercicio profesional 25 de 8 a 15 años con 20 puntos y arriba de 15 años con 25 función judicial 18 experiencia comprobada como autoridad indígena 2 puntitos la formación académica se evalúa sobre 40 puntos donde se toma en cuenta los cursos de doctorado maestría especialidades y diplomados mientras que la producción intelectual tiene una valoración de 100 puntos en este sentido Ayala indicó que al menos 14 postulantes tienen arriba de los puntos uno de ellos sacó la máxima calificación no 100 70 es decir ninguno de los candidatos obtuvo una postulación perfecta está fuerte esto en la calificación fuerte bueno ya viene la hora del país con nuestra directora de noticias nuestra coordinadora nacional de noticias Gabriela Pérez les deseo todo lo mejor para el fin de semana un fuerte abrazo para todos y nos reencontramos el lunes con antes de mediodía amigos todo el cariño para ustedes y hasta dentro de algunas horitas nada más siempre en Radio Fides su voz a bien frutos del bosque levantó una fiesta de sabor increíble ahí está frambuesa recibiendo a las vitaminas hola B3 hola B12 B7 hola BB mira como está la biotina dijo la grosilla y la mora que llegó de morada expresó los antioxidantes llegaron todos que tal si nos refrescamos al ritmo del sabor viví una fiesta saludable Planet Sanar bebida familiar rica en vitaminas y antioxidantes ¿no la probaste aún? ¿en qué planeta vives? ahora da 100 de 2 litros vive la nueva experiencia innovación de ocios diversión de extra oportunidades te esperan las puertas del mundo en un solo lugar vive la historia exposición internacional del 25 de abril al 5 de mayo en el recinto ferial Alalay Fides presentó antes de mediodía esta es la hora satelital en Fides las 12 momento de escuchar las sagradas notas de nuestro himno ¿podrían los ganes campechanos? ¿cabeza, lengua, otra? ¿podrían los ganes campechanos? ¿podrían los ganes campechanos? ¿podrían los ganes campechanos? ¿podrían los ganes minusculeЫ los ganes y a nosotros tenemos ¡Gracias! ¡Gracias! Atención, en cinco segundos, todas las emisoras de la familia Fides, entramos en cadena nacional. Una sola señal en el país. Radio Fides presenta... La Hora del País. Meridiano. Doce horas, dos minutos, treinta y tres segundos, amigos oyentes de Fides, bienvenidos a la Hora del País Meridiano. En segundos estaremos desarrollando la agenda noticiosa de las últimas horas, y porque la noticia sí lo amerita, inmediatamente nos trasladamos hasta Cochabamba, comienza el ampliado nacional de la Confederación de Choferes, Carlos Mercado, con usted. Gracias, Gabriela. Una actividad importante para el sector del transporte a nivel nacional en el municipio de Quillacoyo se están reuniendo para poder analizar varios puntos, pero el ejecutivo del sector a nivel nacional, Lucio Gómez, ha anunciado que el objetivo también de este encuentro nacional es poder, de alguna manera, crear sindicatos, habla, para que puedan tener sus propios contratos dentro del transporte pesado. Están protestando contra los empresarios privados del sector del transporte. Vamos a escuchar sus declaraciones. Porque yo creo que es hora de poder decir basta. Ustedes han visto que en el Paraguay cinco compañeros han muerto por imposición de algunas empresas que han mandado sin tener contrato, sin saber qué cosa tienen que traer. Ahí están los hechos. Eso es la desgracia del decreto 27.9.32 que los empresarios se han aprovechado hasta hoy día. Hoy día será el fin, se gozará. Y a partir de hoy día el transporte boliviano gozará si tiene que ganar 10.10. Ya no nos quitarán cinco, cinco para el transportista. Nos daban migajas las empresas privadas porque ellos son los que nos distribuían carga. Nos hacían facturar a su nombre. Pobre transportista debe al banco, tiene que facturar para el Zánganos y todavía nos cobraban de lo que recibían carga. Hoy día será el fin de esos empresarios que han vivido de toda esa gente. Espera que el presidente, quien va a participar de este ampliado nacional, pueda dar a conocer esta nueva normativa que le permita al transporte internacional, al transporte pesado, poder tener sus propios sindicatos y ver la manera de conseguir sus propios contratos. Retorno a Estudios Centrales. Gracias, Carlos. Estaremos pendientes. Inicia entonces este importante ampliado donde se tomarán algunas acciones y determinaciones. Amigos, con ese pequeño adelanto inmediatamente revisamos nuestros titulares. Gobernadores de Tarija y Chukisaca se reúnen por nueva ley de hidrocarburos y pacto fiscal. ILB reporta perjuicio en producción por bloqueo de comunarios de Río Grande. Esta tarde comunarios y mineros de Abicaya se reúnen por denuncia de contaminación. Amigos, momento de ampliar estas y otras noticias en la hora del país meridiano. Desde la ciudad de La Paz, les saluda Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia está en Sucre. Los gobernadores de Tarija y Chukisaca se reúnen por nueva ley de hidrocarburos, además de pacto fiscal. Edwin Urizar, con usted. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todo el país en este encuentro bidepartamental entre los gobernadores de Chukisaca y Tarija. Este encuentro que se está desarrollando en estos momentos en Tarija. Se van a abordar varios temas. El pacto fiscal, los resultados preliminares del censo de población y vivienda. El tema limítrope, pero lo más importante, una nueva ley de hidrocarburos, tomando en cuenta que la ley vigente ya ha quedado prácticamente obsoleta. Los departamentos productores reclaman la indemnización. Escuchemos las palabras del vocero institucional del gobierno departamental, Félix Almendras, ampliando este detalle. Si es el tratamiento de la nueva ley de hidrocarburos, ustedes saben que las gobernaciones dependemos en casi el 99% de recursos ligados a los hidrocarburos. Y en ese sentido, hay una propuesta que también hemos avanzado, que es la definición del nuevo cálculo de participación a partir de la aplicación de la ley de hidrocarburos. Solo recordar, esta ley viene de un periodo anterior a la nueva constitución y no se ajusta fundamentalmente en las formas de distribución y en los cálculos que se hacen. Nosotros, a nivel técnico, hemos alegado que el cálculo con el que se nos asigna recursos de regalías no está bien elaborada. Que hay una deuda grande que se tiene con los departamentos productores. Este es un tema que se va a encargar, que también es parte de la propuesta de estas reuniones. La reunión se está desarrollando, reiteramos, entre los gobernadores de Chukisaca y Tarija, obviamente con sus equipos técnicos, para abordar el tema pacto fiscal, el tema limítrofe entre ambos departamentos, pero principalmente una propuesta de una nueva ley de hidrocarburos, tomando en cuenta que la actual, la vigente, está obsoleta según manifiestan las autoridades de ambos departamentos. En el informe de Inurizar Campos, lo hizo la Fide, su que. Gracias, Edwin. Esta reunión se desarrolla en el departamento de Tarija. Amigos, continuamos con más. ILB reporta perjuicio en producción por bloqueo de comunarios de Río Grande. Juan Orellana. Gracias, Gabriela. Buenas tardes al país. Y la presidenta de Yacimientos del Litio Boliviano, Carla Calderón, informó que el bloqueo y movilizaciones de comunarios de Río Grande perjudicó la producción de la planta industrializadora de litio y denunció que se dejó sin energía eléctrica y dotación de agua a este complejo industrial. La funcionaria mencionó que esta jornada se trasladan a Río Grande para entablar el diálogo y responder a las demandas de los comunarios del lugar. Escuchemos. El ministro Maite es realmente unos días bastante complicados que hemos vivido como yacimientos del Litio Boliviano, en el cual hemos sido afectados en varios sentidos, desde la misma producción que hemos tenido que detenerla en alguna de las plantas dentro de nuestro complejo industrial, dentro del ámbito justamente de la provisión de agua que tienen que tenernos el mismo personal para el tema de campamento. En ese sentido, también hemos recibido el reporte de daños que se hubieran recibido dentro de nuestras instalaciones. No solamente con esto se está afectando lo que es la producción de esta empresa estatal, sino también en su momento ha sido aplicada, lo que es también la producción a nivel privado como ha sido aplicada. Han sido realmente momentos bastante complicados. Todo esto, bueno, surgido a través de ciertos antecedentes de que en su momento también lo hemos escarecido, el tema de los procesos de contratación, en el tema mismo de cómo se lleva a cabo toda la parte de medio ambiente y agua dentro de lo que es la empresa, que realmente cumple toda la normativa y reglamentación vigente, ya que esto es una prioridad justamente para la empresa en el tema de preparación de pozos, de la explotación de lo que es el agua y justamente del cuidado del medio ambiente. Han sido días bastante complicados, pero se nos ha aperturado justamente la posibilidad de entrar en diálogo justamente con la comunidad de Río Grande, en la cual ellos hace unos días hicieron el ingreso de un pliego petitorio, lo cual en las siguientes horas lo vamos a discutir, esperando de que siempre llegue a los mejores resultados. En el informe, Juan Orellana Condor y Fidesz Potosí. Bueno, la medida que cumplían los comunarios de Río Grande exigía o exige el cumplimiento de compromisos por parte de yacimientos de litio boliviano, principalmente relacionados al uso del agua. La interrupción vial de la línea férrea impidió la exportación de concentrados de plata, zinc y plomo. Continuamos con más noticias inmediatamente hasta Oruro. Esta tarde, comunarios, además de mineros de Avicaya, se reúnen por denuncia de contaminación. Bueno, Johnny Sarabia. Gracias, Gabriel. Este es un conflicto más que de contaminación, de subsistencia en el fondo. Resulta que comunarios de Totoral Chico, que queda ubicado en el Cañadón Antequera, habían decidido explotar los delaves del distrito minero de Avicaya. El pasado viernes, los mineros de Avicaya irrumpieron y desalojaron violentamente a estos comunarios. La situación es tensa porque estos comunarios, inclusive, han tenido que suspender labores educativas y todo aquello en el sector de Avicaya. Ellos intentan trabajar también porque el argumento es que, lamentablemente, la actividad minera ha dejado las tierras tan contaminadas que ya es imposible pensar en agricultura. De ahí surgió este problema, este conflicto que mantiene una tensa situación allá en el Cañadón Antequera, concretamente en proximidades al distrito minero de Avicaya. Esta tarde, los comunarios de Totoral Chico y los mineros de Avicaya se van a reunir acá en la ciudad de Oruro con mediación del defensor del pueblo y la presencia, además, del Ministerio de Minería. El secretario departamental de Medio Ambiente, Agua y Madre Tierra en la gobernación de Oruro, el ingeniero Olson Paravicini, se refiere precisamente a esta reunión de esta tarde. Hemos convocado para el día de hoy el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Ministerio de Minería, va a estar el defensor del pueblo, la gobernación, los cooperativos de la empresa de Avicaya, van a estar también los afectados por la otra parte de Totoral Chico. Bueno, esperemos hoy día podamos encontrar alguna solución favorable para pasear las aguas y de una vez tener una resolución en este tema, ¿no? Entonces, el día de hoy, por la tarde, nos vamos a reunir y posteriormente daremos las soluciones de este tema. Ingeniero, ¿cuál es el problema de fondo y este problema? El tema son las concesiones, el tema es el trabajo en conjunto, ¿no? Hay unas peleas, hay unas disputas internas que la JAN tiene que solucionar, ¿no? Tiene que poner en orden la JAN y la Comibol. Y entonces, por eso, hemos convocado a las diferentes instituciones para tratar de avanzar. Nosotros, como gobernación, vamos a ser mediadores en forma conjunta con el defensor del pueblo para garantizar... Va a ser clave esta reunión de esta tarde para llegar o posibilitar la pacificación en este sector de Avicaya. Lamentablemente, desde el pasado viernes se han vivido días bastante complicados en ese sector. Grupo Fidesz, Johnny Sarabia Miranda, Oruro. Gracias, Johnny, porque la noticia sí lo amerita. Inmediatamente nos trasladamos hasta Santa Cruz. Avasalladores armados toman propiedad productiva en Guarayos. Richard Arispe, con usted. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todo el país. No es la primera vez que ocurre un tipo de hecho donde gente armada ingresa, toma los predios, incluso mata ganado y golpea a los trabajadores. Recordemos lo que pasó en las Londras, por ejemplo. Este es otro predio productivo. Es la cuarta vez que ingresan al lugar. No los dejan ingresar a los trabajadores. Hay temor porque estas personas encapuchadas han ingresado armados a esta zona. Escuchemos a la productora, Grecia Yucra. Hemos vencido nuevamente a un grupo de 50 personas que han entrado directamente a golpear a los trabajadores, a los estudiantes que tenemos juntos, en el que es libre de la propiedad. Y nosotros nos enteramos a las 9 de la mañana que esta gente haya entrado. Y todos están armados. No podemos salir ni entrar de ese campamento. Es la cuarta vez. El año pasado, el último desalojo del 11 de noviembre. Acá le traje el labrador del desalojo. Estamos con todo. Es una propiedad realmente titulada. Estamos sufriendo la fecha. Tenemos trabajo. Y también ahora nos encontramos escuchando lo poco que ha producido con toda esta sequía. Ahí estábamos escuchando a la productora, Grecia Yucra, que está pidiendo apoyo a las autoridades para poder desalojar a este grupo armado que ha tomado su predio productivo. Y se habla también de dos personas, dos trabajadores que han desaparecido. Esa es la información desde Santa Cruz. Richard. Amigos, pausen la hora del país y cuando retornemos, transportistas del Beni piden construcción de la carretera Cochabamba por el Tivnis para sentar soberanía y no perder territorio. Ya vuelve la hora del país meridiano. Mamita. Sí, mi amor. Seguro estás planeando algo por el Día del Niño, ¿no? Ah, sorpresa. Seguro es algo delicioso porque es hora de comer, ¿no? Ja, ja, sorpresa. Y seguro es pollito porque es mi comida favorita, ¿no? Bueno, sorpresa. Y seguro es pollos Copacabana porque hay un combo especial con juguito y una dona a solo 22 bolivianos. Mmm, qué rico. ¿Es sorpresa? Ellos se dan cuenta de todo. Por eso ya no es una sorpresa que en Pollos Copacabana tengamos un combo muy especial para los pequeños. Pide el combo copito a tan solo 22 bolivianos y disfruta de un día lleno de sabor. Solo en Pollos Copacabana. Como te gusta a ti. La calidad de los productos móvil brinda alta potencia de lubricación para todo tipo de vehículos, protegiendo los componentes y proporcionando una mayor vida útil al motor. Descubra la tecnología móvil para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Mmm, di una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo? Y si te digo que teniendo todo en ti o puedes ahorrar, ¿qué dirías? Deje sin palabras. Ahorra contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad. TV Contigo Sports. Además, todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Píde los 8174000. Cámbiate a la red más rápida de Bolivia. En los U-Class Fit Test Awards. Tigo. Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por TV Sports y los canales ESPN. Para más información ingresa a tigo.com.bo o llamar a las 36611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Eh, mi amor, te presento a mi papá. ¡Epa, epa! ¿Cómo está mi suegrito? ¡Qué simpático panzoncito! ¡Llegó el heredero! A ver, ¿a quién se dedica mi nuevo papá? ¡Ingeniero! ¡Médico! Policía. A veces necesitas mantener tu lugar. Por eso, Nissan Kicks te ayuda a manejar mejor y más seguro gracias a su alerta de cambio de carril que te avisa cuando estás sobrepasando la línea. Esto es Nissan Kicks. Desde $22,490 dólares, con motor 1600 y pantalla táctil en todas sus versiones. Conócelo en nissan.com.bo. Mamita. Mamita. ¿Sí, mi amor? Seguro estás planeando algo por el día del niño, ¿no? ¡Ah, sorpresa! Seguro es algo delicioso porque es hora de comer, ¿no? ¡Ja, ja, sorpresa! Y seguro es pollito porque es mi comida favorita, ¿no? Bueno, sorpresa. Y seguro es pollos Copacabana porque hay un combo especial con juguito y una dona a solo 22 bolivianos. ¡Mmm, qué rico! ¿Es sorpresa? Ellos se dan cuenta de todo. Por eso ya no es una sorpresa que en Pollos Copacabana tengamos un combo muy especial para los pequeños. Pide el combo copito a tan solo 22 bolivianos y disfruta de un día lleno de sabor. Solo en Pollos Copacabana. Como te gusta a ti. No tienes tiempo para cocinar. Cocina chuletas de cerro, Sofía. ¿Tienes hambre después de estudiar? Cocina chuletas de cerro, Sofía. La salvación de todos los días. Chuletas de cerro, Sofía. Prueba la gran variedad de chuletas de cerro, Sofía. La salvación de todos tus días. Encuéntralas en supermercados, mercados y tiendas Sofía Al Paso. En Sofía se confía. Continuamos con... La Hora del País Meridiano. A continuación, un espacio solicitado. Bolivia puede y debe cambiar para mejorar. Mejorar tu economía, tu calidad de vida y las oportunidades que merecemos para vivir mejor. Abramos la conversación de nuevas formas de conducir este país. Soy José Carlos Sánchez y te invito a adquirir mi nuevo libro, Cambio Responsable. Una visión económica, política y social para un gobierno con rumbo. Adquiérelo en www.moviendobolivia.org Este fue un espacio solicitado. Continuamos con más noticias en la Hora del País. Transportistas del Beni piden construcción de la carretera Cochabamba por el Tivnis para asentar soberanía y no perder territorio. Edgar Ramos. Así es, todos los dirigentes principales de la Federación de Choferes del Departamento del Beni, William Baca, aseguraron que para asentar soberanía también se debe abrir la brecha, la construcción de la carretera Sánchez de Mogos Villatunari, Departamento del Beni con el Departamento de Cochabamba, para asentar soberanía aseguró. Tomemos ya la determinación y cambiemos ya ese egoísmo que tenemos, cambien de opinión los corredores del Tivnis, ¿no? Creo que es hora ya de que podamos unir nuestro departamento del Beni con el hermano departamento de Cochabamba y así poder controlar nuestras áreas, nuestros límites que están siendo avasallados. Mientras no tengamos carreteras, no vamos a poder tener el control de esos territorios. De Montegrande hasta el límite del Beni, estamos hablando casi de 70 kilómetros, 65 para ser el exacto, que todavía faltaría construir. Entonces, ese es el territorio del Timni, del que pelean, el que está virgen supuestamente, pero que por necesidad, ahora sí ya lo venían, no tenemos que construir esa carretera. De igual forma que pasa con el Departamento de Centeclus en Piso Firme, también ellos aseguran que van a llegar a una caravana hasta esa región, lo propio pasaría en el Tivnis. El Cofib es de terramatividad. Gracias, y la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del Beni concedió la tutela en favor del gobernador del Beni, Alejandro Unzuete, y dispuso la nulidad de la sesión de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz del 7 de abril en la Comunidad Piso Firme. Respecto a este panorama, el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz acusa a la justicia de parcializarse. Richard Arispe, con usted. Muchas gracias. Buenas tardes al país. Exactamente luego de conocerse esta determinación de la justicia en el Beni, el presidente de la Asamblea Legislativa, Esbón Comatco de Rivera, acusa de parcialización a las autoridades de justicia. Un juez del departamento del Beni ha actuado absolutamente parcializado con los demandantes en este caso. Han decidido anular la sesión que la Asamblea Legislativa Departamental llevó adelante en Piso Firme, siendo que esa sesión no estaba cuestionada. Un juez que ha corregido errores de la parte acusadora de oficio, pero hay un trasfondo mucho más grave aquí. Tenemos un juez veniano que se ha rogado unas facultades de delimitar límites en el territorio boliviano. Él, en su fallo, dice que el Piso Firme está dentro del territorio veniano. Esto se agrada más todavía cuando el viceministerio de Autonomía, que estaba presente en la audiencia, le aclaró que los datos que se encuentran subidos en el CIOT, en el Sistema de Integrado de Ordenamiento Territorial, que está en la página web y que es de conocimiento público, son límites referenciales y que todavía falta de marcarlos. Pero él ya lo da por hecho. Esa es la información que tenemos desde Santa Cruz. Richard, y usted. Gracias. Esta sesión fue cuestionada por las autoridades del Beni, que calificaron como un acto de provocación y generación de tensión entre ambos departamentos. Continuamos con más noticias. Y defensa del alcalde del Torno advierte con procesos y se convoca a sesión para elegir a otro alcalde suplente. Eric Dávila, con los detalles. Gracias, Gabriel. Efectivamente, la defensa del alcalde del Torno, Adiveto Cuellar, quien cumple la detención preventiva por su punto de hecho de corrupción, advirtió al consejo municipal de este municipio que en el caso convoca a una sesión para escoger a otro burdo maestre anunciando procesos penales, teniendo en cuenta que, de acuerdo a su normativa, asegura que el alcalde es el único que puede pedir suplencia o, en este caso, pedir o estar en ausencia pero no por un tema de detención preventiva. En el sentido, ha señalado que la convocatoria ya hecha por el presidente del consejo municipal de este municipio es ilegal y advierte incluso por recorrer las instancias internacionales. Escuchemos justamente qué señalaba el jurista sobre este caso que está debatiendo. Cuando exista la intención de ausencia, debe haber la formalidad. El alcalde debe comunicar al consejo municipal el motivo por el que éste se encontrará ausente y la suplencia que se tenga bien para que el consejo tome oportunidad y de ésta proponga un concejal electo para que éste tome la intención de ser alcalde en suplencia. Pero resulta que, de manera intención, el consejo está preveyendo que con la audiencia cautelar que ésta hubiera definido la detención preventiva del alcalde en Palma Sola, haciendo uso de esta opción del acta de la audiencia cautelar, están preveyendo ellos hacer una sesión de consejo para tomar y elegir al alcalde suplente del consejo. Esto es ilegal, esto no está sujeto a normas y además anunciamos procesos penales porque esto tiene que entenderse es usurpación de funciones, por un lado. También la defensa del alcalde ha confirmado que ya se ha pedido esta detención preventiva y se buscará que se le tiene libertad en la siguiente audiencia. Gracias, Erika. Amigos, pausa en la hora del país y cuando retornemos, hospitales públicos registran largas filas para reprogramación de fichas después del paro. Ya vuelve la hora del país meridiano. Dicen que no eliges a los gatos, ellos te eligen a ti. Eso me pasó con Emilia. Desde que llegó, la palabra solo cobró otro sentido. Con solo su presencia, se llena de alegría mi casa. Solo su suave ronroneo me ayuda a dormir. Solo una mirada de Emilia. Basta para hacer que todo el estrés desaparezca. Y gracias a Podium Cat, alimentarla con la nutrición completa, proteínas, nutrientes, antioxidantes y fibras naturales necesarias solo cuesta dos bolivianos por día. Podium Cat, la alimentación completa que tu gato merece. Mamita. Sí, mi amor. Seguro estás planeando algo por el Día del Niño, ¿no? Ah, sorpresa. Seguro es algo delicioso porque es hora de comer, ¿no? Sorpresa. Y seguro es pollito porque es mi comida favorita, ¿no? Bueno, sorpresa. Y seguro es pollos Copacabana porque hay un combo especial con juguito y una doma a solo veintidós bolivianos. ¡Mmm, qué rico! ¿Es sorpresa? Ellos se dan cuenta de todo. Por eso ya no es una sorpresa que en Pollos Copacabana tengamos un combo muy especial para los pequeños. Pide el combo copito a tan solo veintidós bolivianos y disfruta de un día lleno de sabor. Solo en Pollos Copacabana. Como te gusta a ti. Siempre Salud festeja a los niños abriendo las puertas de la clínica este sábado trece de abril con los servicios de pediatría, odontopediatría y fisioterapia pediátrica. Siempre Salud está con los niños. Contáctese al 789-31-889-216-7751. Estamos en Calle Sucre, Esquina, Genaro, San Ginés. Siempre Salud. Multiconsultorios de especialidades médicas. La calidad de los productos móvil brinda alta potencia de lubricación para todo tipo de vehículos, protegiendo los componentes y proporcionando una mayor vida útil al motor. Descubra la tecnología móvil para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Mamita. ¿Sí, mi amor? Seguro estás planeando algo por el Día del Niño, ¿no? ¡Ah, sorpresa! Seguro es algo delicioso porque es hora de comer, ¿no? ¡Sorpresa! Y seguro es pollito porque es mi comida favorita, ¿no? Bueno, sorpresa. Y seguro es pollos Copacabana porque hay un combo especial con juguito y una doma a solo 22 bolillanos. ¡Mmm, qué rico! ¿Es sorpresa? Ellos se dan cuenta de todo. Por eso ya no es una sorpresa que en Pollos Copacabana tengamos un combo muy especial para los pequeños. Pide el combo copito a tan solo 22 bolivianos y disfruta de un día lleno de sabor. Solo en Pollos Copacabana. ¡Como te gusta a ti! Si un chip Tigo hablara... ¡Uf! Estoy cansadísimo. Le descargué code a Juan a toda velocidad. ¿Sí? Yo subí tic-tac más rápido que nunca. Pues yo cargué rapidísimo un podcast a YouTube. Yo hice que Carla entre rápido. ¡Cámbiate a la red móvil más rápida de Bolivia! ¡Y recibe con tu nuevo chip hasta 5.000 megas! ¡Activando y recargando en tu nueva línea prepago! ¡Tigo! Promoción navega del 29 de enero al 30 de abril de 2024. Entrega de regalos hasta el 2 de mayo de 2024. Aplican condiciones. Más información en Asterisco 611 y www.tigo.com.bo Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Continuamos con... La Hora del País Meridiano. Llega la nueva hamburguesa de pollo crocante a Pollos Copacabana. Si te encanta el pollo y amas la hamburguesa, disfruta el sabor que los une. Solo en Pollos Copacabana. ¡Como te gusta a ti! La Hora del País Presenta el Panorama Internacional Una nueva gira para el Papa Francisco. El Vaticano anunció el viernes que el pontífice visitará Indonesia, Papua, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur entre el 2 y el 13 de septiembre. Será su viaje número 45 al extranjero como Papa y el más largo desde su elección en 2013. La gira se anuncia ambiciosa para el jefe de la Iglesia Católica de 87 años, ya que implica más de 30 horas de vuelo, un desfase horario de 8 y una serie de encuentros y misas. Será el primer viaje al extranjero en un año para Francisco, cuyos numerosos problemas de salud en los últimos meses lo obligaron a anular varios compromisos. El pontífice también ha manifestado su deseo de visitar Argentina, su país natal, a donde no ha viajado en sus 11 años de papado, aunque el Vaticano no lo ha confirmado ni se ha definido una fecha. Francisco prevé tres viajes próximamente dentro de Italia, el primero de ellos a Venecia, el 28 de abril. Evacuaciones masivas en la ciudad rusa de Orenburgo Las autoridades tomaron la medida ante la crecida del nivel del río Ural, que ha provocado importantes inundaciones en esta zona al sur del país, fronteriza con Kazajistán. El alcalde de la localidad de medio millón de habitantes calificó la situación como crítica y pidió a los habitantes que salieran de sus casas inmediatamente. El nivel del río Ural superó por más de dos metros el umbral considerado crítico por las autoridades. Las inundaciones que afectan también al vecino Kazajistán se deben a las fuertes lluvias combinadas con el rápido aumento de las temperaturas que derritió la nieve y el hielo que cubre ríos y arroyos. Más de 10.000 personas han sido evacuadas de la región de Orenburgo, donde las autoridades estiman que hay unas 11.700 casas inundadas. Otras han tenido que hacer lo mismo en la región de Kurgan, más al este, y de Tomsk, donde el feroz caudal del río Tom amenaza a varios pueblos. Por otro lado, los funcionarios locales aseguraron que la situación estaba mejorando en Orensk, la segunda ciudad más grande de la región de Orenburgo, inundada tras la rotura de una represa. En esa zona, el nivel del río Ural que la atraviesa estaba bajando. La Hora del País presentó El Panorama Internacional Ya vuelve La Hora del País Meridiano Tu flica tu saldo hasta 10.000 bolivianos cada semana o gana 100.000 bolivianos cada mes y también un millón de bolivianos en julio 2024. Ahorra en tu cuenta gana doble y por cada 100 bolivianos aumentas tus posibilidades de ganar porque cuando ganas la gana doble se nota. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Esta entidad es supervisada por ASFI. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿lobo estás? Estoy tratando de averiguar tus contraseñas para hacer pagos desde tus cuentas bancarias. Cuídate del lobo y solicita tu seguro máxima protección de Banco FIE en cualquiera de nuestras agencias. Protege todas tus cuentas de ahorro y todas tus tarjetas de retiros y compras no autorizadas en Banca Móvil Banca por Internet cajeros automáticos tiendas e Internet Banco FIE eres tú el seguro máxima protección cuenta con el respaldo de la Boliviana Sea Cruz de Seguros y Reaseguros S.A. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros ABS Esta entidad es supervisada por ASFE Los obreros Ingenieros Los viajeros Los aventureros Profesores doctores micreros Las amas de casa y también motoqueros En realidad creo que el mundo entero Para el trabajo necesitan internet primero Incluso yo que solamente soy rapero Necesito estar siempre conectado para hacer lo que yo quiero ¡Contigo! Continuamos con La Hora del País Meridiano Más noticias El ministro de Obras Públicas presenta denuncia contra la facción radical del MAS Los acusa de liderizar Red Delincuencial Carlos Mercado Gracias Gabriel Esta jornada El ministro de Obras Públicas Edgar Montaño ha dado diferentes hechos de amenazas que habría recibido su persona y también su familia y otros renovadores Ante eso ya se ha presentado la denuncia ante el Ministerio Público y existen los primeros resultados Se ha hecho un estudio de los celulares de donde se habrían enviado estas amenazas y se ha identificado a un ex militar quien habría sido además el guardaespalda del ex mandatario Evo Morales representado en su momento también a raíz de otros hechos por el señor Nelson Cox él manifiesta que trata del ex militar Covarrubias que también en Cochabamba ha tenido varios procesos esto es lo que señalaba El que hace las amenazas es el señor Zurín Ziver Covarrubias García ex militar del ejército ex seguridad de Evo Morales este señor hizo huir de Bolivia hacia la Argentina a la niña Noemí este señor ha sido defendido por el señor Nelson Nelson Cox hay una comunicación estrecha con la radio Causachuncoca entonces estamos hablando de una red criminal Estas han sido las acusaciones que ha brindado el ministro además señalando que ya hay una investigación que se está llevando adelante desde la facción radical han rechazado estas declaraciones la senadora Lucy Escobar ha desmentido que exista una red delincuencial dentro de la facción radical y más bien le han pedido al ministro que trabaje en su gestión estas palabras Por supuesto que no nosotros no somos delincuentes nosotros no somos mentirosos nosotros no fabricamos casos como ellos lo hacen y están acostumbrados y al tener el poder al tener el sartén por el mango ellos piensan que pueden hacer lo que quieran no respetan la independencia de poderes está cooptado totalmente por corrupción por favoritismos políticos y eso lo estamos viendo día a día así es que más bien un ministro de obras públicas dedíquese a trabajar realmente sea serio cambiamos el panorama noticioso y para la senadora rec yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos tiene responsabilidad en conflicto de cisterneros Richard Arispe muchísimas gracias buenas tardes continúan las repercusiones en referencia a la muerte de cisterneros en el Paraguay se pronunció la senadora Centa Rec escuchemos el deceso de cinco choferes de camiones cisternas fue un hecho muy grave donde involucra a la petrolera yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos así ellos pretendan deslindar responsabilidades diciendo que es un servicio terciarizado pero en definitiva hay responsabilidades porque el testimonio en primer lugar de los camioneros es que permanecieron aproximadamente 30 días cerca de 30 días en el Paraguay en condiciones infrahumanas porque no podían cargar sus camiones cisternas debido a que Bolivia yacimientos no había pagado el combustible que se tenía que transportar esto es una misión imposible o sea imposible que las o sea las empresas terciarizadas pues no saben sus fechas en que tienen que ir reciben sus órdenes correspondientes y en Paraguay se le negó la posibilidad de transportar el combustible de que le den el combustible gracias continuamos en Santa Cruz pero cambiamos de noticia los hospitales públicos registran largas filas para reprogramación de fichas Eric Távila gracias Gabriel la mañana lluviosa que se ha registrado en Santa Cruz hasta ahora la tarde continúa esta copiosa lluvia muchos pacientes han decidido madrugados para buscarse atendidos y su atención en América después de tres días de paro continuo por parte del sector médico muchos de ellos aseguran que ya llevan más de un mes viniendo a reprogramar sus atenciones y lamentablemente no les queda de otra que continuar retornando estamos esperando a ver si hay algo que es tan necesaria a la salud son los que sufren un médico especialista igual que tenemos que reprogramar porque tenemos que volver nuevamente ya estamos con este tema hace tres meses y cada vez hay que volver y hay que volver a hacer reprogramar y se acumula el tema de los enfermos de los pacientes que tenemos que ser atendidos y de verdad perjudican aunque se den cuenta del daño que están haciendo esta salud se registra paros cada semana lamentablemente ya sea por el sector médico o los trabajadores de salud quienes exigen diferentes demandas y lamentablemente los pacientes terminan siendo los más perjudicados con este informe volvemos a estudio Gabriel gracias gracias los médicos se reunirán hoy en Santa Cruz para definir nuevas medidas de protesta en contra el proyecto de ley 035 incluso no descartaron un paro general indefinido continuamos con más esta vez desde Cobija programa de malaria el ministerio de salud prioriza recursos y estrategia en la lucha Juan Carlos Paredes gracias Gabriela el programa de malaria el PNUD y el ministerio de salud se han reunido y están haciendo un análisis y también están trabajando la estrategia para la lucha contra la malaria una enfermedad endémica que tenemos acá en nuestra región de la misma manera también se están priorizando los recursos económicos que se tienen que emplear en una campaña contra esta enfermedad aquí en esta región amazónica según así lo ha señalado el doctor Cristian Soruco epidemiólogo de Pando son recursos que lo da el Fondo Mundial a través del PNUD entonces esto es importante para nosotros porque sin estos recursos lamentablemente no se podría avanzar con lo que es el control de la malaria en nuestro departamento y en Bolivia porque el PNUD también apoya justamente a todas las actividades de malaria entonces es así que se está trabajando y bueno esperemos que damos a buenos resultados y a un buen presupuesto para que podamos se está debatiendo ¿no? se está debatiendo viendo priorizando actividades que estén dentro del marco del componente de malaria Grupo Fides Juan Carlos Faredes Cobija Ya vuelve la hora del país meridiano hay deterioros en la base de la economía el gobierno en lugar de generar programas y proyectos se ha quedado sin oxígeno no está bien la economía dicen que todo está mal que viene una crisis dicen que no tenemos apoyo pero mientras ellos dicen nosotros hacemos construimos futuro sembramos para que mañana no falte en nuestra mesa brindamos esperanza nos impulsamos con energía renovada con techo propio con calor en los hogares andamos por buenos caminos porque nosotros creemos y ellos también creen en nosotros el trabajo la perseverancia la voluntad que tiene el gobierno nacional hace posible que sigamos entregando obras pese al boicot económico que nos hacen por intereses mezquinos políticos personales individuales digan lo que digan nosotros hacemos gobierno del estado plurinacional de Bolivia ministerio de la presidencia viceministerio de comunicación los obreros ingenieros los viajeros los aventureros profesores doctores micreros las amas de casa y también motoquero en realidad creo que el mundo entero para trabajo necesitan internet primero incluso yo que solamente soy rapero necesito estar siempre conectado para hacer lo que yo quiero contigo velocidad calidad cobertura siempre con mi tigo tengo conexión segura paso por el valle por los llanos y la altura y no me quedo sin señal oye que locura se parte de la red móvil más rápida de Bolivia en los Zucla Speedtest Awards tigo más información en tigo.com.com.bo barra cobertura continuamos con la hora del país meridiano continuamos con más noticias en la hora del país y bomberos envía personal a la ciudad de La Paz para reforzar la búsqueda de Odalis Gary y Cárdenas con los detalles gracias Gabriela la unidad de bomberos caracoles de la ciudad de Potosí luego de recibir órdenes del comando general de la policía ha decidido enviar un contingente que coadyuvará en la búsqueda y rescate de Odalis allá en los Yungas pero quien nos va a dar más detalles es el director de bomberos el coronel Limber de Choque por disposiciones de nuestro comando general el personal fue a hacer el apoyo correspondiente en la búsqueda de La Paz más propiamente en los Yungas donde hasta el día de hoy continúan y el día de mañana se enviará otro contingente especialista en búsquedas de personas las cuales se constituirán al lugar para continuar esa búsqueda y con la esperanza de encontrar es así muy bien lo dijo usted que tenemos técnicos profesionales reconocidos a nivel Sudamérica y uno tenemos a nivel de todo lo que es bombería a nivel de todo lo que hablamos los conocimientos como instructor y aprobado también por la CIFSI cuatro ya están allá y van a ir otros cuatro más tenemos un punto de comando allá el punto de comando da las directrices y tareas de trabajo las cuales es la búsqueda la búsqueda y el objetivo es encontrarla retornamos a la paz trabajadores municipales se paran y marcharán desde el lunes por presunta vulneración a derechos laborales apolinar pacíficos gracias gabriela buenas tardes oyentes de cides en todo el país y funcionarios de las unidades descentralizadas de la alcaldía municipal de la paz anunciaron paro indefinido y movilizaciones a partir de este lunes en protesta a la supuesta vulneración de derechos sociales y laborales dirigentes del sector denuncia vulneración al fuero sindical acoso laboral y otros atropellos de parte del municipio paseño lamentan la falta de convocatoria al diálogo de parte de las autoridades de la alcaldía paseña basta de tanto acoso laboral estamos cansados del menosprecio a nuestros funcionarios estamos aquí presentes los ocho sindicatos municipales unidos vamos a lograr que nuestros derechos se despejen no vamos a permitir que se vulneren más los derechos el fuero sindical está siendo pisoteado por este alcalde quienes pagan este sector estamos en el terminal de voces guardias emadías la paz limpia comacatari administrativos sacachuros a partir del día lunes empezamos con los parros movilizados hasta la buena ciudad es un parro indefinido los funcionarios municipales recibieron esta jornada el apoyo de la central obrera departamental de la paz quien también participará de las protestas de este sector a partir del lunes Apolinar Paco Grupo Fidesla Paz dejamos de lado ese tema y nos trasladamos hasta Sucre Dircavi recupera 129 mil dólares en subasta de 21 vehículos incautados al narcotráfico Mijael Ortega gracias Gabriela buenas tardes a todo el país luego de que se procedió con la subasta de 21 vehículos que fueron incautados en el primer trimestre a delitos del narcotráfico Dircavi logró una recaudación económica de 129 mil dólares esta monetización permitirá destinar estos fondos para reforzar los trabajos que tiene la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico y también otras reparticiones de seguridad ciudadana así lo indicó el responsable de Dircavi Efraín Cruz que el día de ayer los 21 vehículos se ha podido subastar se han llevado uno por uno en cada acción de la cual se ha podido monetizar había el 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 tope de 70 mil 500 dólares se ha sobrepasado eso y formar a la población que no queda ni un vehículo en este primer trimestre y se ha podido monetizar 129 mil 700 dólares eso quiere decir que el trabajo conjunto con ustedes y todos los medios de comunicación se ha podido lograr este objetivo ayer se ha dado más de 500 600 personas citas en el auditorio de la Villa Bolivariana estos recursos justamente es para ir a estos fondos los recursos que se recaudan en estas monetizaciones es cada día creo que los recursos va también a lo que viene a equipamiento de la FLCN también a la Fiscalía como también a DIRCAB es un éxito total que la primera monetización Mijael Ortega Salazar Loyola Pide Sucre gracias y 514 toneladas de productos de contrabando fueron comisadas por la aduana en el departamento de Potosí Gary Cárdenas nuevamente con usted gracias Gabriela el gerente regional de la aduana de Potosí Alex Mamán informó que en los primeros tres meses de la gestión se logró el comiso de 514 toneladas de productos de contrabando generando una afectación económica a los contrabandistas en más de 13.7 millones de bolivianos esta mercancía representa 514 toneladas que han sido realizadas el comiso en diferentes lugares del departamento las mercancías que podemos observar en el recinto de la aduana de interior de Potosí fueron comisadas en proximidades de la ciudad de Potosí donde camiones estaban tratando de pasar lo que es este punto de la ciudad para poder llegar hasta Cochabamba y La Paz adicionalmente también tenemos el comiso de la mercancía que es ropa usada que ha sido resultado de allanamientos en domicilios donde estaban almacenando esta mercancía los vehículos se presentan 113 toneladas que han sido valoradas en 9 millones de bolivianos sin embargo la mayor cantidad de mercancía comisada en el primer trimestre son 410 toneladas de mercancía entre alimentos bebidas alcohólicas que han sido comisadas en el primer trimestre valoradas en más de 13.7 millones de bolivianos que han sido afectados al contrabando desde la villa emperial Gary Cárdenas Fides Potosí ya vuelve la hora del país meridiano respóndeme estas preguntas si, te hablo a ti ¿te gustaría tener un plan con wifi rápido? ¿y un plan con megas ilimitados? di una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar ¿qué dirías? deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad TV Contigo Sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados píde los 817 4000 cámbiate la red más rápida de Bolivia en los Zucla Speed Test Awards Tigo todo en un solo plan hace referencia al plantico total inicial y todo el fútbol nacional internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN para más información ingresa tigo.com.bo o llamar a las 31611 esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT hay deterioros en la base de la economía el gobierno en lugar de generar programas y proyectos se ha quedado sin oxígeno no está bien la economía dicen que todo está mal que viene una crisis dicen que no tenemos apoyo dícese pero mientras ellos dicen nosotros hacemos construimos futuro sembramos para que mañana no falte en nuestra mesa brindamos esperanza nos impulsamos con energía renovada con techo propio con calor en los hogares andamos por buenos caminos porque nosotros creemos y ellos también creen en nosotros el trabajo, la perseverancia, la voluntad que tiene el gobierno nacional hace posible que sigamos entregando obras pese al boicot económico que nos hacen por intereses mezquinos políticos, personales, individuales digan lo que digan nosotros hacemos gobierno del estado plurinacional de Bolivia ministerio de la presidencia viceministerio de comunicación juguemos en el bosque mientras el lobo no está lobo está estoy tratando de averiguar tus contraseñas para hacer pagos desde tus cuentas bancarias cuídate del lobo y solicita tu seguro máxima protección de Banco FIE en cualquiera de nuestras agencias protege todas tus cuentas de ahorro y todas tus tarjetas de retiros y compras no autorizadas en banca móvil banca por internet cajeros automáticos tiendas e internet Banco FIE eres tú el seguro máxima protección cuenta con el respaldo de la boliviana Cia Cruz de Seguros y Reaseguros S.A. este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros ABS esta entidad es supervisada por ASFE si un chip Tigo hablara uff estoy cansadísimo le descargué code a Juan a toda velocidad ¿sí? yo subí Ticdón más rápido que nunca pues yo cargué rapidísimo un podcast a YouTube yo hice que Carla entre rápido cámbiate a la red móvil más rápida de Bolivia y recibe con tu nuevo chip hasta 5.000 megas activando y recargando en tu nueva línea prepago Tigo promoción navega del 29 de enero al 30 de abril de 2024 entrega de regalos hasta el 2 de mayo de 2024 aplican condiciones más información en Asterisco 611 y www.tigo.com.bo actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos empresa regulada y fiscalizada por la ATT continuamos con la hora del país meridiano continuamos con más noticias en la hora del país nos trasladamos hasta Santa Cruz un niño vendedor de helado que sufrió el robo de su de estamos con Erick Dávila un niño un niño vendedor de helado que sufrió robos recibió ayuda humanitaria de la policía Erick con usted gracias Gabriela la ayuda humana policial al niño vendedor de helado que fue asaltado con arma blanca la anterior semana y le robaron toda la venta del día hoy la institución policial le hizo entrega de un celular uniforme escolar material de escritorio y juguete a la familia del niño heladero que fue víctima de este robo el comandante departamental de policía coronel Hernán Romero así manifestaba para los dos niños que han sido muy conocidos y virales en las redes sociales por el trabajo que desarrollaban y por el inconveniente que han sufrido tomando entrevistas con ellos nos hacían conocer de las necesidades a sus gentes que manifestaban de que no tenían un uniforme para poder ir a pasar clases a sus escuelas y un celular por cuanto no tenían para poder conectarse a la red y poder desarrollar sus labores académicas en su escuela entonces el gasil de ayuda social el brazo social de la policía juntamente con Mayor Trujillo y personas nos hemos movilizado y bueno hemos logrado gestionar y conseguir aquello que ellos necesitan Grupo Cides Juan Carlos Paredes Cobija Gracias Juan Carlos continuamos con más noticias Aldeas Infantiles tiene a su cuidado 17 niños y adolescentes víctimas de feminicidio y advierten que faltan políticas públicas Juan Orellana con usted Gracias Gabriela no hay políticas públicas que garanticen el bienestar de los niños y adolescentes que son directamente las víctimas de los feminicidios en el departamento de Potosí según manifestó Tubeiza Sosa gerente de Aldeas Infantiles SOS de acuerdo a su reporte 5 niños y adolescentes víctimas de feminicidio son atendidos directamente por las aldeas Sosa y también se hace seguimiento a otras 17 víctimas de feminicidio que viven con su familia ampliada pero que a través de sus programas están pendientes de su desarrollo escuchemos nosotros en la aldea actualmente como tal tenemos estamos atendiendo 84 niños y adolescentes ¿no? no estoy hablando de 5 niños y adolescentes que tenemos ahí en la aldea que se nos ha derivado de la fiscalía y lamentablemente ellos son el resultado de la muerte de su madre un feminicidio que se ha dado el papá actualmente está en la cárcel y ellos están con nosotros también tenemos otro servicio que se llama el servicio de familia ampliada que lo hemos articulado conjuntamente el CDG y en ese servicio cuando digo familia ampliada me refiero a que están abuelos tíos a cargo de los niños y justamente son esos niños niños que han sido víctimas de feminicidio o sea son niños que estamos atendiendo estamos atendiendo alrededor de 17 niños con esas características en ese servicio porque justamente al fallecer la mamá y el papá automáticamente entra a la cárcel bueno los niños quedan totalmente desamparados sin necesidad de políticas públicas sin duda sin duda porque miren nosotros como le decía a veces los adultos seguimos con una idea bien adultocentrista quejándonos a veces de los niños pero no nos damos cuenta que realmente no están bien nuestros niños estamos siendo realmente vulnerados en sus derechos más elementales en el informe Juan Orellana Condor y Fides Potosí gracias retornamos a La Paz y Madres de Familia denuncian que los niños están desprotegidos Apolinar Paco gracias Gabriel 73 centros infantiles en La Paz y El Alto están cerrados desde la pandemia del coronavirus así lo ha denunciado la Asociación de Derechos por la Infancia y la Adolescencia la representante de esta entidad Victoria Juan que en el Día del Niño pide a los municipios de La Paz y El Alto de abrir estos centros infantiles para que los menores estén resguardados y no abandonados a su suerte a la población en general a los padres y madres de familia nosotros solicitamos que por favor que críen con mucho amor y cariño a sus niños porque lamentablemente hoy se está vulnerando los derechos de los niños se ve día tras día que hay mucho maltrato de violaciones abandono o herfandad nosotros como padres y madres de familia de La Paz y El Alto lo que estamos solicitando es que se abran los centros infantiles aquí en la ciudad de La Paz que se han cerrado antes de la pandemia 73 centros infantiles en La Paz y El Alto 85 centros infantiles y como madres de familia estamos solicitando que se reabran estos centros para atención a la niñez porque lamentablemente en Bolivia no existen políticas públicas de desarrollo humano la situación de defensa de los niños y niñas del país denuncia además el incremento de la criminalidad en contra de los niñas y niños del país Chapolinar Paco Grupo Fides La Paz Gracias Apolo continuamos con más noticias establecemos contacto directo con Rocío Chávez hasta inmediaciones del penal de San Pedro de La Paz Marcel Rivas el ex director de migración saldrá hoy del penal de San Pedro para cumplir su detención domiciliaria Rocío con usted Gracias Gabriela buenas tardes a todo el país en efecto un panorama particular el que se está viviendo hoy en puertas del penal de San Pedro para ver que policías y medios de comunicación se han hecho presentes acá justamente para la cobertura de lo que será la salida del ex director de migración Marcel Rivas quien esta mañana el abogado de Marcel Rivas el señor Carlos Brito ha confirmado a Radio Fides que en efecto la ex autoridad va a salir de prisión esta tarde Rivas se encontraba recluido en la cárcel se encuentra todavía recluido en la cárcel de San Pedro de la paz pese a que el pasado catorce de marzo un juez le ha concedido detención domiciliaria esperaba abandonar San Pedro tras la conclusión de los trámites para cumplir con esta determinación de la justicia Rivas fue detenido en noviembre de dos mil veinte por presuntamente haber favorecido a la huida de los ex ministros Fernando López y Arturo Murillo este proceso por el cual fue absuelto mientras que existía otro juicio por la emisión de supuestas irregularidades en alertas migratorias mismo que bueno ya tiene sentencia por este proceso de hecho ya la ha vencido y están esperando justamente la salida de la ex autoridad tras concluir con la sentencia por este caso sin embargo pese a que nos había comentado la autoridad de la defensa de la defensa de Marcel Rivas que iba a salir hoy a mediodía todavía no hemos advertido la salida de la ex autoridad estamos esperando justamente para la cobertura periodística y para conocer los detalles de esta cesación a la detención preventiva y traslado con detención domiciliaria a una zona en la zona sur de la ciudad de La Paz es donde Marcel Rivas va a cumplir con su detención domiciliaria ese es el panorama que tengo Gabriela desde San Pedro de La Paz Muy bien entendemos que existe movimiento en inmediaciones del penal Rocío Exacto Gabriela exacto hay un contingente policial han salido policías justamente a ver la zona a patrullar la zona alrededor de la zona entiendo que justamente se debe al protocolo de seguridad que van a cumplir